a quien viene quien viene me dice otra vez me cago en la puta yo sé me voy un segundito que no puedo ni del chat pero es bien difícil es bien difícil es que lo tienes que coger hay que lanzarla más más arriba y se metiendo otra vez porque me parece increíble no está vacilando es casi imposible este desafío creo que es darle un tiro en el aire no creo tío que iba bien no creo tío se me escucha mi grito no se puede no se puede si lanzamela muy al aire así volando de pasarse de nuevo porfa y voy a hacer un tiro con la escopeta a ver si así funciona vale dime que se ha puesto la miniatura vale si continuamos que si no nos pasase nada lo siento bueno es que yo ni le he dado ni nada o sea increíble está complicado este desafío no importa no pasa nada imposible a ti te va bien el directo no jose volverle a darle like por favor ahí está vale disparar disparar si era disparar era disparar comiste asado no leoporrum yo se tomo vendas vale gracias jope castillo tengo ya el mando hecho hecho caquita vale me lo juro que si tenía que agarrar iba a ser más difícil que escribir muchísimas gracias por suscribirte adriana bueno pues nada bienvenida los que ha habido el ligante por favor volverlo a dar que se me hace no yo ha pasado a lo de ese tío aquí ha explotado de la gasolina y me muerto desde por los 9 por los 9 la gente de cuando se va a pecher 5 la peste 5 sale el 19 de noviembre en europa donde chupa donde chupa para para conseguirlo vale y tengo que también consumir objetos para buscar o sea el recreativo no pero no creo que es para mí porque yo estoy en la segunda fase del bueno en ese tío hola que vamos a hacer martínez joder se me tiene que dime bonito me está diciendo por aquí un seguidor de argentina que si puede reaccionar a duki a duki tiene algún nuevo tema o que tiene algunos temas lo ponemos sin problema lo relacionado de bonito a ver tengo la relación que subí del nuevo de ayer de la nueva sesión en un chapa cercano la paso por el chat hola paula que voy a salir de clases yo acabo de iniciar un directo y se me ha cerrado por la cara y está dando problemas de conexión y lo he iniciado de nuevo no aquí aquí tengo gente chavales volverle a darle por favor yo no tengo arma te diría yo no era uno estaba perdidísimo en el coche nada pero pero ya va bien no si es famoso de poder racionar a él siquiera algunos temas aquí en un vídeo sí pero pero tienen los nuevos son ya los los que tenía de antes porque los tenía de antes reaccionado porque me lo he visto casi todas ahora bueno que duki mola vale aquí hay gente en el vídeo de pt el de la máscara era tú sí era yo el de la máscara hola shargamer y me ha ido es alguien me viene de mi parte gracias alguien por pasarte al canal de juanito y todos vienen de tu parte de la cosa que ayer hoy ya tenemos que dar en el directo muchísimas gracias y en la primera partida y los otros a mí por favor esto por acá una primera valida más fe y duro si acaban de salir justo hace 20 minutos adriana alejandro se me hace el directo he vuelto o sea si cualquier cosa se me vuelve a cerrar avísame por favor por disco por lo que sea lo necesito para poder lo que estaba diciendo eso subía antes la nueva sesión de bizarra punto con eso por si alguien quiere pasarse de mi directo y tal la subí la voy a pasar por el chat otra vez por 400 pero ahí va tenéis el indirecto para verse no estaba no está nada mal está muy bien un artista pequeñito pero bastante bastante bien se producen de novedades que ya reaccionamos anteriormente estoy marco con los de estas quietos de ver por favor que no me vea esta gente a tres espectadores gracias cuando intentan ir para acá que está súper lejos donde vas si no es que estoy por un chopa me encanta se para únicamente para comentar bonito está haciendo el smr porque ni que estuviese yo aquí en el micro y eso me acabo de desconectar pero voy a conectar a jugar for night porque sé que suena pesado pero por favor pasarse por el vídeo que subía antes de la nueva sesión de el vizas a dar del no hay o que sea tuviese muy bueno está muy bien la sesión lo subía hace unas cuantas horas para hacer que se pueda conducir bueno ya por dios por dios por dios por dios por dios por dios vale mejor leerlo desde aquí no cuando pulsa las teclas del teclado siempre me dicen lo mismo no sé cómo llamar de roberto fus bueno da igual la cosa siempre me dice lo mismo que las teclas del teclado hace que la gente se duerma o sea cuando me viene un otaku empieza con su ipad arriba hace que la gente se ss se relaje no sé siempre dice lo mismo siempre bueno vamos a ver no regalarme un baile hemos también yo no regalo cosas porque si tuviese que regalar algo a todas las personas que me lo piden ahora mismo no tendría dinero ni para ni para qué os lo prometo es que lo que tenemos que hacer exactamente hola lautaro los robots de aquí abajo juntarán pues seguramente porque es daño sabéis lo que sería tener un micrófono de estos que sean súper sensibles y poder hacer a ese mes con el lo que quieres es el pedo quiere hacer daño con los con el chopa con los los que me está dando a la vez me han reventado de un segundo de un segundo todo yo no le voy a disparar porque hay que matar con que va que va que va que va espérate el mundo hay que bajar y anthony y tirao tengo que bajar 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 que me va que lo crees que los robots se están tío que me han hecho está están chitas pero pero por favor en serio es que yo lo robó es la sensación de un segundo como concentrar la negra es la que más otaku del mundo bueno la más otaku del mundo no diría yo pero sí que es verdad que hemos sufrido en el torneo bastante tendremos que flexear un poco ahora con ella claro hombre ya que la tenemos ayer sufrimos como que se inflige daño con escopeta vale hay que rematar con escopeta recuerden y aquí tengo de esto y 822 su gracia gente yo no sé cuántos somos pero gracias a ella el chopp ha destruido sí como que me reventó un poco en la cara un poquito me hizo pum hay otro chopp en pantano pero están ahí aquí hay aprovechando que hay siete chavales utilizarlas vale porque es otro desafío que no veo ahora es el estamos ayudando a ser pedos creo no vayas la por favor venga puede pasar algo más la problemas de conexión se me cierra el directo lo vuelvo a iniciar que a mí no pasa hostia vale aquí no 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 es una seta aquí 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 se está me lo tengo loco mi amigo y apenas enteramos vimos que era con poderes y nos fuimos No sabía cómo iban estos torneos Toma Toma chavales, echados estos si queréis Te vas a comprar el pack de Joker Yo sí porque la king es tan chida y no el pavo Seguramente me compre el pack de Joker Porque me gustan mucho las skins Y aparte de esto, te traen el pavo Me voy a intentar meter acá Para curarme un poco, aunque sea Para curarme Por favor En la descripción, hostia, eso no lo he leído En la descripción está el enlace para unir a Discord, cierto Si podéis copiar link y ponerlo Directamente sería Vamos, macetas, macetas Macéticas Imaginaos este fusil si tuviese 30 balas como todos, o sea, sería Demasiado Ya, el de Stark, dices Sería una locura Demasiado Aparte de que te dan 3 skins en el pack del Joker Directo, tío Sentime tiene que cerrar, de verdad Se te ha cerrado otra vez, joder No, no, ahora no, antes Ah, vale Ya la gente ha dicho Bueno, pues se ha cerrado, pues ya está Acabo en la puta madre Hay que pescar peces Hay que pescar peces, eh Bueno, yo soy buena, bueno A ver que no me venga nadie, please Ya pues sí ¿Cañas de pescar hay por ahí? Ala Eh, sí Creo No, 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 no No, no, no No, no hay Vale Una cosa, gente La skin ayer se conseguía con su mochila Lo que pasa es que la mochila no la tengo puesta Porque no me gusta mucho, sinceramente Porque es como un holograma De los que dieron gratis en las navidades pasadas De Star Wars Solo que con el icono de la vida negra Porque símbolo Ah, vale, el Fortnite, tío Ahora 60, ¿no? 22, vale, me han disparado de... ¿De dónde, Juan? Vale, de aquí, aquí, aquí hay un pavo Debo pescar un poco, eh Vale, gente, un momentito Que aquí hay personas Cuidado, que tormenta está apuntando desde el fondo Sí, vale 32 Vamos a centrarnos en estas personas Sí, yo voy con CP2 Que tiene los puestos No, hombre, no No, CP2 Voy ahora, eh Pesco estos más y ya No, 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 no Esta una, vale Esta una, vale Esta una, vale Ya me falta uno y voy, eh Cuarto Muerto No, pero aquí no construye No construye No construye ahí No, no, una bala No fastidies, tío No fastidies, tío Esta una maldita bala, tío, bro No me lo puedo creer Nah, estoy malísimo Tendría que haber Se tiene que poder construir en esa zona, tío No me deja poner palet Aquí está la tarjeta de CP2 Eh, sí Supongo que sí Leoporrum Si me cae muy bien No tengo, no tengo Escompete Oh, fuck Te lo puedes cargar igual Está muy tocado Nah Nah, te lo matas, te lo matas Ole Jeiss, vale Eh Ahora pido la tarjeta de CP2 Hola, Dylan ¿Me puedo unir? Sí, claro Después cuando hay un hueco Te puedes unir sin problema Hola, Fuzzi Vengo de parte de Juanito Muchísimas gracias, Fuzzi Por venir de parte de Juanito Y, tío, gracias por pasarle Las tarjetas, cuidado Aquí hay pescaditos Eh Tío, no, vayan a curar Tienes que curarnos ya, eh Porque se va a cerrar el punto, ¿ok? Guau, 50 segundos Pero, tío Que es De verdad Aquí hay una cosa muy bonita De Danzoni Vale, escopeta Vale, escopeta Necesito Aquí, aquí Hay spas para José Y para Vale, pero Guau, tenéis que ir ya, eh O sea, si no Yo me la juego, yo me la juego Que tengo seis chufles y todo Nada, pero hay gente Igualmente estos pantanos, eh O sea, aquí Aquí seguramente se han dejado Juanito, hay gente, eh No, no, sí Ah, vamos Es marido, es malísimo, eh No me jodas Han reanimado El bot, el bot El bot, el bot Nada, acá han de reanimar Acá han de reanimar Me cachis Nada, pues los matamos Pero me la puedo jugar, eh Yo tengo todo Pero ten cuidado Vale, buena El roll 33 Doble 33 ¿Qué siento el juego? Blanco, blanco, blanco Te lo cargas, te lo cargas ¿Cuál, cuál, cuál? No, échate el minibis Alcone Juanito, espérame Y echo muchos chufles Desador, tío Por detrás Por detrás Por detrás Me disparan de todos lados Ya sabes que los chufles Los chufles Da igual Así no te dispararán de otro sitio ¿Qué haces, Juan, tío? Que me va el juego mal Al juego mal Nadie es que me dispara Es que me dispara uno y otro Pero ¿Cuántos me van a disparar? Por Dios mío Por Dios Cuarto Buenísima, Juanito ¡No! Increíble, tío Me disparan los de arriba Los de abajo Los de centro Los de allí Es increíble Vamos a darle Vamos a darle, chavales Vamos a darle Y el directo va como un putísimo culo Y el ordenador me va a explotar Esto ya no puede ir peor Sí, pero bueno En realidad está bien Que tienen tantos objetos El pack sale bastante rentable Nada, muere por zona Y ganó a nosotros Nada, estos Han ganado Porque tienen muy buena posición Aquí uno que tiene Un poquito suscriptores Más que vos Pero está en el mismo nivel ¡Oh! Gracias, Fuzzi Por suscribirte a mi canal Qué mal me va el Fortnite Nunca me ha ido así Por Dios Si quieres poder reiniciarlo ahora ¿Otra vez? Ah, bueno El Fortnite Dices, no el directo Bueno, sí Puedo probar Pero es que Increíble Está bien puesto todo Carita triste No, ahora la siguiente fase de pescar Es con caño profesional No falta el de chopa, eh El de chopa no hemos hecho nada El enemigo con armas Con Comunes Vale Hay que matar a la gente Con armas comunes También Hola, Joe A ver si podemos ir por un chopa y... Eh, caemos algunos en la ciudad y los otros en la isla central Eh, leoporrum, estamos haciendo los desafíos nuevos que han salido hoy de extravaganza Que son como los desafíos que han puesto de tiempo extra, se podría decir Para las personas que aún no hayan conseguido los estilos de las skins multicolor y eso Los que van después del nivel 100 ¿Hasta qué hora vais a estar? Pues estaremos supongo que... Hasta qué hora tiene empezado tu estar Bonito Ah... Ya, que risa, gente Ya hay chopa Y yo me sigo enfadando así Y van las cosas bien Eh, dos, tres horitas Pero... Pero si me van las cosas mal Lo voy a mandar a tomar por culo 6 pedos, bebe, bebe, 6 pedos Porque no es normal Todo trabajo que hay de trapa Que luego mi PC haga lo que le salga a los huevos Sí, sí, vamos, se queda ¿Tú cuándo se escondes? Yo voy acá Espera, espera, espera ¿Tú cuándo se escondes? Vale, parece que va mejor Me hace caso Parece que cuando le insulto a mi PC Me hace caso No Anda, ca, ca, ca Este está dejo, brucho Entra, letra No, tío Se pego, dale 50 Dale 50 Tú puedes, tú puedes No, me va a matar No, dale, se pego Tú puedes, tú puedes Se pego, dale una pala Se pego Bueno, bicho A por los mil, Joseph Sí, sí, sí Esa es mi meta, chavales ¿Le diste? Mirad a los mil ¿Y por qué me va a estar lag el juego? No lo sé Sí, sí, sí La va a con el chopas Sí, sí Lo hemos matado buenísimo Vale Juntas con nosotros Hay que matarlo con un helicóptero Veníse, veníse Veníse, veníse No, no va del orto, chavales Ahí, ahí, ahí está Buenas, CP2 Gente, pero por 10 No me atropelle ahí A ver Gente allí 24 Ah, viene gente con chopa Viene gente con chopa Estamos cuidados Viene gente con chopa Dejo más CP2 Cuatro uno Voy a intentar limar Ah, acá hay también Un glotón cerca Tenemos chopa por arriba No me jodas, bro Está cracker Está cracker Está muy cracker Está muy cracker De que se ha disparado, eh Hola, Rafael Un saludo No me jodas, tío Acabo de rendar Muere, muere No Buena Granada Si, yo no Tiro granada Hay otro Hay otro Donde estaba el mismo Buenísimo Vamos, vamos Hola, Rashi ¿Cuánto punto hiciste en el torneo? Hicimos 129 En Europa, eh Y pudimos Pudimos hacer otros 15 En verdad Pero perdimos una Una final Si perdimos una final Podríamos haber hecho Muchos más Toma, toma 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 Reparto por aquí Vale Estás por aquí, eh Aquí tenés calito Mira, mira Aquí tenés calito No tengo Sí, sí Tranquilo 32 32 Bueno, bueno No, no, no No vuelve a pillar El jetpack en mi vida En mi vida Cúbrame, cúbrame Ven, ven Agacha, agacha, agacha No sé ni para qué cojo el jetpack Cúrame, se quedó Bueno, yo te cubro, yo te cubro Se quedó Cúrame, se quedó Cúrame, se quedó En México va a pasar el pack Eso es bastante Está muy bien Bonito los dos, eh Es que apenas tengo una pistola Ya, ya sé Voy a intentar Que no me de LTE Está aquí arriba Está aquí arriba Está aquí arriba 22 Fuera el de arriba Mi escudo el de arriba Buena El de abajo El de abajo le he metido De comas Buena He matado Muerto el de abajo Queda otro Viene otro Otro Vale, buena, buena Juntarse, juntarse Espérate, espérate, espérate Bueno, no, espérate No hay bote, bote, algo Hay vendas, hay vendas Úntense, úntense Una venda, bueno No, pues no, no hay Me espero, me espero Vale Dale Ya, ya No, se pego Sí, sale bastante bien No, pero por qué No te vas, ya Yo creo que buscamos una caña Improfesional Para el desafío Yo no tengo de Gorner Dice como 130 Y no conseguiste la skin Es que ahora han ampliado el top Porque es el duro Entonces ahora mismo Hay más posibilidades De conseguir las Las skins así Vale O sea, las skins ahora Son más accesibles Tú sabes Sí, creo que es lo mismo Más fácil No te sabría decir si es Pero es lo mismo No, es que necesitamos caña profesional No cañas normales Una cosa Voy a quitar Hay que buscar una caña Profesional Uuuu Bueno A ver La caña se puede mejorar En los puntos de pezca En los puntos Uy En los puntos de pezca Claro Si aquí hay caña Para dar y regalar Vamos a Mejorar aquí Aquí, aquí, aquí Ahí Ah, sí Hay que mejorar Intente mejorar A ver si pueden Aquí otra Nada, nada No, no me toca Aquí otra ¿Quién tiene más materiales? No, no me la pedí Tengo once Si lo quieres Si la conseguí Me encanta ¡Hala, conseguí! Nice 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 Vale Y todavía Hay gente que da Un torneo de De Marvel Que es la semana que viene Y creo Creo que la skin Que van a dar Va a ser Venom Sí, sí Va a ser Venom Que sepa Ah, yo creo que ya está Súper Mega Confirmado No por Fortnite Pero sí por los filtradores Oye Soy yo el único Al que a veces Le da como lagazos Como que se le bajan Los FPS del juego Cuando A ver Yo me puedo dar metal Porque necesito metal Y mejoro a caña profesional Ay, papá ¿Qué es eso ahí? Oh Yo te puedo dar Lanzar ahí Os doy más Os doy más Yo lo único que quiero La verdad Aquí hay una lata Por si os falta El desafío De... Dioses, dame metal Epa Eh, ¿Quién me dispara? Ya, bueno Con el camión este Lo mejor Oh, 18 likes Aquí hay muchos puntos De pesca, eh No voy a prestar Con el alfón Para dejarosla vosotros Vale, vale Lo dejamos, ¿No? Yo es que puedo pescar Aquí y curarme Pero no sé Si queréis mejorarla Aquí hay dos Aquí hay dos Por si queréis Bueno, no Hay tres Yo tengo todas las skins De Marvel De X-Force Sí, lo del supercapitán Américano Me lo mejor Es una caña profesional Yo de la tienda En plan A ver Conseguí esta Que Bueno Conseguí esta skin Que salió En plan Esta skin Dentro de unos días Seguramente salga A la tienda Vale, gente Y pongo Que es en exclusiva En el título No porque la skin Sea exclusiva Sino porque Estoy jugando con la skin Antes de que salga A la tienda Porque la he conseguido En el torneo Por eso se dice Que es exclusiva Voy a pescar, eh Yo segundo Yo paso a la tienda Y nos vamos de rumba No tengo dinero No tengo dinero Para irme Para salir de España No tengo dinero ¿Cómo? ¿Cómo que te has preguntado? Si quieres salir de España ¿Qué? ¿Cómo? Que si me voy A Argentina Y nos vamos de rumba Le doy yo Nos vamos de rumba Dios mío Qué gente más buena Yo sé ¿Te gusta la skin La clan? Pues sí La verdad que me ha molado Pero ¿Sabes? Es como que no me tienta demasiado A ver Me gusta la skin Pero Le falta Ese toque Que me dice Que me dice Me voy a comprar Ahí está Pero voy a morir Creo que por zona Hola Félix No sepeo Se aguanta Pesca Lo que estaba diciendo Gente He puesto en exclusiva Lo malo es que Que no sé si llegaremos Qué asco de PC A ver Gente Lo que estoy diciendo No Si teo Si teo Puedo hablar Lo siento si va mal No puedo hacer otra cosa No puedo hacer si teo Lo siento mucho Voy a intentar hablar Vale He puesto en exclusiva En el título Tanto Juanito y yo Porque la skin como tal No es exclusiva Porque va a salir en la tienda Tardo o temprano Vale Si no que ponemos Que es en exclusiva Porque estamos jugando Con la skin Antes de que salga la tienda Porque la hemos conseguido En el torneo Vale Y lo que estoy diciendo Tengo esta skin Vale Aparte ya tengo La de Silver Surfer La de Mariposa Mental Y las de Estrepas de Batalla Son las que tengo De Marvel Bueno y de Edpool Que también dice Marvel Y los puños de Que dieron No paran de tocar Spass Vale Anson Y cuando llegues a zona Yo una persona Voy Voy Ya si Desde que yo llegue Te lavarás cargas Vale Te viene otro Te viene otro Te viene otro No sé Lo sé Me vienen varios ¿Varios? ¿Cuántos son? Que coño Que coño que me han tirado No me jodas Tío De verdad Así no Tío Así no Qué cobarde Qué cobarde Y se escapa la rata Caigo justo en el pico Tío De verdad Mató a Juanito Y se va la rata No, no Está viniendo ¿Por qué no me dejas curar? Tío Maldito 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 No me dejas curarte Hola Hola Bienvenido Sé que vienes de José Muchas gracias Oye Alguien puede Alguien puede Yo lo curo Yo no puedo curar Es que no lo puedo curar Se puede tener una mala suerte Es increíble Tío Toma, toma, toma Toma Vale Juanito Corre, corre Juanito No, me tengo pese Yo se te compara Aquí en TheGrefg No No, que viene gente Corre, corre No, no, no No Pero no me tapen Yo sé Yo sé ¿Dónde, dónde, dónde? Yo sé No Ostras No Vale Espérate, cuidado Porque no me he fijado En tu vida Corre Corre Corre, corren, corren Es porque está por el agua Tenía, tenía Que caer en el lago Y he caído justo En el pico de una escalera Es increíble O sea Es el problema Leoporrum Que yo Que no se puede cargar A la gente en el agua Tampoco Y las vidas ¿Puedes venir? El pobre está ahí corriendo Pues muy nice Tío Una colección guapa Yo tengo seis de vida Vale, vale Dentro de la tormenta Uno cracker Que vienen, que vienen Que vienen Uno cracker dentro de la tormenta Vale, uno Dos cracker Vale, ese está afuera Vamos Podéis cargarlo Podéis cargarlo Sí, claro Cógelo, Anthony Échalo Yo lo cojo Como si fuese esto aquí Una pelota Anthony, te voy a cargar a ti Sí, sí, sí Se va saltando No te muevas No te muevas No te muevas Hoy Hoy no acabamos bien Forna y yo Hoy no acabamos bien Hoy acabamos a hostias Toma, toma Esta gente va a acabar muerta Me da a mí, ¿eh? Ya lo sé Eso sí Bueno Toma, toma Disparan por el otro lado, ¿eh? Sí, eso lo hago Disparan por Por ahí, creo, ¿eh? Vale, sí Si están ahí abajo Ah, bajito Pero pasad, pasad Vale, muerto uno Muerto uno en la tormenta No ha aguantado Oye, si en serio ¿Cuánto tiempo más os vais a quedar ahí? Un tiro Dos tiros Fuera escudo El gato Me he intentado de poner ¿Qué hace que me quedan? ¿Muerto? Bueno, doble H No, pero no Es que por favor, chavales Intentad centrado Si hay gente Intentamos matarlos Los desafío Tampoco Si hay gente Intentamos matarlos Y el otro Vezca ¿Viene un helicóptero? Bueno, no Que bien No viene, no viene Te va sacando vida Si estás derribado Y te moves Dateando Sí Te va quitando vida Toma 105 en el fondo Sí Vamos, vamos Uy Vale, viene Maldito internet de mierda Tío Que me va a faltar De verdad Necesito un cable Hay pico de viuda negra Si hay pico de la viuda negra Pero no Pero no lo daban en el torneo Sino que Pero hay que comprarlo en la tienda ¿Vale? Casi, casi, casi Ah, también uno por la espalda Bueno, bueno Gracias, gracias, gracias Tan protegido Está bien Hola, Bananos Full Power Muy buenas Que se van, que se van, que se van Que se van Darle, darle, darle Todo, todo, todo No le cuenta mi daño, tío Increíble Conchimodo ¡Hala! Y un carro baja ¿Esto qué es? Dios mío Hola, Bada ¿La conseguiste bien en el torneo? Sí Con mi colega Fuenito La conseguí Hay un carro Tu mochila Mochila sí tiene Solo que no me la puse Viene, viene, viene Está viniendo la tormenta ¿Qué hacen esos, tío? Pero serán locos Muerto, muerto uno ¡Ay, que me ha flotado el cose! Por Dios No me lo creo, tío No, no, ya no entiendo ¿Qué hacen esta gente, tío? Esa la tormenta, bro Muérete ya, hombre ¡Te pedos, no! Hostia No, yo muero, eh Yo muero por tormenta Movemos a zona, movemos a zona Yo muero por tormenta Muero por tormenta Me muero, me muero, me muero yo Son cinco, son cinco, tío Me muero yo, me muero yo Anthony, no podía por ti No tengo vida Acércate a lo máximo ¿Pulito, a ver si puedo nadar? Sí, sí, sí Nada, nada, nada ¿Cómo? ¿Cómo la hagas? ¿Cómo? ¿Que te hiciste 478 puntos? Imposible ¡No! Es imposible, Lada Si yo Si yo Nada Es imposible Parate, parate ¡No! ¡No! ¡Pero apagate! Ay, no Vale, vale Para los animales industrias Pero vida Es imposible Que no hayas tenido la skin Lada Eh Estamos hablando de un torno Que hicieron ayer De poderes de Marvel No en otro Porque Ayer el máximo Fueron 220 Ah, vale No me puedo meter En la tormenta No, no entres No entres No entres No, no, no No entres No entres No, no No entres No, no No entres No, no No entres No, no No tiene camuflaje Yo me refería al otro torneo No, no digo ese Por eso O sea Ayer nos hicimos 129 puntos Y la conseguimos en el torno de Marvel Pero No hay nada, tío El máximo El máximo que una asisten en Europa Fueron 250 Creo 250 Más o menos Puedes currar a CP2 Y a Anthony Si vas rápido En Indus Y a F No, no llega De ella Nice Me cambié el nombre a Faces Chirimoya 4 Ok W Chirimoya Salimos de rumba Y le decía a las pibas que soy española Y se entran como las papas fritas Qué grande Bueno, Sebastián García Hola, soy nuevo Ya sé que pasó hace mucho tiempo Pero me gustó tu vídeo De la escopeta de Kid Mítica Uy, de ese vídeo hace ya bastante tiempo Pero bueno Gracias por estar por aquí, Sebastián Bienvenido Gracias, Adriana Vale, pues toca rotar de subs Gracias, Anthony Y a F.P.2 por jugar Ok Uf, 24 likes Muchísimas gracias, gente Ya, primer grupo Y ya hay 24 likes Venga A ver Vamos a cambiar de suscriptores Vale, gente Chavales, los que estéis en el chat Que queráis jugar Me lo podéis poner, ¿vale? Y os Y os meto a Apúntame para jugar contigo Please ¿Quieres jugar ahora, Lada? Si quieres te invitamos ahora Si me deja el ratón Gracias Pues estás desconectado Si quieres Si te conectas ahora Puedes entrar, Lada Si no Juegas más tarde Sin problema A ver Ok ¿Buenito? Estoy, estoy Vale Hay que rotar ya de grupo Si te esperas 5 minutos Sí Vale Vale, Lada ¿Y hay alguien más que quiera jugar? Una persona más por mi chat Qué guay, tío De verdad ¿Qué es lo de subir de nivel con Disney? Pues Esto, chavales Es que Si vosotros hacéis una Bueno Lo primero Si sois miembros de Suscriptores de Disney Plus ¿Vale? Mayores de 18 años ¿Vale? Hasta el 31 de diciembre Con cada compra de pavos Que hagáis Os van a regalar Dos meses de De Disney Plus Vaya Para que podáis ver series Películas y eso De Disney Y de Disney No vas a comprar en el mes Hombre Eh Lo dudo Vale Anthony, sep2 Tenéis que rotar ya Oh Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Un segundito Mañana juegas Eh Mañana sinceramente lo dudo Quiero jugar contigo Mi ID es Rainbow Matías Eh Ah, una cosa Bueno Tú estás suscrito Pero Necesito que me Que me mandes solicitud Tú, ¿vale? Voy a Bueno Voy a poner por aquí mi ID ¿Vale, chavales? Vale Ahí tienes mi ID, ¿vale? Adriana Bueno, Adriana No sé si te llamarás Adriana Porque hay muchos Muchos niños Que me vienen Con las cuentas de sus madres Así que si Si quieres que te llame De alguna manera Dímelo Y te lo digo ¿Qué? Yo casi estoy Vale, vale Sin problema Nada Aparte Falta una persona Que nos diga Que quiere jugar ¿Hay alguien en tu directo Juanito? No sé Si se pronuncian Sí Y me dicen Claro, sí Cualquiera puede jugar O sea que sin problema Poder moderador Pues no lo sé, gente Yo voy haciendo moderadores A las personas que veo Me esquí metiendo Invítame Ah, vale Perfecto Pues si hago también Vale, pues Y hago hilada Y hago hilada Adriana Cuando Después si quieres juegas tú ¿Vale? Veme mandando solicitud Y te acepto Oye, tengo una pregunta Si quedé en el top 29% Sigan en la King De Black Widow Pues no te sé decir A ver, creo que no Creo que no José Emilio ¿Tú crees que? Que sí Pero vamos Muy fácil Muy fácil En el top 29 Se consigue la King Por ciento Nosotros quedamos en el top 1% Y había que estar entre los 1200 mejores O sea, tienes que buscar aquí Los puntos que tú tuviste Y pues mirar Posteriormente Que el top 10 Hombre 29% O sea El 1200 era 1% No, no, no Entonces No se puede Sabéis Con la escopeta de aquí Pero vamos felices Si no lo vas a salir en la tienda No hay problema Buah, a mí Para mí esa escopeta estaba de más Yo te digo Que hay que meterse en competición Y buscar tu top ¿Vale? Tiene que ser 1% Incluso el 2% Buah, yo creo que ni con el 2% Sinceramente Yo te voy a comprar suscripción mensual Que muchos youtubers dicen Eso Me están informando bastante por Twitter Y es un Y es un Como una especie de suscripción Que va a añadir Fortnite Con el que te dan Todos los pases de batallas gratis Mil pavos mensuales Un conjunto Exclusivo Mensual Y un conjunto que tú quieras De la tienda Gratis también Y eso todos los meses O sea Eso Es muy bueno Lo que pasa es que vale 18 euros Dicen No sé si Entonces no sé Me echan muy para atrás Pero sí que es verdad Que te dan muchísimas cosas ¿Cuánto vales José? Creo que 18 euros mensuales O 15 No lo sé Y te dan Una skin exclusiva Con bueno Un lote exclusivo Buenas Un conjunto que quieras De la tienda exclusivo A elegir Mil pavos Y todos los pases de batalla Gratis Joder ¿Durante cuánto tiempo? El mismo día que saca Me lo he dicho Bueno es que Eso pues no sé El tiempo que sea Nice Buenas buenas Está chulo Está chulo Hola A ver Me he entregado Coño ¿Qué nivel es este? Bueno Bocientos Claro que sí Yo sé ¿Cómo subiste de nivel Tan rápido? Pues subí de nivel rápido Simplemente Completando desafíos Y tal Yo no tengo Ni uno hecho Yo tengo casi Todos hechos No pero Pero en serio O sea en realidad A ver 18 Aunque sea Relativamente bastante Al mes Es que te sale bien Porque estás consiguiendo Un conjunto entero De la tienda ¿Vale? Oye ¿No han cambiado la tienda o qué? Si lo han cambiado Solo que lo demás Me lo han dejado todo Solo que sigue aquí Todo Todo Oye Tengo una pregunta Espera Espera Que busque el pico Porque Tengo unos cuantos Vale Esto ¿La picodora de la viuda Saldrá o qué? Ah Supongo que sí Hombre Si sale la viuda Que sacaron antes Supongo que sí Saldrá Supongo Ese pico Es que a mí ese pico Me encanta el de la viuda Lo tengo Pero Aún no lo he visto Quizás No todavía Es que no ha vuelto a la tienda Desde que salió aquella vez Buenas Samuel Bro Me agrega Soy Pues Si te suscribes Y me manda solicitud Por supuesto Que te agrego De momento No me ha llegado Ninguna de nadie Volví Me alegro de que vuelvas Porque mi directo Ya después De todo lo que está pasando Se fue a la verga Pero bueno Uy ese pico Está muy chulo Es el que hablamos De la viuda Creo que va a salir El mismo De esta skin Pero doble En blanco Sí O pues eso No Prefiero el original Creo El original Original Sí, sí, sí Me gusta mucho más Yo sé que ganas de verla Tengo ganas de verla ¿El qué? La cámara Mi cara Yo sé Yo sé cómo es tu cara Sí, porque Pero porque me la has visto Ya varias veces Solo que Me la puedes mandar tú Si tengo un momento Luego te la mando ¿Vale? Samuel Después de esta partida Para darme un segundo Si querés Te enseño Como mi cara Por el chat Privado de Discord ¿No? Porque si te agregué A un mensaje privado ¿No? Bueno, no Eso ya es Puesa decisión Yo la cara Pues ya A los mis Suscriptores Se la voy a mostrar ¿Vale? A los mis Suscriptores si quieres Cuando salga la Play 5 Hasta lo maquillan Ya la Play 5 Me pillaré la No te jodas No te imaginas ¿Me podréis ayudar A hacer el DGC de la gasolina? Bueno, no sé por qué voy a estar El lag Pero bueno El juego va mal ¿El lag de qué? De ping De ping A mí me va muy bien Me va a Como entre 20 y 30 de ping A mí entre mi PC El juego Y todo Buah Pues yo voy a 800 Si voy queda a gusto La verdad Yo Juanito Me metí en tu directo Y buah Te va muy mal Ya ¿A cuánto vas? De ping Dices Ahora mismo voy bien Pero cuando entran partidas Y el PC Va mal Aquí no hay mi fin Me voy a fijar A lo que No sé Después de esta partida Te esperas otros 5 minutos A que reinicie Porque madre mía ¿Eh? ¿Dónde va a salir el contador? Realmente Es que así no se puede jugar Ni un torneo El contador de la venta Realmente ¿Dónde va a salir? No va No sé No sé dónde va a aparecer El autobús Cuando quiera ¿Eh? Autobús Vale Gracias Dicen que el contador puede salir O en las ruinas 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 No sé Puede salir El desafío del desafío de la gasolina En arena La mayoría de veces salgo vivo José Es que arena no tengo ganas de jugar Y encima Estoy a Literalmente 80 puntos de campeones Y no ¿A 80? ¿A 80? ¿Ya tío? Sí, yo tengo 8000 y pico Es que no me apetece jugar Mucha arena Aquí hay helicópteros Qué bien No me aburres A mí lo que me gustaría Es Oye, ¿Aquí las armas Me darán alguna algún día? A mí me gustaría Participar en torneos Y esos torneos En los típulos finales Que hayan entre la gente Joder tío ¿En serio? No le doy al robot Vale, acabo de matar a Airo Gracias Eh, eh Mira, no lo podamos Eh Muchísimas Qué pate Esto es flipante Voy a reiniciar El wifi José, tío Va a ver Reiniciándolo ya Y así Antes Ahora Ahora me invitan Vale, ok Ahora te invitan Eh, chicos Tengo dos fusiles De industrial Joder tío No doy ni una Con el maldito fusil Este Industrial ¿Con quién estáis? ¿Dónde está José? Está aquí ¿Estás con Eiroma? Creo que ha sido para abajo, eh Es una rosita Vente, 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 vente No, a Iron Man ya lo hemos matado Ah, vale Ah, vale Viene ¿En serio, Joe? Nice Mi padre es apellido Ramírez, eh Vale, me muerto a uno Eh, sí, Dylan Después puedes unirte Dylan Y también puede entrar a Diana Después Te he dejado José Aquí abajo Los poderes De esto Ya, Iron Man A ver, se la habrá pillado Tiene gente Tiene gente Muerta Vale, aquí Yo prefiero llamarla Que ha pillatela a tu tío Ok, nada Pues entonces Tengo la tarjeta De la cámara Vamos para allá Eh, pero hay Pero aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno No me jodas 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 No me lo puedo creer Tío O sea, no me lo puedo creer Qué cosa más penosa, tío De verdad ¿Qué? ¿Qué pasó? No pasa nada Que me he suicidado Porque me he caído Desde arriba De todo, tío Ay, jodas No, no, no ¿Por qué puedo me matar nada? Tío, de verdad Te he descrito Ok, ok Pero échatelo De por José Esa es fea Qué pesado Qué pesado Venga, venga A ver El robotito Tengo un truco Para ir más rápido A las ciudades Tengo camas Y aparte Con los guantes Sigo más rápido Te hago escojetado Literalmente Yo tengo Mira, tengo Estaticones Vamos para aquí Para la Cámara Sí Chicos, si me dejáis A mí los mil Os lo agradecería Pues yo Yo el otro día Me quedé dormido en clase Bueno, en realidad El otro día No fue ayer Me quedé cinco minutos Dormido Antes del recreo, tío Y la profesora Me desperté Diciéndome José Que te has quedado Diciendo Ay, que no dormido No pasa nada ¿Sabes? Como si no No me importa Si yo en plan Diciendo Que me quedaba a dormir ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Tú que se han abierto las cosas? No, no me digas Que han hecho el bug este De entrar en la cámara Con la mierda esta ¿Qué es? ¿Se puede entrar en la cámara? Piendo el coche Sí, 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 sí Y tú no viste que había un bug, Juanito Que hacía la gente Que podías entrar en la cámara No De aquí Sí, había un bug Y eso Por eso te banean, ¿eh? No sabes Por eso La gente que lo hace banea Pues vaya Oye Diego, os enseño el truqui al mendruqui El truqui, mendruqui Diego, os enseño el truco Ah, bueno, lo de las camas Sí, lo del Y lo de No, pero mira, mira Mira, mira Mira, esa ella es completada Mira Juanito, mira ¡Adiós! Ay, no Ay, no, no, no Esto no, esto no Esto no Hace bien mal Hace bien mal Hace bien mal Hace bien mal Pero estoy Guanta que no ha ido Leo Esa Perdón, ¿eh? Espérate Ahora viene el bueno Ahora viene el bueno Chicor, ahora viene el bueno Ahora viene el bueno Adiós ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Dios mío ¿Eh? ¿Qué? Adiós Mirad donde estoy En un segundo ¿Qué es eso? Dios mío En un segundo Estoy a tomar por saco Dios mío José, tú durmiendo Eso Eso no sé Yo me he dormido Y dos horas en clase Porque había dormido Nada más dos horas Pues yo había dormido Como tres horas Y en serio Me quedé dormido En plan No con la cabeza Apoyada en el pupitre Sino con la silla Ahí en plan Estático Así sentado Me creíbe ¿Cómo? Pues yo creo que Creo que Sí, sí, sí Creo que se ha impulsado Con los guantes Lo que he encontrado Lo que he encontrado Lo que he encontrado Lo que he encontrado Una llamo Vale ¿Me dejáis abrirla? Porfa Creo que lo que ha hecho Sí, sí, sí Ábrela tú Os quedáis los materiales Si queréis Es en el chat La de pronto Lo siento Es que me queda una Una para qué Para la medalla Me dice cuando puedo jugar Dylan, tú me tienes agregado Sí ¿Me tienes agregado en Fortnite? Vale Nada, tío Maldito Maldito Bueno, no Juego no Es mi internet, tío Que tengo que comprarme Un maldito cable Mi padre Entienda Nada, lo que ha hecho Ha sido impulsarse Con los guantes Mientras se usaba La cama elástica Y ha salido disparado Vale Pues Si quieres ir por este grupo Mira Dylan Después de esta partida No La siguiente Te invito Vale Vale Chicos ¿Me ayudáis a poner El desafío De la gasolina? Sí Te lanzo esto A ver Hay que dispararle Aquí hay Vale 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 ¿Lleváis minis alguno? A ver ¿Qué es lo que hay que hacer yo? Yo llevo minis ¿Qué es lo que hay que hacer? Lanzalo Va en 3 Dispararle 2 1 Mierda A ver Le doy yo Invita a play Ahora te invito a la más momentita Vamos a hacerlo de la gasolina Esta Mierda No Lanzalo Lanzalo hacia arriba Vamos a intentar Hacia arriba Sí, sí, sí Tú lanzalo hacia arriba Mierda No A ver Un momentito A ver Un momentito Voy a ir accediéndolo vosotros Voy a invitar a la otra vez No Que me pruebe bien Gracias Que es verdad Que te lo habías De cuatro jugadores De verdad No me sales Ah, no Pero por qué Así me lo explota En la cara Esto se me voy a echar aquí Relleno este coche Y nos vamos ¿Vale? Seguramente Pilla Pilla Por favor El esto Yo me he dormido casi toda la clase Cuando iba en tercero Poder Yo nada más que me he dormido ayer Esos cinco minutos Y ya está Eso me lo puedo pillar Yo sé Si me regalas Si me regalas tres niveles Os llevo hasta donde queráis Si me regalas tres niveles Realmente no se puede No se puede Te pone que está priv Uy, espérate Voy a cambiar No, no Espérate Voy a cambiar la música Que salta el copy El copyright No, si está quitado No No sale Te sale la predeterminada Seguramente sí, Agus Oye, José ¿Tú estabas conmigo en tercero? Llevo contigo desde primero de primera vez No, no, no Que si estabas conmigo Clase, clase Mi clase ¿Sí, no? ¿Has salido a la concreta? ¿En tercero de eso? Sí, en cuarto Sí, también Pero en tercero ¿Tú sabes lo que yo dormía en tercero, tío? Ah, sí, coño Pero bestia O sea, todos los días dormirme en clase Todos los días De nuevo privado Pues Lada, espérate a que terminemos esta partida Y en la lobby te invitamos Porque puede ser eso A ver, que tenéis mis motivos Pero, coño Sí, la conseguí ¿Puedo ayudar? Uh, gracias por los 28 likes, gente Vamos a la grieta Entramos en la grieta Ay, vamos a hacer lo del coche Que me falta uno Me falta uno Vale, ¿el construir? Eh, dale un poquito para adelante Un momento, un momento No vengáis, no vengáis Voy a hacer Voy a poner aquí paredes Con eso está bien Con eso está bien No Rápido que me estás disparando Estás disparando ¿Quién dispara? Estás disparando, tío Vale Vale No, no, no Con eso está bien Entras, entras Entras Vamos Yo lo hice, vale Y ahora volamos Te invito yo E invitas con los que estás Es que se puede Espera a la de Yo ahora te invito, ¿vale? Cuando terminemos esta partida ¿Ok? Si salimos a la lobby en el momento Te invito, ¿ok? Más que nada Para no Para evitar que pasen algo ¿Vale? Eh, un dropi Mi mamá me dijo Que no puedo jugar Por Nita ahorita Más tarde ¿Puedo jugar contigo? Vale Chicos, como puedo Fueron un poco de los guantes Voy a ir a poner drop Más tarde Si sigo en directo Sí, Adriana Bueno, Adriana Matías Yo hoy tengo que darme a presencial Pero hasta Las 5 y 10 O algo así Eh, chicos Podéis venir A tocan el sniper bien Chato Eh Yo no me lo voy a llevar Tengo uno, eh, chicos Tienes un tío Va, vamos Vale, está cracker Está cracker Está cracker Eh, ¿puedo dar? Gracias Joder, tío Eh, hay Que hay Que hay un coche en el mar Este huevo cada vez más raro Lo voy a reventar Amigos Que te reventa Eh, eh, eh No me lo puedo creer Ya he ganado Solo con curas Nada ¿Te acuerdas cuando gané Solo con 0 kills? No, hombre, no No me lo voy a reventar Qué rico, papá Vamos para zona O vas a cortar el directo Si, dice que en la próxima actualización Yo creo En la próxima actualización Ya van a poner Contra ¡Coño! Chicos, tengo gente Vamos Vamos Vale, sí Aquí hay uno Aquí hay uno Vale, vale, vale Se va, se va Cuidado Eh, ala, ala ¡Hala! 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 ¡Cómo me he matado! ¿Qué hay bot tiene? ¿Qué hay bot tiene? ¿Qué hay bot tiene? Si venga, dale en el aire también Y su madre tiene ese aimbot Y su madre Bro, si dejas de ser tan flipado La verdad que yo te lo agradecería muchísimo Como, sinceramente, tío ¿Qué es que se gustó, no? No, pues, te joya, tío ¿Dónde le das, bro? Vas, mi, eh Déjame atrás, que te cruza Bien, 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 bien Venga, ya, tío ¡Dale más lag! ¡Dale al lag bueno ahí, tío! ¡Déjame más lag! Eh, Fanny, reservame los guantes, por favor Yo, ese bebé me regaló cinco pavos ¿Cinco pavos? Llevo como cinco días sin jugar Los estudios, ¿no? ¿Puedes reservar los guantes? ¿Los guantes? Sí ¿Ahora venimos a por ellos? ¿Te tenemos que revivir? Vale Espérate Que uno se quede ahí Hostia, que hay gente José, tírate el escudo Bueno, tiro aquí a pecho, ¿sabes? En plan No me jodas que me van a revivir Falta un lag para los cinco No, no No, no ¿90 los dos? Bueno Me están vacilando, ¿no? No, sí, sí Te están vacilando Efectivamente ¿Eh? ¿Qué carajos, tío? Pero ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué tanto en el aire? Nah, tío Yo no puedo jugar así, José Vale, yo ahora mismo me levanto de la silla Me meto el mando por la boca Y me destrozo todo el trato Os lo prometo No me lo puedo creer No me puedo creer ese tiro Uy, madre Estoy vacilando Bueno He hecho Hostia Que ya Que ya he hecho Si ya he hecho las tres primeras fases Ya me he hecho Las primeras fases de tres desafíos No es Lada, creo que te tiene que dejar ahora unirte Uy, dios Que fluta tan pegó Es que a veces con armas explosivas Como una lancha puede servir ¿Qué fluta te han pegado ajo? Va Eh Lada, únete ahora Que está en público Yo sé ¿Qué fluta te ha pegado a vos? Que no os unáis ninguno más, por favor Yo sé Te has pegado a una buena explotada, eh Ahí en el aire Pa, pa, pa Eso no se ha explotado Eso ha sido que directamente me han hecho Un Toma por culo Ahí estamos Ya Me acaban de hacer un momento Lo tomo por culo Es que tío, pero es que en serio O sea ¿Qué probabilidad hay de que me den ese maldito snipazo saltando en una cama, tío? Manda huevos, tío Ya ¿Qué cojones del snipazo ese, tío? Ah, chicos Cállate, yo creo que no te refiero a pescar peces ¿Pegamos peces? Eh, sí, pero lo tengo que pescar yo con caña Con caña Azul Profesional Ese se ha quedado flipando, eh Delas, ni para que te ha pegado No, ese ahora mismo está en su casa Gritando como un loco, tío, ahí Tío Ah, le da un pulso Es que siempre va a ser Hola, Carlos ¿Qué pasa, tío? Editamos de vuelta Buah ¿Desde cuándo no sale el reanimado? Eh, tela Tela A ver, esa caña Quiero, tío Que llevo dos años esperando, tío José, ¿desde cuándo no sale el reanimado? No lo sé Se hace bastante Yo sé, ¿cuántas de las miniaturas de los directos? Eh, las ha dado desde móvil Hola, Sergio Sebastián ¿Cómo tiene esa skin? Pues la tengo porque ayer hicieron el torneo, vale De... Bueno, no lo he podido mostrar porque me metí en partida Ayer hicieron un torneo de la Copa de Marvel Que están haciendo todas las semanas De la Viuda Negra, vale Y ayer estaban dando esta skin Y acaban en los 1200 mejores de Europa Y nos dieron la skin a todos ¿Cuántos puntos hicisteis? 129 y el top 100... 1200 124 Yo solo dos ¿Cómo que dos? Yo... Yo comí a Big O sea, que hiciste una partida Ganaste una Y ya no ganaste más, ¿no? No, no, no Que siquiera ganamos Que teníamos Joder No era parte Que damos empate Pero como ellos se adelantaron Yo no soy Hielo del Pink, tío Joder, chico Mirad a Galactus Estoy siguiendo mal Está enorme Sí Un youtuber que se llama AskWolf Eh... Hizo... ¡Ey! Dame la peor que haces Un youtuber que se llama AskWolf Hizo... Un mito Que era... Eh... Pones... Pones... Está en la barra de misiles de Jerry Carger Está en Jerry Carger Y luego dan de Galactus Con el Ubi Rayo José, ¿me podéis dar líder después? Por fa Eh... Sí Solo para ver si la partida mejor El Pink No, no, vamos a ir a la ciudad mejor Sí, dame Vale, vale No hay más Hola, Luisito Gamer Ah, vale Jonathan Un saludo, Jonathan Oye, eh... Yo sé... Yo tengo dos teorías Yo tengo... Yo tengo dos teorías ¿De dónde podría estar Mística? La persona que se utiliza de Jefa No creo que metan a Mística ya Para lo que quedan de temporada Sinceramente No sé Supongo que en esta actualización Hablar archivos del evento final Y ya está ¿Quién es la Mística? Eh... Una skin del pase Que es la que cambia... La que... Cambia... La que cambia de skin Sí Madre mía, que las... Que a lo mejor puede pensar O sea, en el panel es una mierda Pero... La alferi Le sirve mucho He de pasar por mucha gente Y al final La... 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 La parten a la mitad Y... ¿Qué le teníais? ¿Quedará un barril de gasolina? Eh... Sí, o sea Un compañero Que le... Chico, si Mística llega A hacer una Jefa O está en el Helicarril O está en la gruta Yo... Yo ya voy a... Yo ya voy a bajarme Bueno, bueno Nunca he jugado a tanto ping ¿Eh? La gente lo digo ¿Cuánto vas? Yo ha... Yo ha habido veces Que he llegado a jugar 700 de punta A 375 ¡Loco! Madre mía Y solo jugar a 8 ¿Eh? Imagínate la diferencia ¿Y eso? A mi primo cuando le doy la gana... ¡Hijo de la grandísima! No te vayas, tío A mi primo cuando le doy la gana va bien Cuando le doy la gana va mal El que tienes al lado... Estaba super... Le he pegado tres hechos, tú Vamos para allá Eh... Va, Carlos Venga Nos vemos Que vaya bien el entrenamiento Joder, macho Que lag No me voy a ir con el copeta ¡Oh! ¿Qué desafío he hecho? Lo tienes ahí, lo tienes ahí, José Si podéis hacer mucho el domingo con el copeta No me va a decir Maldito juego Me va mal, tío Me va a 110, tío ¿O ya hasta ahora vas a estar jugando? No lo sé Vale, gracias por los depollos Me lo tiene que comer yo Me lo voy a guardar Que lag, tío Espera un momento Te metí a la presidencial Esto no lo podéis saber Porque no me dejan contarlo ¿Cómo? ¿A dentro? Que no me dejan contarlo Se va a mutear porque... Porque... Porque le están llamando Se va a mutear Y esto ha contido Ajá Es asunto del FBI No podemos meter Eh, me han disparado, eh Daqui, daqui Aquí hay un pago Sebastián, lo que te estoy diciendo No habrás conseguido la skin Porque tenías que acabar en un top específico Dependiendo de tu región O sea, no a todos los que jugaban Se la daban Es un bot Es un bot Es un bot Bueno, el bot El bot me acaba de dejar a 23 Sí, eh... Club en estelar no de ni una bala Se dispara, se dispara Vamos al Winget No, no, no Es al Winget Es al Winget Ah, no, no Es el otro squad, ¿no? Es el otro squad, ¿no? Bueno Pero manquete ¿De qué partida van? Pues después de esto te invito, ¿vale, Dirán? Hasta mañana, pues Yo a mil de ping Joder Es que, a ver, realmente yo no tendría que ir así Lo que pasa es que como tengo... La Play conectada por Wi-Fi Y no por cable LAN Me va así el juego ¿Cómo yo lo famo? Chicos ¿Quién quiere el Mjolnir? Como tu Wi-Fi se me esté pasando al mío, vamos Chicos, los puños me los voy a quedar yo ¿Quién quiere... El Mjolnir? El Mjolnir es el martillo, ¿no? El Mjolnir ha dicho Es que se llama mejor Mjolnir, algo así, un nombre rojo Pero se pronunciaba de otra manera A ver Yo no soy experto en Marvel, pero sé que se pronuncia... Distinto Me lo... ¿Os lo vais a pillar vosotros? Igual hasta mañana podré... Se ven hasta las monedas buggeadas Las monedas buggeadas Y no puedo reiniciar el juego Porque si reinicio el juego Mi directo se va... Porque no tienes capturadora A la verga Básicamente Oye, tengo una gasolina, ¿eh? Vale, pues un compañero Que la tiene que lanzar Y tienes que darle en el aire Vente con nosotros Y si eso te lo lanzo yo Vente con nosotros y lo hacemos ¿Alguien quiere el martillo de Thor? Yo, yo, yo Si no le doy es el ping, ¿eh? Que a mí me dicen que tengo a Inbot Os lo dejo He pirateado algunos Que a algún otro robot Mientras no me empiezan a picar las construcciones los robots Estoy contento Porque el otro día Porque el otro día A Matón y a mí y a Elena Pirateamos un robot Nos metimos en el cubo El robot y el robot estaba todo el rato ahí Quitando el aparello ¡Que no pique! Oye, KP y Mateo Quedó el top 9, ¿no? ¿De este torneo? Sí, creo que sí Algo así me dejaron en el chat Mateo, pescadero número 1 Solamente una escopeta Y 44 peces Más o menos ¿Para qué? O sea, si no hace falta Con los peces ya Le sobra la escopeta Como el bol Al chavales se le sobra la escopeta Pero es que antes Lo de la lancha estaba Vamos Cheto no Eso no era cheto Eso era lo siguiente Lo de la lancha Puedes ir Y tener pescado ahí O sea, lanzamelo porfa esto Vamos a meternos en el punto primero Que no hay cofre Posiblemente no le de Te lo digo Bueno, no, igual Necesitamos a ti Hasta que le de Ten mucho cuidado Voy a intentar no lanzártelo a ti Porque si no te va a explotar en la cara ¿Vale? Voy a lanzar para allá ¿Ok? Yo soy tu skin favorita Dejo los points Porque si no te va a explotar En la cara Como me pasó a mí Tres, dos, uno Ya Bueno, bueno Lo veo eso Más lagueado Que Vale A ver Te lo voy a lanzar a ti ¿Vale? Ten cuidado Uno Y diez Bueno, bueno Es buena, es buena Intenta disparar Dispara, dispara Y yo te la tiro En la bala del fusil Pero tienes que intentar Irte rápido ¿Te ha apuntado? No No, chico, chico, chico Eh Espérate Lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo Lo hago yo, lo hago yo No, no, no Un momento, va, primero Ya Ya no Ah, no Juanito, ahora te apropes carpeces Joder A ver Bueno, hago en este supuesto Si disparo yo, también vale No Oye El juego me está troleando, ¿no? ¿Por? Yo creo que sí Todo PC Tiene que verla En mi hijo 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 No lo quiero hacer Eh, pues Ven y hago bien Menudo manjón de desafío Te ayudo, te ayudo, te ayudo A ver A ver, voy a ayudarte a ti, entonces Yo voy a palaquín, está hermosa ¿Cuántos puntos hicieron? Eh, te van tres Dos Uno Ah, mierda Joder Eh, hicimos 129 de Lerniz Lanza bien, lanza bien Es que me intento hacer un retake Y seguro que tampoco lo puedo hacer ¡Mirao! ¡Casi! ¡Mierda! Joder A ver Más lejos, más lejos ¡No, no, no, casi! Bueno, bueno José José, tíramelo, tíramelo Una última A ver, vale Tú alcanza Con la escopeta Más lima ¡Oh, buena! Bueno, ¿te ha contado? Sí Ah, bien, bien Vale, lo que pasa Ahora, lo malo Que te quita vida Pero bueno Entonces me queda uno A la bestia Yo me hice 20 Me la gano Lo que es muy difícil Es Bernie Porque nosotros hicimos 129 Y el top Sí No la gana Ni de coña, eh Fueron 124 Porque voy en lancha Y ahorita me estoy En pan tostado Solo que desayuno yo Todos los días Ah, vale Estás ahí Pescando por lancha ¿No? Y, eh Yo sé José ¿Cuál es Lo skin favorita En Hollow Foil? O sea En fase arcoiris Ah, vale En los de fase pues Hollow Foil Sí, sí Pero los points te dije En multicolor Es que gente Si no me iría a pescar ahí Pues La Jennifer Buah, es que la Jennifer Está muy buena Vení, vení, vení Tengo un partido Pero me ha quedado Terapia son de 4 jugadores Y no lo sé Voy, voy para allá Voy para allá ¿Quién tira los puñones de chico? Pues bien Pues ya ver Si me lancha Quiere ir la dirección Es la que le digo Yo le doy Es que le pego más Más que es tú Por el lag Que mae mía Este pavo está Se va para allá Se va para allá Se va para allá Nada Ni rayarse Nos lo matamos O sea Este pavo está En la parrísima Bueno Le he pegado 30 en la cabeza Y no se ha muerto Yo hice 10 puntos Y no me la dieron Es que Por lo menos aquí en Europa Si no te haces mínimo A ver En este torneo Había que hacerse mínimo 124 puntos O así Para que te la dieran ¿Vale? Más o menos Sí, sí No, yo me hice Dos puntos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba El helón de headshot Madre mía ¿Cuánto quita esto? Ah, no le di ¿Lancado? Nah, casi Yo le he pegado a 72 de headshot ¿Pero cuánto quita la basura esta? Oye, 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 oye Oye, chicos No, el... Los puñados de geocortes Son como las garra de Wolverine Bueno, bueno, a ver Yo construyendo con lag, ¿eh? Tú tuvo que no me dispara a mí el pavo Hostia, es que lo tengo aquí, tú Tengo que ir pulsando para que se me construya Y aparte, eh... Te ocurran vidas O sea... Un 10 No me jodas Yo creía que sería peor, ¿no? Aquí tienes uno De verdad, Juan Y el otro... Está bajando uno Está bajando uno Con suyo, con suyo Con suyo, con suyo 28 Está de aquí abajo, ¿eh? Juanito, si quieres... Ah, toma, toma, toma Párate Toma Póngatelo en un momento Que te cura mucha vida Te cura vida Eh... Te cubro ¿Qué haces? La habrás cogido la chapa No, es para reanimarlo Tú realmente lo necesitas más Supongo, pero están ahí Pero están ahí perdidos Realmente los puños son como una cura Si... Sí, porque te van curando vida 22 Sí, sí, sí Si mira, Juanito, tienes... Vale, muerto, muerto, muerto Uno, muerto, muerto Pero del todo O lo tienes que rematar Vale, muertos todos Ya sabes, están todos muertos Lo que pasa es que no te están las tormentas José, los puños de hecho Son como las garras de Wolverine Te da super felicidad El lado Y... ¿Qué cojones te ha pasado? Bueno, he intentado bajar Pero no me ha salido muy bien Tú crees que ha llegado 220 Si eres 205 seguro Porque te quedan Estas tres semanas de desafíos Pusieron explosivos mejores Ah, pusieron el modo este De solo explosivos Bien Tengo un salpicón, eh Si lo queremos echar Sí, por eso hago Sí, por eso hago Madre mía Sí, yo me he partido las piernas Dos puntazos No eres el único No eres el único Mira, eh... José Como tienes poca vida Oh, es mierda Mira, eh... Te voy a dar los puños Y te van curando Mira, eh... Te voy a dar los puños Mira, Lada Quédate los ataques de curación de vida Quédate Es que los puños te van curando poco a poco Que va, pero es que... Tampoco voy a hacer nada en toda la partida Llega a 300 ¿Te doy los puños o no? Para curarte No, 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 Merz No, no hace falta No, voy a curar Ahí hay construcciones Se están tirando, eh Ya, no te veo Sí, sí Eh, espérate curando Para poder ver A ver, me va a hablar a mí Y sol, pero bueno Me alegra saber que no soy el único Que le va a como un orto ¿Y tú jugaste el torneo de Lachlan? El de Lachlan sí Pero eso sí que no la gané Ese... Y ahí hay otro Ese sí que era difícil, la verdad En el... Es que... En una zona así Podría haber 60... 60 o 50 personas Perfectamente Y más Y más Es como una final de la World Cup Pero con gente bailando Esa zona no, pero no merites eso Esa zona no, pero no merites eso Cuando bailas te curas Es como... Era como un modo que había Como de pesca Y si bailabas te curabas O... O si nadabas... No, si nadabas te curabas Era como una copia barota A mí me gusta la puerta Porque hay armas Y no es... Me siento noob con la ¿Con la qué? Eh... Yo creo que también un poquito Esto es imposible Si me viese saltar en el agua 18 veces flipar, ya sabes Si se le... Cuidado, cuidado, cuidado Allí hay gente Vale, 105 A la sirena Vamos, vamos por ahí Vamos por ahí Vale, el Ant-Man ese... 31 Vale, sirena muerta ¡Ay! ¡No! 144, tío No me lo creo Si es que... A 600 de... 700 de ping ¡Te va a un marido! ¡Te va a un midas! Y tienes paz también Bro, si me dieras 50 ¿Cuánto la venderías? Pues no lo sé Bueno, veo a Juanito Un poco con lag, eh Perfecto Y si me pone la Ezo ¿Cuándo? Cuando le haga la gana Con lag, no Esto ya es otra cosa O sea, esto no es lag Esto no es lag Esto ya es que no se puede jugar O sea, eso no es nada ya Ya, ya Es que es imposible Buenas, Jair ¿Qué pasa? Muy buenas Gracias por los... Uh, 35 lags Gracias, gente Es que yo realmente Aunque no jugase en Fortnite No vendería la cuenta ¿Sabéis por qué? Porque a lo mejor Cuando estuviese ahí viejito Ahí, ya, ahí Con el andador ahí Ya Con la... Con la patita ahí Me vería mi cuenta Y diría Mira, tío Esta King Uy, qué recuerdo Me la guardaría Pero... Pero como recuerdo ¿Sabes? Pues yo la estoy intentando vender Para que venga a cartel Pero como recuerdo ¿Pero tienes a King De pases anteriores? ¿Qué King tienes? Por ejemplo... Yo tengo todas las skills De aquí Para no ver que te pase Basta, eh A ver Espera, bueno Espera Total, bacala Tienes que rotar ya Que tú ya has jugado dos partidas Va a entrar... Dylan, ¿vale? Gracias por jugar Mira Un papá Ah, bueno Espera Que no tengo bailes Sí, tienes que ir ya En plan para rotar Hola, Nairo No, no No pasa nada No Bueno, chicos Que no No se puede jugar Directamente Y... Y... Frustral ¿Qué es Juanito qué? Que no se puede jugar Oye ¿Te va mal el juego? Sí Reiniciado José, me dejas el ID, porfa Reiniciado Ah, sí Me va mal el juego Me va mal el PC Me va mal el directo Me va mal todo, tío Eh... Dylan, ¿estás por el directo? ¿Cómo es tu ID? Vale, estás aquí Estás bien Yo sé desde que año No, es que directamente Bueno Bueno, vamos a probar Y ya está Porque, madre mía Juanito, si quieres Reinici el momento del juego Y te esperamos Vale A ver si eso mejora, tío Vale Es que es una mierda, tío Es que así no, tío Y ya no solo eso Ya es que nadie se pasa Y... De verdad La frecuencia de la BNB Es inferior al Bid Rate Déjame verlo Vale, va bien, va bien Tanto cuesta, tío Enganchar a la gente De verdad Hombre, jugando así Aquí en baja De entretener Y ya está Y ya está Tanto cuesta, tío Y ya está Tanto cuesta, tío ¡Va, bro! 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 Polvo PURUM! ¡Va, bro! No sé siquiera si se puede quitar la tecla Que puede ser de color rojo o tipo, no, varios colores. Que no sé si se puede. Te quito yo una. Mira. Vale, yo voy a ir. Que miro si no se puede ver. ¿Qué? A ver. Esto no sale, esto no sale, tío. De hecho, de hecho, de hecho. A ver si te lo vas a cargar. A ver, a ver, voy a buscar a él. Se puede quitar. Hay switches azules, rojos y marrones. No, es que escucho bastante tu teclado, entonces no sé, ¿sabes? Del Corsair K55. A ver, dime cómo se llama. Está súper guapa, tío. Corsair K55. Corsair. La que lleva Leo, la del Skull este fiestero. Ah, ¿es el lado fiestero? Sí. Te flipas. Está súper guapa y seguramente hasta el año que viene no se haga de nuevo. Aunque sea un reciclado del Skull Trooper, pero aquí está guapísimo. Me quedé sin pase. Voy a comprar un pack ahí. ¿De Membrano o Mecánico? ¿Cuál es? Yo estoy olvidando en clase. Pues no sé, tú sabrás, la verdad. Hola, Jeffer. Hola, GameForNight. A ver, si es Mecánico, sonaría algo tal que así. ¿Lo escuchas? Sí, sí, sí. Por lo que como escucho bastante el tuyo, pues es que no sé. ¿Quién sabe? Nada, José, esto sigue yendo como el puto culo, eh. No, si te va ahora mismo un poco subido de ping es porque he puesto costa este. Ah, qué bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí volvió. Ahí volvió. ¿Qué pasó? Porque Leo es de Argentina y para que nos vaya más o menos a todos. Igual, más o menos. Pues después me voy a jugar otra, ¿no? No, bro, bien de ping. ¿Qué voy a 130 de mí, tío? ¿Qué voy a 70? Que si me sigo mucho. Ay, besito. Que si no... Que si no... ¿Dónde vamos, pibes? Que si no... Leo va a ir a 300. Ay, besito. Yo voy a 70, pero es que me sigue pareciendo mucho. Yo voy a 90. Vamos a comer, sí. Vale. Ah, no. Perdón. Creo que ya te tengo agregado, Rafael. Uy, que lejos. Me suena de que te tengo ya agregado. Hoy hay torneo. No, no. Yo jugo a lo mismo, yo solo. No, 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 no. Creo que hay un torneo. Creo que no. Hoy no. Pues vaya. No. Creo que... Cuánta gente cae, por Dios. Joder. Tiene un montón. Mira la casa amarilla. Yo voy al fondo. Mira, como me coja el arma, porque yo voy lag, me voy a cagar en... Bueno, sí. Ni un arma. 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 Ni una sola arma en toda la casa. Pues yo aquí tengo unos cuantos. Tengo un bota acá. José. Muerto. Cógete tu escopeta. Cógete tu escopeta. Qué bueno que soy, ¿no? Bueno, recibe el ping. O sea, a ti se ha subido el ping, imagínate. ¡Hostias! Voy. ¿Ya no rezo aquí? Sí, bueno. Ahí va, Che. Vale, este coche también hay. Tengo que colocar. Te voy a rimarle el ping, ¿no? Está muerto, el bolíjo. Ahí está. Ah, que se va. Le he dejado uno de vida. El del coche está uno de vida, uno. Vale, se va, se va, se va. Hijo de su madre, se me ha reventado. Posee, 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 posee. ¡Nooo! Me vino con el coche la rata, tío. Muerto, 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 muerto. Pero, pero... Una bala, una bala. Esa era una bala. Está una bala, te lo juro. Le he pegado ya tres. ¡Pero que no construye! ¿Dónde está? No lo sé, pero le he dejado una bala. ¡Ah, que no me quedan balas! Se le he muerto. Buenísima, Juanito. Bueno, bueno, me acabo de enterar que voy a 14 de vida, también te lo digo. Eh, coge la tarjeta de Leoporrum. Vamos, Arda. Sí, me la dieron, Uber. Vale, tengo que ir. Si es que yo voy a 14 de vida, ¿sabes? ¡Ah, qué bien lo sé! Tengo, 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 tengo. Corran, corran. Eh, me acabo de meter una batura. No, no me eché. Es que no tengo más. Pactis. ¡Hostia puta! ¡Qué susto, primo! ¿Más gente? Sí. No lo has subido, bro. Vale, está todoísimo, está todoísimo. El lado te lo carga. Bueno, aquí viene. A una bala y me la roba. No tengo balas de escopeta, tío. Vamos para allá. Yo tampoco, eh. Llega. No, sí, sí, sí. Bueno, no, que peor. Ah, ¿sabías que puedo reanimar dentro de un coche, José? Eh, de pasajero. Sí. ¿Cómo? Buah, no, no tenía ni idea. Por si juegas arena, ¿sabes? Juega arena, macho. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Juegas arena? ¿Yo? Mucho. Yo, nada. A ver, jugaba más en la temporada anterior otro porque estaba muy crío. Entonces, ahora mismo ya, con el tema de las clases y tal, no coincidimos. Porque uno va a la universidad y tiene clases por la tarde, que era cuando sea en jugar. Yo tengo las clases por la mañana. Tengo unos exámenes, entonces, como que... Al no, 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 no. No, 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 no. Pero tú, tú que estás? ¿En bachiller o qué? Sí, yo estoy en bachiller. Buah. ¿En qué año vas vos allá en la... ¿Cómo se le diste allá el año, digamos? No sé. ¿El año? Sí. El año, o sea, el... El nivel que estás, digo, o sea, el de sube, tío. Ah, sí. Bachillerato se diste, o sea, porque primero es la primaria, después la secundaria, y luego después la secundaria. Ah, pero le dicen... Bueno, módulo, yo ya estoy por el segundo módulo, la verdad. Tómate, te reparto balanza. Yo estoy en quinto. Quinto de secundaria. ¿Quinto de qué? Quinto de secundaria. No, 16. Quinto de secundaria, claro. Quinto de secundaria es como... Segundo. Claro. Porque allí en Argentina los grados son distintos. Ah, o sea, son seis años de primaria y son seis años de secundaria. Ah, por eso, ¿ves? Aquí los grados son distintos, porque aquí tú puedes... No... O sea, para ti, los dos últimos años de secundaria que en España serían como el bachillerato. Pero el bachillerato es opcional. O sea, tú puedes hacerlo o puedes también... ¿Tú qué edad tienes? Yo, 16. ¿Y usted? Ah, pues eso. Que va a la ESO aún. A la ESO no. Va... Podría estarlo, podría estarlo, pero... Nunca repetí ni nada igual. O sea, nunca repetí nada. Ah, pues entonces está en bachillerato. En bachillerato, sí. Lo que sería aquí en España, básicamente, sí. Sí, pero yo voy doble turno, boludo, porque yo voy a una escuela técnica. Acá se le dice una escuela técnica. Ustedes subieron usar el... Pues se puede tener en ningún modo nivel que yo, básicamente. Bueno, bueno, ¿por qué está volando un coche? No, es tu coche, boludo, de... No sé quién es. Ah, que le han explotado una bokehacer bien era y ya ahí se da... ¡Miro, miro! ¡Miro, miro! ¿Es su mod? Eh, vale. ¡Miro, miro, miro, tú! Yo voy a la escuela doble turno, estoy todo en la escuela. Va, ando. ¿Aquí es gente o qué? Sí, aquí es gente. Solo te he notado uno. Ah, pues yo lo atropello, boludo. ¿Con un oso? ¿Cómo que con un oso? Con un oso, pero porque ese coche se llama oso. ¿Sabes? Pues qué bien. Como el nombre, ¿sabes? Como... Si aún lo encuentras, algo verde. Ahí. Ah, un algo verde, porque tenía el desafío. Pues mira lo que acabas de encontrar. Yo he hecho... Ya llegué al 220. Sí, nomás. ¡Lol! ¡Una llama! Juanito, ¿tú ya la deberías abrir? Sí, por un lado. Déjamelo. Voy para allá. Bueno, está un poquito lejos, pero bueno, da igual. Te la dejo a ti abrirla. Leo, tú tienes algo de cura. Voy tocadito de vida, ¿eh? Sí, la verdad, un poquito. Tienes algo de curas, para curarse. ¡Yay! Ah, sí, un bote. Sí, un bote. Cinco. Cinco vendas, llevo yo. Ahora, ahora, donde ir los mats. Me voy a abrirla. Vamos por el río, vamos más rápido. No, no. Tienes algo lido. Buah, me he follado aún, tío. Siento la palabra, ¿eh? Vale, pero ten cuidado, no vaya... Intenta necesitarlo, porque somos lejos de ti, ¿eh? Siento la palabra, pero no me he follado. Con intensidad y todo. ¡Ustras! Una azar tenía el manco, este. Ah... Ah, mira, que está aquí. Bueno, hay otra charla, ¿no? No, no, la misma, la misma. No, no, la misma. No, no, me acabo de ver en el apartado. Ah, qué bien. A uno de mí, la acelerado, este. Dime, dime. Que reaccionaste a Duki, va, a Duki. Ah, ¿tú eres el que me dijo lo de Duki? Sí, sí. Ah, pero... Pero que ha sacado un nuevo tema, o por qué me lo dijiste? No, te digo, sí, reaccionaste una vez a Duki, o sea. No, nunca, nunca, nunca. Nunca. He reaccionado a muchos artistas, pero a Duki nunca. No sé por qué. Ah, porque tiene muchos temas, tiene muchos temas. Oye, ¿soy yo o...? ¿Vas a sacar alguno próximamente? ¿Soy yo o los argentinos? Estos son muy malos. No, nié. No, es luego el echar luego de todas maneras, ¿vale? A mí Duki me gusta. Se ha retocado. Nice. Me le... Otra vez, me le he follado y se va. Sí, 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 sí. ¡Qué pesado! ¿Quién me dejes matar a tu compañero? Una bala. Espérate. Mira qué pesado, hijo, ¿eh? 20, 20, 20, 20, 20, 20. ¿Cómo está, gusta? Aquí el pavo, que no se quiere comprar un objeto sexual. Bueno, manda para el orto, el Shoki. Derecho. Ya, puta. Y se va otro. Joder, tío, ¿todo el mundo ha pillado la grieta o qué? Eh, qué pesado. Ah, te la ha cargado, buenísimo. Pues sí. Se ha metido una en las ruinas que está petadísimo, ¿eh? Ah, eso me viene, eso me viene. Se murió ese, el de la camioneta. No, ese era... Creo que la camioneta de nada. Él la ha dejado ahí. Vale, ¿quién va mal? De Max. Le paso que ha abierto la llama. Era menos de Remax. ¿Y este jetpack? De... Eh, bueno, no. Me lo llevo. No te lo recomiendo mucho, sinceramente. ¿Por qué no? Sí. Porque, no sé, ahí no sé si a las que... ¿Es la polla, tú? Perdón, perdón. Perdón, perdón. De igual, de igual, de igual, de igual. Eh, pero si... Bueno, casi me he suicidado. Vení, vení, vení. Tengo menos más que cuando he empezado la pelea. Esto es flipante. ¡Ostras, el pulso! Se mueve la palanca sola. Se mueve la mira sola. Ahí es la ancha. A mí me pasa, pero no con la mira, sino con... Oye, me da mi mierda, ¿no? El jetpack este. Ah, sí, sí. A mí también. Se te va así al costado, ¿no? Puede ser. Sí. Al costado no, hacia delante. A mí se me va de costado. El jetpack este es un poquito cacas, ¿eh? Por eso. La verdad es que sí que es difícil de utilizar, ¿eh? No es lo mismo que metieron allá por... Uff. Ese sí que estaba cheta. Es que metían. Pero si se baja el turbo en nada. No, no. El de ahora no. El de antes. No, no. Este, este. Si le he dado dos peces a la espalda y se ha casado. Nada, no me he jodido. Por eso, porque... Para que no metes algo en la primera ancha. Allá, allá, allá. Tienes uno, uno. Vente, guardo. La escopeta esa de mierda. Tienes uno en el cubo. Vale, bien. Ya, ya está, tranqui. No sé si me para de mover la mina. Tienes uno, ¿no? ¿Cómo es que se te mueve a mirar? Se apunta, se mueve un poquito. Se mueve de la derecha, un poquito de la izquierda. ¿Y eso? Eso intentó en mando. El joystick. Uff. Eso me lo pasaba también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ese te ha quedado, ¿no? No, pero cuando jugaba en mando. O sea, ya por su... No sé, hace un año, pero es que... Es que el material con el que hacen los mandos, tío, Sony, es una basura. Bueno, el 5 tiene pinta de ser un poquito mejor, vayan. La 5 va a ser ubicarada, va. Como el de la 5 se rompa tan rápido. ¿Qué? Oye, molaría que podíais apuntar en el aire, la verdad, ¿eh? Cuidado, eso por ahí. No, supongo que no. Espero que no. Espero, vamos. Por ahí hay gente, por ahí hay gente. Eh, aquí... ¡Ostras! Que me he suicido. De la 4 ya está re bien y... Eh, me lo he crafteado y no sé por qué no le he dado con el sniper, ¿eh? Letamente lo digo. Súper difícil, ¿eh? Con un... con este. ¡Qué pisao el helicóptero, tío! He tentado, bro. Mira, toma, se tenta. Joder. Venga. Eh... No, en el fondo. No, no curándose. Entra el fondo, ¿eh? ¡Ostras! Lo que tenía Néstor, ¿no? Muerto. Joder, tío. Le fallo a ti, blanco, blanco. Blanco, blanco el del fondo. A ver si podéis rematarlo. Blanco de nuevo, muerto. Vale, buena. Un tiro al del fondo también. Dos. Vale, yo te he estado por si le da bien. ¡Oh, qué miedo! ¡Vamos! 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 Tengo bazookas, ¿desde cuándo hay bazookas en este juego? ¡No! ¡Me estuvo el pin! Uno se quedó sin escudo, el del fondo. Está sin escudo el caos. Yo tengo dos más. Uno blanco, ¿vale? Lo primero. Oye, ¿esto se pone o se pone? Se pone, se pone. ¡Guau, tú! Muerto uno. ¡Crague! Muerto. Vale. Bueno, traigo otro. Me he echado a los ciego, porque hace falta que nada. Le he dado no scopes sin que... Bueno, quickscope. Le ha dado no scopes sin que... ¡Ah, cae un machiqui! No, quería darle quickscope y le he dado medio no scope raro. Bueno, algo raro ahí. Oye, llevo 11 kills, by the face. Llevo 8. Vamos muy bien, eh. Vale, gente, yo al fondo. Vamos, repito. Casi. 24. 24. Bueno, 4. Madinja me han hecho. Y así es. Uff. Qué fresco hasta este 290, papá. Yo tengo más que ustedes, ole. Gente a la derecha, eh. ¿Derecha? Sí, aquí. Tengo 400 yo. Me he ganado en todo. Bueno. Lo tengo a tiro, lo tengo a tiro. Los que van a lanzar son estos de aquí, ¿no? Parece. Están crackers. Y una bala. ¿Han matado uno o no? Sí, José, sí te puedes... ¿Le puedo hacer no scopes? ¿Me lo dejáis para hacer no scopes, porfa? Eh, sí. No hay cinco temas. El último tío, sí. Se lo dejamos para acá a no scopes. Sí, claro. Ostras, este juego no tengo 999 de todo. No, no, mira. Menos metal. Necesito material, es decir. No, no, voy demasiado bien, la verdad. No tienes scopes, ¿verdad? Eh, no. Bueno, sería la clave, eh. El pago de este tío. Más tarde. ¿Qué tipo de traje de atrás? ¿De esto? ¿De esto? ¿Esto qué hace? No, no, eso no. El del suelo. Ah. Ahí, ya lo he visto. Esto está aquí. Pero eso no está, eso no está. Intenta meterle unos scopes de potra desde ahí. Desde a tomar por culo. No se pone la pared. Vale, yo también voy a intentar darle. ¿Dónde ha ido? Es muy malo. Es bot, ¿no? No, intentad darle a vosotros. No, no, no. Pero dejadse la lava, dejadse la lava. Se va a hacer un pedazo de tío. Pero... A mí llegó. Tiradme el bote este de mierda. Es bot, es bot. Los rayes, eh. Bot. Dejadlo, dejadlo, dejadlo. Va a morir, va a morir, va a morir. No. Así no mola, tío. ¿Cómo lo habéis matado al final? Vamos a darle. Él la ha matado by the face. Bueno. Mola sala. Bien, bien. Nice. Nice. La primera vez directo, nice. ¿La qué? Oye, se me ha caído el chat o algo. La primera vez directo, la primera victoria. Oye, se me ha caído el... 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 El directo, tío. O sea, el directo no. El chat. Oh, victoria. Sí, sí, victoria. Vale, vale. No se me ha caído, no se me ha caído. Vale, seguimos nosotros. Vale. Bueno, es que ahora ya has jugado dos partiditas. Ya tú querías rotar. Yo sí, yo me salgo. Una con lag y otra con lag también. Bueno, una partida y media. Claro. Porque vamos, eso ni ha contado, bro. Eso ni ha contado. No, da igual. Me voy, me voy. Buena gente. Vale, gracias por jugar, tío. A vosotros por dejarme. Chao, tío. Chao. No hay problema. Chao. Vale. ¡Ole! Vale, se quiere unir... Buenas, Irma. Giuseppe Line. Feliz. Sí, invítale, invítale, invítale. Le llamo así por el nombre. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Pro, me escuchas? Sí, sí, ya escucho. Vale, únete, únete, que es que me unió sin querer, tío. Ya, ya, ya. Únete, venga, te invito. Ahí se unió, ahí se unió. ¿Qué ha pasado, bonito? Que me uní sin querer, tío. Espérate, espérate. Les invitan, les invitan. Le digo, me unió sin querer. Ya, ya. Ya, yo sé. Vamos a darle. Ay, ¿cómo vas ahí? ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo vas ahí? ¿Todo bien o no? Toma. Buah. Aquí... ¿Qué te puedes decir? Mira, nos han... Han hecho una cosa... Eh... Que no es cierto la gente. Supongo que no, Leo. Pero... De 11... O sea, de 11 de la noche... A 6 de la mañana, a las 6 am, no se puede estar en la calle, ¿vale? Ah, y toque de queda, ¿no? Puede ser. Sí, el toque, el toque. Sí, el toque, el toque, el toque. Escuché, escuché. Buah, está todo re mal, entonces. Acá la gente hace lo que quiera, sale en la calle. O sea, había cuarentena, ¿viste? Y cuando había cuarentena, salía el igual. No, ¿cómo que la calidad de... Por supuesto, dijeron que iba a ser 15 días. Y el financiero, más de 7. Madre mía. Porque ha salido más gente a la calle. Pero ahí... Por allí, por allí no hay ningún tipo de restricción o simplemente... No, no, y ya. Nada, la policía no te dice nada, no importa nada. Capaz que si te toca... ¿Te toca algún la forro, oíste? Te dice algo, pero nada. No te dice nada. Madre mía. Allá, o sea... Es de la noche a las 7 de la mañana. Claro, pues sí que cambia la cosa, ¿eh? O sea, no sé la situación de allí muy bien, tal como la de aquí, pero... Oye, que no. No, está rimal, sí, está rimal. O sea, vos ponés en las provincias. En las provincias, o sea, ponerle a ustedes que le conocen allá en Madrid y no sé, Barcelona. Acá es lo mismo. O sea, supongamos Chubut, esas son otras provincias. Y ahí sí, ahí sí, te meten preso, ¿eh? Acá no. Acá en la capital no. No le importa nada, no. A los policías, no. La mala de internet, sí, es que necesito ya un cable, tío. Buenas, el baile. No, pero esto lo han hecho para la gente que sale por las noches, que se queda ahí de fiesta, porque si no, esto es una fuente de contagio. Se juntan a jodas, a fiestas, a veces. Fiestas, todo, a todo. Madre mía, qué gente. Diosito. No, aquí cada vez peor, o sea, siendo sincero. O sea, vamos a peor. ¿Para qué mentir? Por lo menos aquí. La otra vuelta que escuché, que al principio de Brasil, ni se dijo, dejen de ser marica, hijo. Ahí, en vivo, hijo. Por el coronavirus. Bueno, ¿dónde está ahí? Vale. Vale, vamos a... A Pantano, que hoy yo. Y al principio, que lo hago alto, 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 alto. Y la cam, la he quitado, porque la verdad es que no tengo ganas de que... Porque no, no, no me iba a vivir en el juego y este un poco, ufff. A mí me gusta más cuando... ¿Has conocido, contagioso, por ahí? Porque es un espacio que quita de... No, de momento no. Por suerte no. Pero sí que es verdad que en mi antiguo colegio, vale, uno de cuarto de la ESO, pilló coronavirus y han confinado a las dos clases de cuarto, de secundario. ¿Qué onda, va bien? O sea, o le agarró feo. En mi colegio. No lo sé, no sé cómo irá, pero espero que le vaya bien. Espero. Hombre, desear eso a mí es como... Me enteré porque te lo dijeron a mi madre. Pero no sé cómo irá. Es de pie que me agarra uno, que vos capaz que te hace re mal y a uno no. Depende de lo que me da mismo aún. Que me caigo, que me caigo. Sí, es que voy, 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 voy. No, 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 no. Hay gente que es, ¿cómo se dice? Asintomática. O sea, que tiene el coronavirus pero no tiene los síntomas. Sí, sí, asintomática. Ya, Ale, tú sí me quieres ver, pero la gente no, así. ¡Ey, ey, 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 ey! Tú también, la gente no dice. No me jodas, ¿quién me dispara? ¿Quién? Mira, mira. Vamos a salir de ronda, vamos a buscar las chicas ahí. Cuando termine la cuarentena. Vamos a salir una clave de sí. ¡Ostras! Está lo de esto aquí, ¿eh? No me dejan, ¿en serio? Voy para allá. 104, 104, 52. ¡Cuánto plaseo! 108, 122. Matándolo bien, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Me acabas de dejar... Me quedé sin mala, ¿eh? ...giritando. Bueno. Ahí está. Yo soy asintomático, pero tú qué tienes, ¿povie, CP, Docs? ¿O los pillados? ¿Cómo? Me falta un punto para tener la viuda negra. En serio, Amir, wow. Bueno, lo primero, bienvenido. Ahí está el poder, si uno lo quiere. Eh, Juanito, ven. Aquí tenemos esto, tenemos bidones. Eh, ¿encontraron escopeta o algo ahí? Bueno, no tengo un fusil, no más. ¿Alguien quiere las parras? Eh... Sí, sí, está, está. Ah, yo las quiero. ¿Tú las quieres? Dispara... No, no, no. No, señor. ¿Dónde haces? Lo había pillado. Ah, pero ya está mejor, ¿no? ¿Se pego? Supongo. Madre mía. Eh... Me disparan. Voy, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos con el dedito, con el dedito. ¿Hay un fusil verde? ¿Tenemos quién? Es que son dos, son dos. Uno, es un fusil verde. Un fusil verde, tenemos ya. No, me voy. No, me caí. Uno muero. Uno muero, bueno, 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 bueno. ¿Son bots? Eh... No eran muy buenos, la verdad. Son tres vivos. Pero remato ahí con armas verdes. Cargatelo, cargatelo. Eh, como periódelo. ¿Quieres tú las gafas? Pero como me las has conseguido. Porque hemos matado a Wolverine. Fíjate las fiestas. Ando animado ahí. ¿Me quieres acotar a D, eh? Espera. Oh, sí, sí, me hace falta. Me hace falta. En 10-15 minutos puedo estar. Pues, de lujo. A ver, ¿qué desafío nos queda? Nos queda el del chop ahí ya. ¿Quién te ha dicho que puede estar en 15 minutos? Ale, Ale. Ale, sí, el que me acaba de ir por el directo de Aissu que le queda el postre nada más. ¿Qué le queda el postre? ¿Qué le queda el postre? Este es el botón. ¿Qué? El botón, el de Galactus. Ah, que está aquí. ¿Qué le puede caer? No sé, a veces cae este no. ¿Acae para pescar? Vale, vamos a por él, vamos a por él. No, igual lo sé si va yo. A veces que cae, a veces que no. Ah, vale. Que no sé si ha caído. Vale, vale. Sí, sí, aún lo matamos. Mira. Eso se puede mirar con... Con el... Oye, no me lo creo. ¿Qué es lo que me queda de...? Vale, me queda... Vale, me queda... Yo no necesito picar más de... Nada más me falta 10 de daño con las aspas en chopa y tengo todos los desafíos de esta semana esto. Muy fácil, eh. ¿Y vas a chatar 220? Ah, sí, chatar. Sí, llegué a 220, pero estamos completándolos por hacerlo, ¿sabes? Aunque realmente no me sirve de nada ya. Stupid, ¿por qué se puede encargar? Por todos los jueves, como siempre, en el clásico. Claro, por todos los jueves, aparte, para estar aquí activo por YouTube y tal. No, no cayó. ¿Qué le deja? ¿Cómo, aromadero? Allá en... Allá en... No sé... ¿Qué es el tío? ¿Qué está allí? ¿Aquí se entre, eh? Ahí voy... Ah, están en reales, por favor. Hola, maldito. ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Tú, tú! ¡Buenísima! Joder, son malísimos, mío, os lo prometo. ¡La carga! Viene el otro, viene el otro. Hay un chopa. Son malísimos. ¿Tú, justo, muerto? El helicóptero, justo, ¿no? Viene el otro ahí, viene el otro ahí. Ahí voy, voy, estoy diciendo... Quiero... Se lo cae a Juanito, yo creo. No, pero son viles. Son viles. Seguirán de costados. Ah, viles, viles. 80, le di. ¡No! Cayó mal, cayó mal. ¡No! Me mata. No tengo mats. ¡Te río! Me mata. Si puedes. No, viene uno, viene uno. Está aquí, está aquí. Vale, muerto también. ¡Vente en la calle! Necesito mats, necesito mats. ¡Van, gana, purfa! ¡Van y tú! Una sola, Alejandro, de momento. ¿Dónde está? No lo veo. Escondido en este cubo que está aquí al lado mío. No te estoy creyendo, tío. Esto me está, José. Bueno, un extraño... Pero bueno. Buenas, Axel. Muchas gracias. Pero bueno. Mira dónde está. A ver. Está ahí, está ahí. Mira. Acostado, acostado. 26. Bueno. Bueno, Juanito. Se lo está sacando, ¿eh? Es que no tengo mats. Necesito no que sea algo. Una... Algo. ¡Ah, brother! Lo repito, lo repito. Ha sido corto ya. Vamos callar. ¡Ah! Está en directo en Twitch. Eh... No, no estoy en directo en Twitch. Sí, en YouTube. Simplemente. En YouTube, en YouTube. Estoy en YouTube. Ah, Sala. Ok. Vamos a repetir. No, no, no. Vamos a repetir, ¿no? Sí, claro. Sí, no estoy ahí. No estoy en la Sala. Vale, es que... Mmm... Aunque... Vamos a darle una más a Leoporrum, porque... Porque así vamos rotando de dos en dos y no vamos rotando uno por uno, ¿sabes? Creo que es mejor. Vamos rotando uno por uno, ¿sabes? Y cada siguiente partida entonces... Son las... Cuatro y media. Cuatro y media, madre mía, qué lento pasa el tiempo. Acá son las dos y media. Lento. Dos y media. Yo como que lento, Juan, y también se me han pasado dos horas volando. No, pues a mí no. Juanito, ¿cuánto yo...? Cuando viciamos, te das cuenta, eh. ¿Hola? Dime, dime. Hola. ¿Estoy escuchando? ¿Te escuchamos? A ver... Eh, Brandon, ¿tú me tienes agregado? ¿Tú me tienes agregado en Epic? Eh, no me pones listo, amigo. O sea, puse listo y no me sale listo. Eh... Intentó salir a la sala. Salir a la sala los dos y así no se voy. Vale, vale, vale. Es que hace una... Yo hace casi media que yo vengo por ahí. No, pues entonces, mándame un solicitud. Mi Dede Epic está en el comentario fijado. ¿Cómo va, José? Va muy bien, Google. Aquí jugando con los panas y por aquí. Voy a intentar quedarme un poquito más. ¿Cuándo empezaste a subir? ¿Vamos, José? Yo subí... Mi primer vídeo creo que fue en julio de 2018. O sea, hace ya dos años y medio. Dale, algo. En la temporada... Este año, ahora, de todos los seguros, ¿no? Sí. Desde entonces... Me llamo como jugador... HammerPet13. Nándame Soli, si es posible. Te la dieron, sí. Me dieron la skin. Hice 129 puntos. Bueno, hicimos. Porque la jugué con Juanito. Juanito también consiguió la skin. Yo subía vídeo, pero lo que pasa es que no me lo sube rápido. Brother, 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 Brother Tank. No sé qué hacer, tío. No sé si descargármelo. A ver, ¿está en Steam o hace falta descargarse por otro lado? A ver, en Play está, pero no sé si estará para Steam. Sinceramente, creo que sí estará. ¿En Play está? Supongo. Gracias por los 42 likes, sí. No lo sabía. Leo, porque ya se juego lo tuvo un tiempo. Porque a mi padre le gustaba, pero luego después ya lo abandonamos. Y no, a ver si sale para hacer un juego duro. Mi dúo me abandonó, ¿tú crees? Estras. Eso es muy putada. Muy putada. Está ahí bailando el da... El da... Ahí está, vale. Te acepto. ¿Cuánto materia tiene usted en la escuela? Materia, pues... A ver, tengo... En Google, por el PC. Si quieres luego lo... Estoy pendiente de descargarme el Valhalla. A ver cuando sale el crack. Porque lo quiero jugar en directo. Pero... Es más mala. Eh, ¿el juego de Assassin's Creed nuevo? Capra usted. Nada. Assassin's Creed de los vikingos. Pues ese. A mí antes me gustaba. Es que ya no. ¿No te gusta? Te he visto ya y me gustaba más de la ciudad y todo eso. ¿Tenía alguno que sea de Argentina o de YouTube? No, no. Eh... Aquí no. No, no. Ah, bueno, sí. ¿Tenía alguno? Ni uno. Sí, Mauri... Bueno, a ver. Nacionalidad tiene más boliviana que Argentina. Un amigo nuestro. ¿Es boliviano o arquipito? Creo que es boliviano y la hermana es argentina. Exacto, eso, eso. La hermana es argentina y él es boliviano. Pero bueno, que de todas maneras aquí tengo un tiro. No, 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 no. ¿Eh? Se va a hacer re grande esa skin, va a hacer re grasa. Se da re cuerpo. ¿No va, no va? Toma, Juanito. Eh... Ese es para Juanito, para Juanito. ¿Qué? ¿Tienes los pollos? A ver. No. Eh... Joselito, Joselito. ¿Dónde está? ¿Qué? Toma. Algo minis. Sí, yo estoy aquí. Voy, voy, voy para allá, voy para allá. ¿A cuántos bin vas, Leo? Eh... 301. Madre mía. Y hemos puesto costa este, eh. Voy todo trabajo, re leo. Ya, ya. Con razón. Si yo voy a... A 120, 130 y... Igual, igual, igual. Y cuesta, cuesta. Aquí, aquí. Sí, ya. Sí, ya. Sí va a salir por aquí. Por cielo y tierra. ¿Dónde está? ¿Cuántos? ¡Ah! Vale, no, no, no mata a alguien. No, no, lo siento. Lo maté. No pasa nada. Sí. Eh, juntarse. Tengo plazas. El bueno. Espera. Eh, así. Bueno, pues echadlo vosotros. Yo voy a full. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se hace, güey? No, yo voy a full, yo voy a full. Es verdad, Joseba. Echadlo vosotros. Gente, Roselito. Voy a coger el azul. Bueno, me cambio el arma, Rillen. ¿Cuándo es el torneo de Venom? Pues no sé, imagino que dentro de poco. O sea, dentro de una semanita y media. El torneo de Venom es el miércoles. El miércoles. ¿Este miércoles que viene? O sea, que a una semana. Sí, el miércoles. Sí, el último ya. A menos de una semana. El miércoles. ¡Guau! Una cosa. El torneo. Ah, este vale de las 15. De eso, ¿cómo se llama? ¿Señor de los ídolos? El torneo. ¿Le gustó el tema de la temporada esta? No, de Superhéroes. Ah, de Marble y todo eso. O no. En un principio pensé que la temporada iba a ser peor. Cuando escuché que iba a ser de Marble, al final me sorprendió. No sé, estoy concuerdo con esta temporada. Esto es todo lavado de plata. Igual esto, más que nada es. Supongo que la siguiente temporada ya se hará una matemática de nieve así. Sí, porque empieza el 3 de diciembre. Creo, entonces sí, tiene sentido. Vale, voy a pillar el Chopa, que tenemos un desafío. Venom, en serio. Sí, sí. Todo el mundo dice que va a ser Venom. Aparte, está confirmado por los filtradores. Vaya, no por Forrite como tal, por Epic, pero sí por los filtradores. Creo que casi, casi. Está ya casi, confirma. Aunque yo hubiese preferido a Piderman. Sí, a mí también. Porque es mi superhéroe. No, disparan de atrás, me disparan de atrás. Dios, ¿qué? En lo de Ant-Man. Es un bot. Ay, perdón. Yo voy a pillar el helicóptero. Ah, que no es tal helicóptero. Pero eran tres copas apenas. Se han llevado helicóptero. No, eran cuatro. Está bien allá donde están cosas en metal, eh. Son cuatro, son cuatro. Sí, lo de... Aquí hay una grita. Vale. Puedo pillarla. Son cuatro copas, Hoover. Y esta ya la de Venom va a ser la última. Se llevaron el helicóptero. Ah, no estaba allá al costado del costado del costado de metal, no sé cómo era yo. El costado de carga, ¿eh? Eso lo quitaron, creo que lo quitaron. ¿A qué cosa? Al costado de carga, ¿eh? Creo que eso es cuando terminó. Cuando se mandó el mapa, creo que el helicóptero no... Bueno, no, espérate. Sí, sí, sí. Sí que hay helicóptero. Sí, 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 está, está. Sí, sí, está, está. Está todavía. O sea, no sé si se lo agarraron. Y yo me pasé haciendo desafío. Sí, sí, sí. Seguro, Hoover. Segurísimo. ¿Cómo, cómo? ¿Veí el helicóptero? No, no, pero... No, no voy a hacer daño con las alfas. ¡Ah! Nada, son muy otaku esa gente, ¿eh? O sea, el jeanete va a pelear a su hermano. Nada, yo voy a pillar el helicóptero. Voy a intentar hacer daño con él. Yo tengo que pelear, ¿no? Vale, uno suelo. Muy tocado, Willy. Yo tengo que arriesgarlo con uno, ¿eh? ¡Eh! Se va en el helicóptero. ¿Dónde está? ¿Dónde está este tío? ¡Que me disparan! ¡Aquí! Vale, 50 le dice. 80, tocado. Está muy tocado, ¿eh? ¡No, boludo! Me tiró con él y yo... Perdón, Andy. ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡Está aquí! ¡Aquí! ¿Lo bajé? Esto ya uno de vida literal, tío. Muerto, 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 muerto. ¡Maldito ping de mierda, tío! ¿Qué, al siguiente todavía? ¿Qué, al uno? No, no, no. Lo maté, lo maté, lo maté. ¿Mataste? Ah. No, tú me echas a pato, ¿eh? Están todos muertos. ¿Más? No, no, no. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, no, no estoy re macho. No, no estoy machando. Vale. Eh... Tengo que... Vale, pues entonces hay que ir a curar a... Voy con uno de vida. Ponte tú. ¿Tienes botín? ¿Tienes botín? No, no. Acá de botín, boludo. Échalo, échalo. Va, vida, ya. Échalo. Acá de ir. Ah, bueno, pues... No te quiero. 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 Acá tengo a pagar el Zoro, ¿eh? Eh... No me fastidia. Me está disparando otro, tío. Aquí, aquí, aquí. Vale, ese sí lleva botín. Ah, bueno, ahí tenemos botín, boludo. Qué buena. Gracias por los 45 likes, gente. Oye, ¿soy yo o el chat no me carga? ¿O es que nadie está comentando? Me estoy rayando. ¿Cuánto están espectando? ¿Pero quién...? ¿Quién es Kingy? ¿Quién es Kingy? ¿Quién está rayando? Ah, vale. ¿Quién está agregando, por favor? Eh, no, 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 no. ¿Qué ves? Están malos no sé si tú de mis chavos. Eso no es que no sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es donde? Otro bote. Ahí llegué otro bote. He visto gente. Ahí. Sí. Espera. Qué gracioso. ¡Eh, que tiene escudo! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eh, que tiene Splash! Ya estoy conectado, vale. Pues después de esta te invito, ¿vale, Brandon? No, que no tengo. ¿Y vos qué onda con las pibas, Juanito? Ya le pregunté a Shogos. ¿Qué onda abajo? Tengo novia, amigo. ¿Eh? Tengo novia. ¡Sin! Tengo novia, Juanito, ya tiene novia. ¿Estás en serio? ¿Estás jugando? No, sí, sí, sí. Lo han seguido. No, 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 no es joda, no es joda, no es joda. Acá hay Fugata. Ojalá fuese joda. ¿No, hombre? ¿Qué imaginas, hostia? ¿Qué, retado chica, boludo? No, no, no. Que capaz que esté en el directo. Ah, no. ¿Te imaginas? Yo tengo los colores... Retóxica, amigo. Ahí se me llené. Ahí estamos. Acá tengo Splash, eh, tengo cuatro. A mí no me hace falta. Creo que lo podemos guardar casi que mejor, ¿no? Ahí va, ahí va, Fugati, o te fui. Dale, vamos, peña, vamos, peña. ¿Te imaginas que la estaba? Porque no te extrañes. Pero nada se reirá, hombre. ¿Qué me va a decir? ¿Cuán es que es usted, Shotsery, Fuganito? 16 años. Ah, igual que yo. ¿Son de 1004? Sí. Una copia, de 0. Fugati, Fugati, Rumba, los 3. Va, cuando Fuganito esté soltero, viste. ¿Te gustan las lombas, tío? Solo a ti. Sí, como que no. ¿Y tú cuántas le acciones? 16, como usted, boludo. Ah. Yo tenía 17. Bueno, que me molé. Ah, tampoco estoy también. Creo que es bonito. Juanito es un poquito mayor que yo porque tiene unos cuantos meses más. Ah, yo soy 26 de abril. Sí, en julio. Ah, yo soy 27. Ah, yo soy de mayo. Yo soy de noviembre, el 12 de noviembre de 2004. Ah. O sea, que cumplí los 16 hace muy poco. Hace... ¿Dos semanas casi? Sí, hace 12, no. ¿Tres meses por ahí no se da? Estamos en noviembre. No, estamos a... Ah, vos. Estamos a... Estamos a noviembre. Claro, bien. Eh, ¿cuántos minutos me quedan? Después de esta partida te invito. Y a Brandon también. Suena a piedra y te va a metal. Eh, rarísimo. Yo también me he fijado. Y eso suena a metal y a piedra. Sí. Forney cada vez más raro. Yo siempre digo lo mismo. O sea, cada día está peor. No peor, si no. Me gusta, me gusta. Más raro. Eh, mirad, mirad, mirad. Miren este, bueno, miren. Ahí va. Ahí se lo maté. Acá, acá, mira. ¿Dónde hay gente? Ese me lo dieron a mí de... De una batalla de la comunidad. Y ese también, tío. Sí, ese. Yo también lo he. Este de la pasada. Yo gané 300 pavos en una batalla de comunidad uniéndome al equipo de Salvatres. Eh, ¿de qué equipo tengo dicho vos? Salvatres. No, pero había un equipo de Thor y todo eso. O sea, algún personaje. Ah, de personajes. Ah, de personajes creo que era el de Iron Man y el del Mecha. No, ni el del Mecha. Ah. Oye. En la final creo que era Dudu, creo, ¿no? Era la... Bumbadera Oscura y Mística, creo que era. Algo así, ¿eh? Eh, yo creo que aún no estoy conectado. Vale, Alejandro, puedes... A ver, después de esta partita, si ya estás, te metemos, ¿vale? Ok. Bueno, sí, te lo ha dicho mi hermana lo que ha pasado en mi casa. ¿Qué ha pasado, tío? O sea, es algo... Ah, bueno, bueno, bien, bien. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Cuéntame. Es que tenemos un gato. Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Si no, para de subir historias y me las trago todas. Que es súper mono. Es súper mono. Pero... Joseph... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre lo habéis puesto? Mira, aquí hay un momento. Ahora lo miro, Veloz. ¿Cómo, cómo, cómo? Joseph, ¿y yo cuándo? Ah, tú también, Veloz. Tú también... Cepedol. Es japonés. Eh... Es rarillo, rarillo. El nombre japonés. Después tengo también Cepedol, sin problema. Claro, este es el último, ¿no? Dime, dime, Brandon. Bueno, faltan seis personas, eh. ¿Esta es el último, no? ¿No vas a usar? Sí, ¿no? Eh... Para vosotros sí, porque ya después de esto lleváis dos. Y hay que rotar. Ah, vale. Ya no hay más. Entendremos. ¿Mejor? ¿Ya? Mejor que sí que es. Oye, le gusta tanto el gato que lo va a robar. No, hombre, no. A ver. No se lo voy a robar, pobrecito. Ahí va, Juanito. Juega así, o sea. Juega así sin directo, chavales. Chau, sin directo. ¿Una cara a jugar? ¿Cómo? Eh, sí. Sí, sí. Sue lo hace en Twitch más que en YouTube. Pero ahora mismo estoy en YouTube. Por probar un poco. Pero normalmente lo suelo hacer en Twitch. Me llamo igual que en YouTube. Pam, pam. No, yo no tengo idea. La idea. Tío, de verdad, porque... ¿Aquí uno, eh? No. Parece que no. Ah, sí. Pero... ¿Por qué disparan si no hay? Es lo mismo que YouTube, pasa que es únicamente hay directos y la gente pues crea el contenido, juega y hace cositas. ¿Por la play? Bueno, por el PC, si eso. ¿Por qué existen el torneo? Pues aquí en Europa, ¿vale? En la región de Europa hice 129. ¿Solo haces luego...? El 200 estaba en 124 por ahí, o sea que la conseguimos por los pelos. Acá en el top 1027 por ahí más o menos. El final del torneo fue una locura. Que es un equipo de tres. Esta es la última. Sí, queda solo un equipo de tres. Ah, bueno, sí. Seguramente, pero si están metidos señores, si bien hay que salir. ¿Lo veis? ¿Está lo frente? No. No, no, no está viendo el arbusto. ¿Cómo se sume más del nivel 100? Pues eso, Brandon, no estará subiendo más del nivel 100 seguramente porque no tienes el pase comprado. Tienes que tener el pase comprado si quieres subir de nivel. Yo quiero atropellarlos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas subir? Rompe los cristales, rompe los cristales, rompe los cristales. O sea, no se sube a la jifeta. No, ya no me subo. Yo voy a... Hombre, Manu, ¿qué pasa, tío? Vale. Eh... ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, tío? Hay gente. Hay gente. Aquí estamos. ¿Dónde? ¿Dónde? No se va a ver nada, yo. Ah, allá, allá, allá. Ya la vi, ya la vi. Vale, yo no con jifas, ¿eh? Yo no con jifas. Baje el auto y yo me la puse. Y con los guantes también. Che, está todo con eso últimamente. No estoy bien. No, no, no. No puedo construir así. Es increíble, tío. Es que no me da tiempo ni a girarme. Ya ve. ¿Buena? Ahí uno tiene escudo. Lo bajé. Vale, bien, bien. ¿Aquí hay uno? No. Malito, ¿verdad? Sí. Me he dado la que hago ahí. ¡Eh! Lo he hecho aquí. Me intenté al girar. Me intenté al girar y ni siquiera me dejaron. Yo ya estoy re acostumbrado. Está aquí, José. Aquí yo tengo a uno que me está haciendo el girar y... Bueno. ¿Qué te hicieron, pa? Los chabones. Los chabones. Los pibes. Dale, tío. Dale, dale, dale. ¡Dale, dale, tío! Tú dale, tú dale. Tú dale a los botoncitos, tío. Dale, tío. Tirando. Podéis tirarlo si queréis. Sí, yo. La tormenta empieza ahí. ¿Es uno solo? No. No, son dos. Aquí hay. No, guacho, me derrumba. Me derrumba la gaso. Bajo, creo. Es bueno, eh, es bueno, eh. Está aquí, está aquí. Y se dice juntos, juntos. Pero lo he dejado muy tocado, eh. Lo he dejado sin escudo, así que a lo mejor, si no se ha curado, podéis. Me lo he escuchado. Está aquí, está aquí. No, no, no está, boludo. Aquí detrás, leo. Buena. Buena, Leo. Es tuyo, eh. Te va a intentar saltar. No me evito, boludo, no me evito. Dale. Dale. Por arriba, por arriba, por ahí puede salir. Dale. Con la escopeta, con la escopeta. No, 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 pibe, boludo, pibe. No. Nada, no pasa nada. Dale, dale. A 12 de vida, está. Bueno. Nada, este, lo he tocado. Este. Y va a 100 de vida. Bueno, sin problema, no pasa nada. Lo hemos hecho bien, igualmente. Doctor Duro. Versión marica. Hola, Juan José Fernández. ¿Qué tal? Yo soy muy lleno ya, porque estoy aquí a comer. Y tengo que seguir a trabajar. Ok. Hay que rotar, hay que rotar ya. Ay. Bueno. Buenas, oh, ¿qué pasa? Me dieron aquí a... 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 Bueno, nos vemos. Me voy a trabajar. Bueno. Venga, nos vemos. Gracias por jugar a Leo y a... Vale, tío. Nos vemos. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. Que rico, aprovecha. Después vamos a derrumba. Después nos vamos a derrumbatísimo. Los argentinos jugando en Europa. Bueno. A ver, vamos a darle. Se tumba. Chao. Me he cambiado ya la región. Chao. Chao. Lo primero... Ahora, tenemos que invitar a... A ver. Tengo que invitar a... 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 Dime, dime. ¿A quién? A Bernie. No, a Bernie no. Bueno, sí. A Bernie, sí. Eh... Alejandro, ¿estás conectado? Tengo que invitar a... A Brandon. Dime que sí, tío. Y Brandon era... Me quedan solo los dos lados, pues, eh. Ya estaría. Ya estaría. Ya estaría. Hemos subido bastante. A ver. Es que le iba muy lagueado. Hola, Sosa. ¿Qué tal? Puede hacer directo el sábado, please. No creo que esté en directo el sábado, sinceramente. Lo dudo. Vale, ahora, ¿no? Vale. Eh... Falta... Eh... Esto no está de momento. Estoy iniciando. Ah, vale, 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 pues. Después... Bernie, si quieres después te unes tú, ¿vale? Y también se une spdox y luego después se une veloz. Sus, 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 sus. Comandos muertos. Eh... Hace falta poner el de esto. Llegaremos a 50 likes, chavales. Que faltan 5, quita poquito. Buah, esta mochila está... Vamos. Yo creo que me encantan cómo hablan los argentinos. Es flipado. Ay, a mí, a mí. No sé qué tiene, pero tiene. No tengo skip, lo siento. Ah, no, no pasa nada. ¿Tienes grupo el procomo? El próximo, sí. Totalmente abriuda. Si se me buguea el micro, ¿me esperáis? Sí, sin problema, Alejandro. No pasa nada. Gracias a los 18 explodores. A ver... Alejandro, te esperamos. Ay... Uff, ya faltan 3 likes. Nice. A ver... Estos son los picos del gato, ¿no? Sí. Parte del conjunto gato mamadísimo. Me acabo de dar cuenta que se llama así. Sí, se llama así el conjunto del gato. Pantalla de carga. Vale, vale, sin problema, Alejandro. Eh... Qué loco. Yo le he puesto al pico de surfer a esta skin, a la de la viuda. Sinceramente no sé qué digo. Qué razón le gusta. Yo creo que le he pegado el de... De mística. O ponen todos los modos de juego de una, o los quitan todos. Eso es increíble. No dejan... No hay punto intermedio. Ponen 5 modos de juego. ¿Qué coño? Hay un montón. ¿Por qué? Al cenar. Al tanto relámpago. Inclusivos mejores. What? Hay un montonazo. Bueno, ya podemos poner arena aquí arriba, al lado de los demás modos. Sin sonido. Luego puedo jugar con José. Yo te tengo agregado a ti. ¿Cómo es tu idea? ¿Te tengo agregado? Si te tengo agregado, después podemos echar una. Gracias por los 846 subs. Juanito, ¿sabéis que...? Ah, verdad. Eres Sian. Vale, vale, vale. Pues sí. Después... Si hay un Waco, te invitamos. ¿Vale? Estamos esperando a Alejandro. A ver que se une. Alejandro... No está en botella de cara. Nada. Qué va. Qué va. Vale. A ver. Por cierto, gente. Para las personas que no lo sepáis, mi colega Juanito, que está aquí conmigo, ¿vale? Está ahora mismo en directo por YouTube, ¿vale? Aquí os dejo el nombre de su canal. Podéis pasar a saludaros. Y si os mola su contenido, podéis suscribiros, ¿vale? Lo que está mayormente haciendo ahora mismo... Ahora. Son reacciones a temas y a vídeos, ¿vale? Hace vídeos divertidos y buenos. Vale, te lleva 30 visitas, 15 likes. Ahí estamos. A ver. Y lo he subido hoy, ¿no? El vídeo. Sí. Hace unas horas. Buenas. De puta madre, aparte. Tener en cuenta que... Buenas. Tener en cuenta que lo ha subido en un horario raro, ¿sabes? En un horario en el que pilla a los argentinos, a los latinoamericanos en general durmiendo y tal. Sí, pero bueno, así... Lo debería haber subido allí por la noche, cuando lo tenía. En torneo. Mira, te lo enseño. Información del evento. En 1%, ¿vale? Exactamente. Lo miré allí en el Fortnite Tracker. Acabé en... En el 1027 de Europa. Y hacía falta acabar en el 1200. Oigo las clases en línea. Cada profe me manda como dos tareas y son como siete profesores. Mira, estos consiguieron la máxima puntuación porque ganaron diez partidas. Oye, lleváis los dos una cara de cabreados que flipa con la skin esa. En la skin, no. Yo sé. Me escuchas con audífonos. No, no, no. ¿Que se ha hecho diez partidas ganadas? Sí. En el top uno. Hola Cristian Velasco, ¿cuántos puntos te hiciste en el torneo? Lo acabo de enseñar. 129. Esto es increíble. Esto es increíble, bro. Es increíble. Es increíble. ¡Diez de diez partidas ganadas! ¡Adiós! Nosotros ganamos cuatro, casi cinco, pero sufriendo. Yo he quedado en 45%. Me dan la skin. ¡Madre mía! Eh... No creo, Lulux. O sea, no porque... Porque el top... O sea, ¿tú cuántos puntos te hiciste, Lulux? A ver, si no lo han dado ya no creo. Aparte el top 45. No, no, no. Aparte, si no... Si no te lo han dado ya... A ver, estando nosotros en el top uno y... Y con... Con... Vamos... No sabiendo si nos la iban a dar o no. Y justos, justos... Bueno, a ver, justos, justos. 200 puestos por detrás... Ah... Ni de broma. Es que ni rezando al armador. No. Que va... Porque... El top 1.600... El 1.200 se hizo... 124. O sea, que el mínimo 124 para conseguir la skin. Es bastante, la verdad. Vale, ¿dónde queréis ir? Eh... Me da igual. Menos el de la lata de gasolina, que ya lo he hecho. Me falta todo lo demás. Yo quiero hacerlo de... Lo de matar con armas comunes, percar peces, el daño con escopeta... Me falta todo eso. Yo quiero hacerlo con el chopa. Ah, lo del chopa también tengo que hacerlo. Que tengo solo un desafío hecho del chopa. Me faltan los otros dos. A mí solamente me falta el último. El último del chopa, que sí. Ah... Pero aquí en industrias hay. El último del chopa. O sea, en industrias hay en acumulaciones. En acumulaciones, no. Hay ahí arriba. Puedo ir a... Aquí. Ir a... Bueno, no sé. Pruebo ir allí. Oye... Me faltan todavía dos desafíos de la semana 10. Me falta el de ir desde la fortrilla hasta las ruinas. Y el de golpear a un oponente con un vehículo. Y aquí viene gente a industrias. Y me va esto a 160 de ping. No, 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 no voy a fallar. Me va súper mal. Sí, mejor, mejor. Voy a fallar, voy a fallar. Porque, aparte, creo que no hay helicóptero ahí. No, no hay. Caigo muy alto, tío. Qué guay, caigo como el culo. Es que, si seguís de Europa, viendo la puntuación... Viendo la puntuación mínimo serían 124 para conseguir la skin. Más o menos. ¿En serio me estás disparando, Jack? Porque yo era donde estaba el top 1.200. Que era el top mínimo que requerías para conseguir la skin. Oye, ¿habéis visto algo del gameplay del Spiderman o algo? Sí. ¿Habéis visto algo, aunque sea? ¿Y qué os parece? Un poco. Yo he visto casi el episodio entero de VG. Escuchame. Lo que sí he visto es una persona que me viene conmigo. O sea, embogadísimo. Me perdié. No, tengo hit acá. Venga, ya te voy a meterse la cabeza. Y yo te meto 24 con una escopeta verde. Falsísimo. Te meto 80 y luego 24. Alejandro, voy. Vale, solo aquí uno conmigo. Va con la skin de ajo. Vale, llevaba esta escopeta el tío. Iba, vamos, sobradísimo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Una bala! Voy para allá, chicos. A la puerta a lo mejor. ¡Ah! ¡Qué rata eres, tío! ¿Qué pasa? ¿Estás dentro de la puerta o qué? Agachado detrás de una caja. Detrás de una caja, tío. Ahí esperándome la rata, tío. Una Jennifer Welters. ¿Dónde está? A un gapazo. Cuidado. No lo sé. Empecé por los 50 likes, gente. Ya hemos llegado. Nice. Mi tarjeta, si podéis. No sé dónde se habrá metido. Ese tío es una rata. Pillad la tarjeta de Alejandro. Si me vaya a curar a mí, pillad antes la de Alejandro. No se enoje. Buenas tomas. Me he cabreado un poquito porque, tío. Se escondió ahí el tío ahí detrás de la caja ahí. Me ha dado rabia. Aparte, se haya quedado como a uno de vida. Encima, es que el tío no ha salido del tirón. O sea, se ha esperado ahí un ratito a que fui a subir en el cofre y pfff. Vamos a sacarlo. Bueno, como estás con cuatro después, jugué contigo. Eh, si te suscribes, Lulú. Cuidado. 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 Te da tiempo, te da tiempo, Juanito. Te da tiempo. Ese me ha matado. 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 Aquí queda otro. Otro más. No me fastidies. Geminis Geminis. Ese me ha matado. No tengo nada de trabajo una pistola. ¿Dónde está? Allá hay loot también, Jose. No lo veo. O sea, no lo veo. Agachá aquí. Que asco, ¿no? Esa es la raza que me ha matado antes Que asco, ¿no? Que asco, ¿no? Baila, 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 baila Baila, pero no mereces No mereces O sea, no suelo bailar nunca, tío Pero me ha dado tanta rabia eso Toma esto, toma esto Me ha bailado un baile ahí que no se escuchaba ni la música Ah, yo sí lo he escuchado, pero no pasa nada Sí, pero a ver, yo no porque tengo lo del copyright efectuado A mi gato le ha pasado algo casi Las cuatro sombras que están en la pantalla de carga De mí ya son 10 o sé pico de la temporada 2 ¿Qué ha pasado? ¿De qué? ¿Qué pasa, Juanito? No sé, me ha dicho Mi gato casi se muere Le ha pasado algo ¿Qué le ha pasado, tío? Por Dios Madre mía Bueno, pues eso, voy a matar con armas comunes Me falta y... ¿Qué dice? Acabo con... Ay, yo le hago algo común si la quieres Tengo un botiquín, ¿eh? Oh, sí, sí Me vendría, vamos Claro, yo tengo uno Sí, 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 va Bonito, ven Tíramelo, tíramelo a la cara A la cara, a la cara Pero bueno Tener cuidado Que es que... Imagino que será pequeñito Tener que tener mucho cuidado Me ha hecho gracia eso No, ya te he visto por el canal Tal, que ya te he hablado antes En el chat Pero dices que eres nuevo Espera En el próximo directo que hagas Te voy a decir Hola, Joseph, soy nuevo Y soy moderador Soy nuevo Por Dios, tener cuidado Por decir Un saludo, jaja El jetpack, ¿cómo no? Sí, en el principio El directo Antes recordaba Como habías hablado Qué gusto da jugar ahora bien Tío, nada mal Yo sigo jugando más Sinceramente Hasta que no me pide un cable Voy a seguir jugando más Pues maldito Y cuando tengas una play 5 igual Va como le da la gana el juego Estaba jugando Y se lo metió por la boca Madre mía Y cuando tengas una play 5 Me va a ir igual Cuando tengas una play 5 Pues me va a ir igual O sea, porque Mi internet va a seguir siendo el mismo El problema no es el internet El problema es que Como estoy conectado Vía inalámbrica Y mi internet está en otra habitación A ver El gatito tiene meses O ni eso Me sale Me he suscrito y doy like Cuando puedas me aceptas Vale, me han mandado la solicitud Mándamela y te acepto ¿Vale? Y cuando O sea, una pregunta Yo sé ¿Cuándo vas a más o menos tener la play 5? Para verte en directo Me mata de caída No Me mata de caída Porque me he quedado Que alguien que esté abajo Puede Toma, toma, toma Que me reviva El tazca de baño Hombre Tío, tío Ya está, ya está O sea La play 5 me han confirmado Hoy mis padres Que me la van a pedir El día de la pandemia Tranquilo, tranquilo Está bien No te preocupes Y sabes que eres lo mejor, Alejandro Repíteme lo que me has dicho, José Repíteme lo que me has dicho, José Sino que Que mis padres me han confirmado Que me la van a pedir Online Porque no se puede comprar entiendas físicas El día de lanzamiento ¿Vale? Sí O sea, el 19 Te llegará el día después Imagino No sé cuándo me llegará Pero lo que sé es que Que no lo vamos a financiar Sino que lo vamos a pagar Del tirón En efectivo Uh Ahí está Es que imagino a Joseph El día que tenga la play 5 Haciendo directo Jugando al Fortnite Y veo a Joseph Yo el primer día Quiero testear la play Probarla y tal Y ya está Pero el primer día Lo voy a empezar a hacer directo Tengo que testearla un poco Pero ahora Aparte, toca hacer un ataque Desde la play 4 De la play 4 a play 5 Para transferir los vídeos Y tal Hola, bienvenido Del canal de Joseph Muchas gracias ¿Quién es Joseph? It's Lulu Se llama O Lulux Que a la gente se ponen los nombres Que vamos Ojalá tener yo esos nombres Gracias Lulux Por pasarte por el canal de Juanito A él y a cualquiera Que se pase Siempre es Alejandro Te voy a picar Voy a salir En varios países En Estados Unidos México Japón Ah, vale Gracias Canadá Creo que también ha salido Y aquí en Europa Pues sale una semana después Cuando tengas la play 5 Vas a jugar a Fortnite igual Claro De ping igual Lo que necesito Es poner un cable No sé cómo Pero necesito ponerme un cable Para ir bien de ping Porque es que Eso es que para mí Desde el último día El ping me va De 50 a 140 Todo el rato Subiéndome Y me RP12 Y no es una vez El mensaje de arriba A la derecha del directo Actualmente La conexión no es lo suficientemente buena Como para transmitir en directo Se queda en directo Que no lo he causado Bueno, no Que se lo eche Échatelo, tío El mod se consigue siendo activo en mi canal Y apoyando Y llevando ya un tiempo Ahora te imaginas Que dice José No, tienes que pagarme 50 euros Tú te imaginas Tener que pagar por el mundo Bueno, los hay, los hay Los hay que lo hacen así Así de rata a la gente Si ¿Me pagas 50 euros Si te hago moderador del canal? Y no estoy hablando de De Albertito Estoy hablando de más gente O sea Que hay gente así Que no es problema A ver, ¿podéis llevar este escudo? No, no, no Llevo vendas Llevo un bote Con el arco no No, ni un que las mencione Que maldad Si esa gente Que se Está bien denuncia esas cosas Eh, yo sé Con el arco no cuenta el desafío este Todo lo que sea injusto Está feo Eso sí Últimamente he estado haciendo bastante smog Eh, eh La zona, la zona, la zona La zona, la zona La zona Cojo este cojo Pero están llamando a mi puerta ¿Sí? José El desafío este De pescar peces Con el arco no cuenta O tiene ese con caña Yo flipo Eh, ¿cómo? Estoy escuchando golpes Que si el desafío este De pescar peces Eh, sirve con el arco O tiene que ser una caña Eh, con el arco no me sirve Yo sé Sé que no debo preguntarte eso Pero tú haces el 2001, ¿verdad? No Nací en 2004, Rafa Te ponen cuatro en el bar Alá Me han puesto tres años más Ya, ya Hay que naciendo con la cara Mayor de edad Con hijos El que es del 2001 soy yo, eh Yo soy del 2001 Por eso, por eso Pero yo soy de 2004 Con hijos Con casa Y no te ha pasado, José Que algún suscriptor te haya dicho Oye, José Eres del 1-192 Por tus dos últimos números ¿Qué dices? A ver, joda O sea, pues grave tiene Pero... Una vez No, sí, sí, sí Rafa ¿Qué? Soy una buena papa Suba vida Pero tú ya me sigues, ¿no? A ver Por Twitch, incluso Va, 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 va Estos tíos están Clipadísimos, eh Muchas gracias a todos los que te estén pasando, chicos En serio Hay gente, hay gente ¿De dónde? Aquí Tiene el lector de encima Muchas gracias A todos los que vienen del pana Me vienen Me vienen ¿No tienes ahí, Alejandro? Ya Tengo como 50 personas Ah, incluso ahí Iba bajando poco a poco Eh, eh, eh Es para ver asqueroso Es para ver asqueroso, tío Ah, me están Vale Una calamidad, tío Una calamidad Sí, ¿qué hago? José José Emilio José Emilio José Emilio José Emilio Ya está Vamos Ese Ese me ha matado, Juanito Ese Venga Venga, maldito larga Asqueroso, tío Me va el juego como el orto, tío Te lo prometo Va fatalísimo Cogemos aire y soltamos Mira, 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 mira Mira el lag, mira el lag No, no, no Ni coger aire ni nada O sea Poner el cable Y a tomar por saco No, ni pongan aire ni nada Ah, venga No me construyas, tío Cuando tú quieras Pero ¿qué haces disparando desde la cuenca, bro? Te he dejado no un tiro Venga, tío Tú no vas a salir de ahí, no Seguramente ¡Qué pesado! ¿Te hago así? Dime que has matado a la calamidad Decime que has matado a la calamidad No, tío Le he dejado un tiro Joder ya Hostia Le he dejado un tiro, hermano Una, una A ver Ese también está tocadillo, ¿eh, José? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Viva! ¡Madre mía! ¡Viva el rey! ¡Viva el hombre! ¡Viva la ley! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por pasar Feli, señor Te lo agradezco mucho A ver Oh, Feli, gracias por pasar por el canal de Juanito Está ahí, está ahí, José Abajo, abajo De paso, pasaros por el último vídeo que ha subido Juanito hoy mismo ¿Qué? ¿Qué, tío? Eso ha sido por el lag Eso ha sido por el mierda de lag asqueroso Y lo matan Te lo prometo Esto ha sido por el lag asqueroso ¡Viva la ley! Y lo matan Y lo matan ¡Qué cosa! Lag asqueroso, tío Lag Eres muy otaku Sí, otaku Pero un otaku con lag Me dicen ahora En el vídeo de Mauri, ¿vale? Vamos a la sala Vamos a la sala En el vídeo de Mauri De teñirse, se pone Yo quiero que se teñe de pelirro Dos meses después, ¿sabes? Véngase después Voy a comentarlo ahora Juanito, teñete tú el pelo de blanco, ¿vale? Venga Si llegamos a mil subs Antes de que se acabe el año Yo se lo digo que es una locura Pero una locura Hola Antes no acepté Porque estaban jugando Fortnite Puedo entrar Es que ahora mismo Hay varios grupos ya Me pasé Para decirte Feliz jueves Pues muchas gracias Igualmente A ver Me pasé por tu canal Feliz jueves Un saludo No, sí Literal No, hombre Eso es bonito Que a la gente Que estoy viendo Los directos Igual Porque tienes muy buena Precisión de disparo Sí, pero Es que Realmente Si no hubiese Ido a la gaiz Ese escuadrón Ahora mismo Estaría muerto Porque nada más Falcaba la aura Tío Y la aura Le había metido El tiro a la cabeza Solo que Obviamente La escopeta Como que el tiro No con tos Es que nascrosa Es que nascrosa Es que nascrosa Es que nascrosa ¿En serio? ¿Cómo? No, es que nascrosa no A mí me da igual ya ¿Qué dices? Oh ¿Qué dices? Que tengo el número del diablo Manito tiene 666 666 Vale, ya le he hecho captura Ya le he hecho captura Gracias por avisar En serio 846 Muchas gracias a todos Chicos He pasado por el chat Del último vídeo El que subía hoy La nueva sesión del Biza Por si alguien se quiere Pasar y gusta Estaría muy bien Acepta la solida El número del diablo 666 García le ha musol El turno de Beno Pero Brandon Yo ya tengo dúo Lo voy a jugar con Juanito ¿Qué has dicho Alejandro? Que si tienes este bailar ¿Vas dicho Alejandro? Este Que si tenías este bailar No, 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 no No, no, no Soy Bernie Vale Vale, vamos a por un chopa Hay que ir a por un chopa Vamos a por un Seguro que viene del canal De José ese también ¿Quién se le da bien Cuando cero un helicotero? Pero tenéis que recordarme Como queréis que os llamáis Porque si tenéis otro Nombre de las cuentas Y tal Es complicado Vale, sí Vamos a intentar ir a por un chopa Vamos a intentar ir a por un chopa Que me quedan 250 de daño Creo que podemos hacerlo guay A mí 150 Y no el 250 Me faltará Yo con 50 de daño Yo ya estoy contentísimo En plan Hombre, no Ya contentísimo Estoy con 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 20 Ya estoy feliz Pero tío Que Gracias a todos Yo puedo hacer una cosa Yo estoy contento por estar con vosotros Oh 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 Actualmente sí A ver si Si se suscribe a alguien más Ah bueno Ya hemos dejado de ser Oh Oh Ahora no somos Oye que yo caigo como un momón Me cae aquí Me ha intentado acercar Vi que eras otaku A ver Voy a intentar Cada vez menos loot en las casas Increíble Ahora lo que me estaba diciendo Perdóname Vi que eras otaku Y pues me gustó como juegas Y seré sub de ambos Bueno a ver Otaku otaku Últimamente Como que estoy jugando mal Pero bueno Lo intento hacer lo que lo posible ¿Quién de los tres conduce mejor el Chopa? Porque yo no Yo no tengo una escopeta de una casa Donde no puedo llevar un coche ni nada Pero Es la primera vez que hay directo Y ya eres mi youtuber favorito ¿En serio? ¿O son muy grandes? Eso es muy Pa 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 A ver A ver Alejandro Te voy a tirar un mini A ver si te llega Uh uh Una spas Una spas pescando Es que últimamente Tocan un montón de spas Tío ¿Cuántos puntos conseguiste en el torneo? Buenas clown Conseguí 129 puntos En la región de Europa Y acabé en el top 1027 Exactamente Ese es mi canal de Twitch chicos O sea alguien Por eso se puso modo diablo Por si alguien Quiere pasarse ¿Vale? O sea La verdad es que Porque por ahí suelo hacer más directo Que en Youtube Eso sí O sea siempre lo suelo hacer por Twitch Entonces Estaría bien Un fusil y pistola Hola Tadeo ¿Qué tal? Muy buenas Pues por la La Papita Papita me siguió Tampoco Los clientes En mi día a día Intento a Youtube Y estimen en Fortnite De mis tiempos libres En serio Sí, sí, sí Tal cual Es que es esa La realidad O sea Vale Vamos a pillar el chocón En mi día a día ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo conduce? Pero 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 Mis tiempos libres Soy Youtube Yo sé Se traba el directo Eso es por el lag No rayéis Es que Es que Pero Muere Todos queremos que mueras Muere Es para un bien común Es para un bien común Tienen que hacer daño Con el helicóptero Y murió aplastado Y no me cuenta el desafío ¿Por qué? No lo sé Aquí, aquí, aquí Chavales Aquí, dale, dale Me muero Que muero Que estoy a cuatro de vida Ay, se va para el lado El helicóptero Como que lo vamos a perder ¿No? Mejor me bajo Como que sí, vaya ¿Dónde había un tío? Aquí, aquí hay uno Vale, vale, vale Vale, le he dado Otra, otra, otra Otra, otra ¿Qué es esto? 77 de vida el helicóptero Esto va a pitar Vamos a matar a ese de allí Con la ¿Cuánto hemos hecho? ¿Cuánto hemos hecho las altas? No me digas que no ha contado No lo sé Bueno, ahora contará Ahora contará Supongo Espero Por Dios El pose viendo ¿El qué? ¿Lo del chopa? Claro, yo aquí viendo Viendo a la matanza Lo del chopa A mí no me ha contado, eh No me ha puesto nada ¿Qué va? ¿Qué va? Uno Ahí tenéis para hacerlo ¿Será que le hemos atropellado Con la parte de De abajo Y no con la de arriba? ¿Qué cosa? No sé Muy raro eso, eh Bueno Que sea raro No pasa nada Vale Es una medusa, chavales Que estás un poco Está un poco mal, bro Y me sale un pez térmico, tío Anda que no hay peces para comer, no Un pez térmico me tiene que salir Claro que sí Alejandro ¿Quieres un pez de otro? ¿Qué toma? Es que no tengo No tengo nada Tengo un escudo de 50 No tengo nada de curas Solo un escudo de 50 Pero si hay vendas allí ¿Quiere que Si quiere Leo quiere que digas que Ya lo he dicho antes Tira, tira, tira Ah, bueno No me he enterado Ah, huevo Ah, huevo Que no hay paquilla en la zona Que detrás Saliré esto para atrás Que verá Como grita ¿Quiere? Ya, ya, ya No, si no he enterado No Una vez me explotó un cohete No Seguiremos Ya Me explotó Un minuto de gasolina en la cara Échate esto, Juanito Que te curas Te curas, te curas No, no Sí, pero ahora voy a ver Como si estuviese Como si le hubiese metido Que la pantalla tres patas Alejandro, toma Bueno, Alejandro, Brandon Voy a pescar Voy a pescar Voy a pescar Que tengo aquí para pescar Joseph, yo ya tengo A Cruz de Oro, Nice Charles, Charles, Charles Yo ya lo ves más mucho Tengo un serio problema Entre darle al clip izquierdo De comérmelo Y darle al clip derecho De lanzarlo Tengo un serio problema Porque me lo he comido Y no lo quería comer Bueno Se la va a hacer Bueno Pues nada Pues Alejandro Haciendo vida Puedes pescar un pez verde Por favor Por tu vida Y me pesca un franco Qué colorido Se ve el juego Tranquilo que te lo pesco yo Pero bueno, tío Pero cuántos puntos de pesca Tengo que pescar, tío Pero cúrate Que hay ahí un eso Bro, si no hablo Es que estoy en examen Ah, vale Sin problema Bernie Porque vaya bien en examen Alejandro, pez Júrese, güey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Toma Toma La cuerda Vosotros ¿Quién la quiere? El compa El El O sea Franco aquí Si lo queréis Bonito Sonó Como si lo hubieran matado Ahí tiene Pero que viene ya Porque es el nivel 195 Son ahí Eh, uff Vale No me estoy lleno Espérate Me estoy curando Espérate 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 Creo que ya me voy a mover Me muevo Me muevo Me muevo Me muevo Tomate esto Y lo vas a flipar A ver, a ver Oh, Dios mío Estoy todo drogado Como si te dice drogado Toma, niño Estoy todo drogado Espera Me va a mirar hacia el cielo Oh, Dios mío Me he quedado ciego No, que nos quiere Le coger El lancha Dos pupitas Vámonos Uy, hola 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 Me han dado un fructazo Y encima me han dado con lag ¿Sabes? De que hache Ahí, ahí, eh Todo fascheo El pez este, tío Venga, toma, chaval Vale, los veo Venga No, 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 maldito lag Que no me da coste Que no me da coste Que no me da coste Los veo, pero no tengo nada De material, literal Así que tenemos un problema Ocho Uy, perdona Que te coste Tú me das Ahí ven Yo te doy 200 200, chaval Vale, 37 14 Yo te doy 200 Ay, maldito lag Asqueroso Que no puedo Este va a morir Buena No tengo aquí A base debajo De recargar Es una Harley Una Harley Que está conmigo Una aquí arriba A ver, tu madre, tío No, 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 no Maldito lag Ya han reanimado al pescado este, tío No me jodas Estos todos aquí, bro Hay tres, hay tres No puedo hacer más daño Bueno, vamos a la sala, chaval Toca rotar No puedo jugar No puedo jugar Toca rotar ¿Con cuántos puntos se la consigue? Pues mira, Deluxe No hay puntuación O sea, la skin se conseguía si eras de los 1200 mejores en Europa Vale Pues Tocar, notar Chavales Sí Todo corta por aquí, ¿vale? Porque mañana tengo un son de matemáticas Tengo que repasar Sí, sí, sí Aparte me lo bajo un poco Y tengo que repasar para mañana, ¿vale? Bueno, yo no sé si sigue Así que Juanito, tú Si tú vas a seguir Creo que sí Creo que sí Un poco Vale, vale, vale Pues chavales Voy a cortar por aquí el directito Hace un placer teneros a todos aquí Y nada Quiero decir que Si queréis seguir jugando, ¿vale? Juanito Mi colega el Juanito Que voy a pasar por aquí el nombre de su canal Sigue jugando por YouTube en directo Un ratito más Así que si queréis unir a él Ahí lo tenéis, ¿ok? Que no, que no Que no quiero jugar Que no Chavales No, sí Ya seguí un rato Gracias chavales Gracias a todos Nos vemos Un abrazo Que tenéis buen día Ahora, bro ¿Se va a unir a Ardler? ¿Quién más? Vale, ya estamos Ya he terminado Bueno Pues nada Pero se va a unir ¿Se va a unir a alguien? Que quería ¿Está pendiente o algo? Hay gente que irá a tu directo Vamos 847 Bien Supongo que habrá gente que irá a tu directo Bueno, pues no Vale, nos vemos Vamos, porque he creado elito sin querer Vale Vale Pero esa gente no sos Me veo A ver, sí, estaba supliendo Pero yo los considero algo más Yo los considero algo muy profundo Los considero algo más Oh Suficiente por hoy Qué bonito Pues si viene alguno y tal Le damos Si no le damos Nosotros ya está Está bien Espérate, espérate Hay un hueco Si hay alguien que está en el directo Te digo, para darle a listo No darle a listo Emigré del directo de José Emigré Pues no sé si te tengo agregado Papita No sé Si quieres Te agrego Y le damos Juanito, ¿puedes jugar a las 8 conmigo? A las 8 No creo A ver, estoy ahora un rato más por vosotros y tal Pero no No sé, no sé ¿Sabes? Donde suelo estar mucho es por Twitch Antes he pasado el enlace de Twitch O sea que Si quieres jugar conmigo Ahí es más fácil Me espera de que inicie Sí, sí, sin problema Le vamos a dar esta Y te toma ¿Y cómo es que se te ha caído el directo antes? No lo sé Ha sido muy raro Porque yo lo estaba viendo los dos Y de repente en el tuyo Que se queda parado Digo, lo voy a avisar a José Y al de José se lo he dicho Oye, que se lo ha pagado el directo a Juanito Ha sido muy raro No sé si ha sido O sea Un hecho de conexión No sé si es que No sé, no sé Es que ha sido muy raro Pero ya había iniciado Llevaba ya 10 minutos 12 minutos Y nada Sí Si de hecho sale aquí Que me salen dos Dos directos tuyos 1428 El primero Nada, nada Lo he puesto en oculto ¿Te sigue saliendo? Sí, me sigue saliendo Nada, da igual Lo borraré luego y tal Hola, buen día, Costa Bienvenido Bienvenida Buen día Es nombre de chica, por favor Bienvenido, bienvenida Lo que sea Lo que sea Es que muchas veces José siempre dice lo típico de Bueno, sí Es que viene con la cuenta de su madre Es que es verdad Es que eso es cierto A mí no me pasa Porque no me viene tanta gente Pero sí que puede ser cierto O sea que bienvenida Bienvenido Lo que sea Vamos a sacar Vamos aquí Vamos a saco Porque va a entrar ahora Otro sub ¿Ves lo que digo? ¿Ves lo que digo? ¿Ves lo que yo? Dios Eres Uber Sí, Uber me suena De haberlo escuchado De José Sí, Uber es Uber es Uber de José Pues nada, tío Si quieres jugar Puedes jugar Y está en el disco Ahora luego va a entrar Va a entrar Su papita Su papita Su papita Imagino que se saldrá Jamer No, no Y Ni un solo arma Increíble Y meteremos a Y meteremos a Lulú Que quiere jugar Simplemente tenéis que decirlo ¿Vale? Y esperar a jugar su turno Para jugar vais a jugar todo Don't worry Juanito ¿Quieres que te vaya leyendo Los comentarios Después de Mientras estás jugando? Estaría bien O sea Pero Como no ¿Por qué José ¿Por qué José Ha quitado su directo? Pues porque Mañana tiene Tiene cosas que hacer Tiene exámenes y cosas Y pues Ha decidido quitarlo Espera Aunque yo también Tengo cosas que hacer Pero bueno De todas maneras Quiero estar un poquito más Aquí con vosotros Jamer se ha quedado quieto Jamer ¿Por qué? ¿Se le ha caído o qué? Ah vale Se mueve Se mueve Se mueve Vale Está vivo Vale Voy a intentar Juanito Tengo un mini Para ti Y tenemos salpicones El único requisito Es lo mismo que José Estar suscrito Ya está No hace falta Estar suscrito Y darle like No hay otros requisitos No hace falta Aquí que me regaléis una casa ¿Te la puedo regalar yo Y te puedo regalar un Ferrari? Lo que tú quieras Bebé Pero tú Solo tú Lo que tú quieras Bebé Jajaja 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 Si te puedes juntar ¿Cómo me voy a echar los selfies? Sí Voy a juntarse ¿Puedo consumir esto verdad? Sí Oh Digo Quiero una escopeta Toma Si podéis consumir un factor No se ha quitado su directo Porque lo tenéis que quitar No por nada Somos 8 personas Muchas gracias a todos chicos 7 8 No sé A mí me sale aquí 8 Me ha puesto 8 Y ha bajado 7 Bueno Los que sean Lo importante Es que Están aquí Así que muchas gracias Muchas gracias Todo el que se suscriba Se lo agradezco muchísimo Como subió Hoy Tenéis en la descripción del directo Tenéis en la descripción del directo El enlace para unirnos a Discord Y para seguir a Juanito en Twitch Vale Saludos Saludinos Aquí no hace falta ser bueno para jugar Ni nada Nada, nada, nada Aquí Aquí se viene a pasarlo bien con los panas Aquí no hace falta ser un otaku Puntémonos Reunión Los tres Aquí Somos una piña Acá Ahí estamos La piña del moco Ya me suscribí Se ha suscrito uno más Uh, muchas gracias Se llama García Lemus Se llama No, no Me dijo Me dijo que se llamaba Bernie Alcino García Lemus pone Esas cosas tengo buena memoria Mira que los nombres se me dan mal Pero para YouTube No sé Siempre se me acuerdo Porque todo el mundo se pone nombres distintos Aquí en YouTube Yo me llamo Juanito Yo me puse Juanito Aquí ningún tipo de máscara Aparte Aparte es que siempre me ha gustado No sé Suena como muy Yo soy Juanito Y emiten un auro de tranquilidad En serio Pues yo tranquilo, tranquilo no soy Pero bueno Imagino que te refieres al comentario y tal Bueno, sí Hace daño con escopetas Elimino enemigos con armas raras José sí que se le da muy bien O sea Por eso tiene a tanta gente Es obvio Sí Y habrá tranquilo cuando se pone a gritar Yo tengo más gente en Twitch Pero bueno De todas maneras quería probar hoy en YouTube Y tal Así que Ni tan mal Tengo que montar con armas azules Y hacer daño con escopetas Y lo del chupa Sí, la neta De buenas personas Y consumir objetos del suelo Intentamos hacerlo lo mejor posible No No nada Intentamos como que Que se marca la diferencia Porque los grandes no tienen esos pequeños detalles Con Con la gente que los sigue No están agradecidas Por ejemplo Por lo menos yo Destaco ese tipo de cosas Oye, cogemos la grieta, ¿no? Sí ¿Cómo que cogemos grieta? Yo estoy looteando la caseta del perro Esperarse, esperarse Vamos a ver Pero no sé Siempre intentamos Como que Destacar eso Porque Creemos que es importante El ser agradecido Y Yo que sé El tener a la gente en cuenta O que es que sin gente O sea Yo me tiro a otro directo Con dos personas, tío Y Es que sin gente No se pueden hacer las cosas Vale, vamos No, no me he metido en la grieta Vosotros os quedáis ahí ¿Sabes lo que te digo? Es como Vale, ¿para dónde nos...? Señorillo, cierra la zona No lo sé Sí, sí, sí Cierra la zona Sí Pero considero que es muy importante Vale, me disparan de señorío Sí Bueno, no, de señorío No, de aquí De Alameda Vale, hay que matarlos Con armas azules Bonito Vale Si tienes armas azules La escopeta Es lo único que llevo Vale, pues llevo pistolita yo Me acerco por detrás Voy para allá Vale, fuera No le tengo a tiro No lo veo Eh, esta a lo vez no hay Esta a lo vez no hay Cuidado Vale, sí, sí Aprovecha Aprovecha Cuidado, cuidado Alejandro Lo tienes ahí Ah, que me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ha visto Viene a por mí Bueno Eh, ni un tiro ¿O qué? ¿Ni un tiro ¿O qué? Me estás vacilando Venga, sáltalo Veno Salta, chulo Se viene Vale, vale, vale No he dicho nada No he dicho nada Remata, remata, remata Remata, remata Vale, fuera Cuírasela Cúrate tú, ¿vale? Y yo por eso me cuyo Tengo minis Vale Vale, vale Mira, mira Por dónde va ese Armas azules Armas azules Es mío, mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Que tengo pistola Tengo pistola Me acerco, me acerco Le veo un tirito, ¿no? Aunque sea Oye, Juanito Ya te seguí en Twitch Muchas gracias, Bernie Por ahí suelo estar Más de vez en cuando A ver, no todos los días Pero Vamos, que casi, casi Un día sí, un día no O cuando me da la pica Hago tres Tres directos en un día Depende También hace directos Relacionando a películas Sí Relacionando a películas Reaccionando a vídeos Reaccionando a A muchas cosas ¿Cuándo hay directos? Pues luego no Porque está este Así que imagino que Mañana Intentaré traer otro vídeo De reacción Que me han dicho Que reaccione alguna de Duki Y tal Mañana es viernes Mañana tocará peli Supongo Pues sí Puede ser muy buena idea Puntamente algún que otro vídeo Y no No lo resubiré a YouTube Porque ya lo probé a resubir Y no salió bien Pero reaccionando No lo pasamos muy bien Reaccionando, la verdad Por lo menos yo Pues me lo paso bien Una pregunta ¿Cuánto metal tenéis? Porque para mejorar la caña Para pescar pesas Con caña azul Cuarentas No te lo digo Porque lloras Ya que necesito metal Por ejemplo Yo cuando streameo Fortnite No tengo la misma gente Que cuando comento un vídeo No sé si te hablo de cuenta Leandro Ya Cuando he comentado vídeos Muchas veces O sea depende del directo No hay directos Que puede tener 10 personas Y directos los que pues Ese día pues no pegue Te escucho Pero es que tengo gente ¿Vale? Ahí estoy a por él Vale no no Entonces me callo Me callo ¿Dónde está? No si es bot Tranquilo Es bot Entonces sube Ya no está mida No lo quitaron Cuando se fue lo de Fortnite Si que la cosa esta Si se puede llamar agencia O como No sé No 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 Mira lo que hay aquí Vale si la puedes abrir Porque yo ya antes me hice La medallita Vale tengo un tío aquí creo Me ha aparecido Era alguien Bueno que estaba diciendo Estaba diciendo que Ah bueno Que las gente Le suele gustar mucho Cuando comento los vídeos Vale 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 Eso es algo Vale vale Voy a ir a industrias Y me joro la caña Y luego me pongo a pescar Y tengo el desafío De la caña azul hecho Claro Voy a ir para allá Y cuando juego Fortnite No porque soy malillo Así que A ver A ver Tú malillo Cuando ganaste un torneo De una skin de Marvel Si pero los poderes de Marvel Que si Que lo jugamos muy bien Vale Ok Que al final Y que tuviste suerte Porque Pero Pero ya te digo Que los poderes son Son Mucha suerte Yo te voy a decir una cosa Juanito Tengo ganas de que sacar La temporada Para que quites los poderes Porque ya me están cansando Yo también Yo voy a jugar el torneo Por José y tal Porque ya confía en mí Y él está conmigo Así que Lo voy a hacer por él Pero vamos Que ya te digo Y a ti que Que no me gusta nada Los poderes Prefiero jugar Torneos normales y corrientes Que por cierto Nunca he jugado O sea que estaría muy bien Probar Vale Vale mejoro la caña Estaría muy bien probarlo Sí Voy a ir al lago este ¿Vale? Aquí donde El lago de Iron Man Perdón Si lo estoy haciendo Esperar Pero Pero ahora cuando se termine Entraigo Lo siento Lo siento si os he dejado atrás Pero es que quiero quitarme Este desafío ya Pero es que quiero jugar Pero estoy en México Y pues no puedo Porque acá son las 10 de la mañana Y pues puedo Jugar A las 8 A las 8 de España Es que esto de los horarios Es un poco loco A ver No pasa nada Vale No os preocupéis Pero claro Si te pillas bien a las 8 A las 8 no puedo Pero de todas maneras Otros días voy a jugar más tarde Así que no No te preocupes Que vas a jugar Eso no es problema Eso no es problema Ah que tengo que pescar 10 peces Con la caña azul Sí Y luego con la lancha Sí Pero claro Eso es en otra partida Ah y Que con el tema de derrotar de sub Y tal Se hacen muy fácil Los desafíos Mira que no te centras en ellos Pero yo que sé Los vas haciendo sin querer Prácticamente Son muy fáciles Son muy fáciles Pues tengo ganas de quitarme Todos los desafíos Siempre quise jugar contigo Con José Nunca has jugado con José Que sí Que Juanito Que Soy nivel 223 Y que ya no me renta a hacerlo Pero quiero Me los quiero quitar A ver Necesidad no Ay pero bueno Te imaginas que ahora Al nivel 250 Te dan Yo que sé A Galactus En Empiezas a desbloquear Galactus En oro Yo que sé Algunas rayadas de esas Y que al nivel 500 Lo tengas en holográfico Habrá gente que lo haga Habrá gente que lo haga Créeme Créeme Si se pudiera La gente jugaría A por el nivel 500 No lo hicieron ya Por un plátano Lo van a hacer Por otra cosa Dime Es que no sé cómo llamarte Su papita Papita Papadelta No sé cómo llamarte Su papita Su papita Es verdad Esa fue el del bebé La ha matado 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 Vamos para allá Ha matado a James Y le rematan Perro 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 ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa bro? Ahí va Que te has matado ¿Qué pasa bro? No pero ahora No podemos reanimar La única opción Es acá O sea Podemos ir rápido La única opción Vale Cosa tú esto Cosa tú esto Yo me cojo esto Y Juanito me has tirado Hacia la tormenta Deje los minis No Tírame los minis Ale Tengo seis No 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 Pilla 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 eso Vámonos No nos da tiempo Reanimar Creo yo Veinte segundos Es que es la cosa Que no da tiempo No tengo ni camas Ni nada Ojalá tuviese El launchpad Ojalá Uy que no da tiempo Dice Pero tío Está cerrando ya No sé Tengo un botiquín ¿Qué hace? ¿Qué quiero ver? Tengo la cera Tengo un botiquín Y tengo las garras Yo me las voy a jugar Vale Con las garras puedes Porque te puedes curar Y te puede venir muy bien Pero yo no llego Lo máximo que puedo correr Es hecho Ahora reza Para que me salga bien Lo que quiero hacer Reza por favor Para que me salga bien Lo que quiero hacer Por favor Hay 30 de bin ¿Por qué no me deja Construir bin? A ver voy a intentarlo ¿Vale? No 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 Uy Menos mal que cogió La tirolina Yo voy tirando Yo voy tirando ya Para la zona Y te Menos mal Yo soy gente Vale Creo que Creo que llegó Cuando me pille la zona Tengo las garras Fíjame lo que sí Te digo Que cuando salgas Por favor Corre Por favor Ahora te imaginas Le reíbo Y se queda FK Me reiría mucho Yo también Me lo voy a jugar muchísimo Lo que hacemos Por los subs Madre mía Hostia Gente aquí Se tira Se tira Se tira Está bajo La estoy reviviendo ya Vale Corre Corre Jame Jame Ahora te doy las garras Tranquilo Si Y ahora te doy Las garras Las garras Espera Espera Cuando estemos en zona Hay uno ahí Alejandro Uno ahí al fondo ¿Cómo? ¿Cómo que hay? Ah Es bot ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa bro? Ahora te doy las garras Tranquilo Jame Yo me puedo tirar Y utilizar esto ¿No? Si Espero Vaya Espero Porque vamos No quiero yo morirme Por Vale Los compis están aquí Están en huevo Que me muero Que me muero Que me muero Ah Jame Toma Aquí comillas Comillas Porque no Toma ¿Tenéis gente ahí? ¿O qué? No Solo que le da las garras Y el mini Sí Tenemos a uno No Me jodas ¿De dónde? He visto a uno abajo Pero no sé Dónde le anda el francazo Mira Mira aquí ¿De dónde? Lo estoy reviviendo Sí Sí Tranquilo Yo me encargo No No Tío Me dejaron A un soplido De verdad Sí Si 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 Puedes intentar Hacerlo tú Me puedes agregar Eh Agrégate tú Echa el Juanito Y riegate Joder Tío No 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 Tiene los poderes No Hombre No No ¿Qué está aquí? Sí Está aquí Está aquí Tíralo Tíralo Vale Abajo Vale Muerto Buena Es que me estaba presionando Y uff Tiene esto Vale Me cojo esto Me cojo todo esto de aquí Puede que haya botis por aquí No Hay minis Pero botis no No Me hace falta un botis Eso sí Cómo mete la cosa esta Vamos para la zona A lo mejor en los drops Ahí hay un drop Podemos intentar Ok En los drops a lo mejor hay dos botis O salpicones Está muy bien Dice García Lemus que ok Que te va a regalar Qué chido Qué guay Vale Gente al fondo Sí lo veo Y tienen franco A ver 25 Ah pero yo voy a Voy a abrir otro No me dan Hay botis aquí abajo Oh la spas Que me ha acabado No peleéis No peleéis Esperad Esperad No peleéis Decidme si vienen No de momento parece que no Esta la hacemos nosotros La nuestra Eh ¿De dónde me han dado? Me han dado un tiro Chúrate Ale Aquí no tienen tiro ¿Verdad? Espero que no Nos quedan tres O sea son esos Los que nos quedan Sí sí Necesitan minis Eh no no Minis ha echado Y tenemos que ponerse en cuenta aquí Aunque creo Creo que se voy a dejar a James Pues solo nos queda No me han dado un tiro Vaya Vaya Vale no te malo tú Yo te cuento Vaya hombre No tío No dejan No te preocupes No te preocupes Tú 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 no rimas Quieto 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 Aguanta 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 Vale Cuidado 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 Vale Aguanta 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 Si podéis Infamearle No Tengo lo de industria Que se me da como el oro Increíble tío Increíble Estás en clases Bueno Bueno Vale Le di ¿Quién murió? Vale 51 Uno blanco 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 Vale 50 50 Está un toque Hay uno Un toque Creo que es una tormenta Una stone Vera por Jaime Jaime te curo Es que esto O lazo Los tiros No da ninguno Te estoy curando Vale No tengo curas Tienen las garras Eso No me jodas Y me dan con un franco Y me dan a mi Voy a bajar abajo A ver si no me rematan Tienen todos sniper Bro Vale Buena 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 Me dieron Es que ¿Qué hago yo con esta gente? Yo no sé qué hacer con esta gente Pero vamos a matar a esta gente Ay gracias Vale buena buena Gracias Gracias Vale uno suelo No tengo tiempo a echármelo Me lo estoy echando En la zona No 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 preocupe No preocupe Tengo aquí uno en el suelo Voy Vale ese fuera Seguro Está blanco Está blanco Está blanco Es un god raider Un god raider Blanco 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 Se está echando minis Aquí Muerto Aquí 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 Este es el que queda Te va juanito Te va No me jodas Está un toque Por dios ¿Qué dices? No me jodas Mátalo 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 Si quieres Está un toque Está encima tuyo Está encima tuyo Jame Jame Cuidado Jame Es suya Es suya Si el tío no puede estar más chocado No sé ni cómo Me ha matado Por dios Se ha dejado súper blanco Tío El god raider No puedo morir así Tío Qué tontería Cúrate con la barra Ponte a cien O ve a por él Directamente Ponte a la Ahí muy bien Date curándote Ay por dios Eres tú más bueno que él No te preocupes Jame Que tú eres más bueno Eres mejor que él Cotxulle Cotxulle No Quien es Juanito A ver Hable Dios mío ¿Quién es Juanito? A ver Hable El Juanito Hola 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 Yo soy Juanito Yo Vale a ver Quien se quiera unir Que se vaya uniendo ¿Vale? Yo El su papita El su papita Dicho que quería Ah no lo tengo Creo Tengo aquí A gente Pero no Qué tontería Qué partida más tonta Podría haberle ganado Super fácil De verdad Fortnite Sin más Le he dejado pasar Me has conseguido agregar Te agrego yo Cómo va la cosa Pero por favor Uy ¿Qué es esto? Uy Cómo se ha bogeado esto Dios mío Sí Dale Dale Va Va Es que no sé si Me ha enviado Otaku César Bonito Ya puedo jugar ¿Vale? Sí 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 Puedes jugar Sí Puedes jugar Espérate Te tengo yo por acá Tenemos un hueco Vale Sí Si lo tengo Está agregado Tío ¿Qué digo hermano? El color de los ojos Me lo pongo en blanco Uff Me flipan Y había luego Otro chico Que quería entrar ¿No? Creo que sí Que había otro chico Que quería entrar Hola Pero tío No Me dicen Quiero jugar Y luego no está ¿Sabes? Como bueno Venga Quiero jugar Pero no estás bien Buena crack Buena crack Bueno Cualquier cosa que me digan ¿Vale? No quiero rotar Porque bueno Quiero hacer otra Quiero hacer otra Es que la mayoría No sé si es la mayoría Por una parte De los inscriptores De yo Sé Y tú Cuando ustedes Hacen directos Es como por la noche O la tarde Y acá está en la mañana Entonces estamos en clases Sí Siempre suele coincidir Es jueves Tú me sueles Que es jueves Entonces tan solo Tengo una clase rápida Y ya tengo que esperar Como unas cuantas horas Para otras clases Y luego cuando tienes clases O sea ¿Cuántas horas son Entre clase y clase? Ah Le he dado Por favor Le he dado 50 minutos Una hora pues Una hora Pero es que hay Ahí es distinto Hay dos personas más Que quieren jugar Sí It's Lulu Y García Lemus Ah Pues no me sale En el directo García Lemus Que ha dicho Que si me puedes agregar Y It's Lulu Que ha dicho antes De que si puede entrar Que luego te ha dicho Que por qué cosa Quita el directo Ah sí Pero le contesté Le dije que Sí Sí Si lo has contestado Pero que te ha puesto Eso de que si podía Entrar en el grupo Sí claro Pero que me agregue Es lo más importante O bien que me agregue O bien que me pase su ID No No tengo problema A no ser A no ser Que lo deado de frente Vale bien No hay duda Juanito Alguna vez has Dime Alguna vez has Viste algo en la tienda Y has dicho Oh mira Está bien Pero no me lo voy a comprar Y al final Te ha dolido Que no Que no lo pudiste comprar Eh Está gratis Sí Muchas veces Muchas veces Soy como muy ¿Cómo llamarlo? Ahorrador Vale Dejadme Agregarlo un momento A una persona Ah chale De mis amigos Soy el que más tiene nivel Y aquí El pico antiguo es gratis De ampetanto Vaya hombre Vale gracias por contestar 08 Creo que puedo jugar A las 7 Todos mis amigos Se han quejado De que el pico es gratis Y yo me pregunto Pues si el pico Ya era gratis antes Ah Sí era gratis antes Pero no sé Si lo quitaron Y ahora lo van a poner de nuevo Molaría que fuese Si o simplemente Para la gente Del capítulo 1 O sea la gente Que empezó en el 2 Ya que yo que sé Que fuese exclusivo Vale Algo así Molaría Pero bueno Que si lo pone gratis A mí no me importa O sea A mí eso de la exclusividad Como que me da igual Eh Viene todo el servidor A dominio ¿Todo el servidor? Pues... Eliminaremos a todo el servidor Eso hace falta Un momento El pico antiguo es ahora Ah vale Yo voy a morir No le voy a decir eso Yo voy a ser el que va a morir Seguramente todos van a salir Rigos menos yo Ah no, no, no Yo soy malísimo No te expreses aquí Que os sea bueno Eh pues cojo licostro Y hay que hacer daño con chupa Sí, sí, sí Vamos a montarlo en el chupa No me jodas Tío Ni un tiro brother Qué asco de fama Bro Me matará en todo Es increíble Esta arma Oh shit Soy yo quien tiene el arma Picha mía Que me mata Que me mata Venga hombre Esto no tiene sentido Ah Que ya completé un desafío de extravaganza Y yo diciendo No los voy a hacer solo para Para hacerlo con un arma ¿Pero cómo hago daño con las hélices? Nada Ni un solo arma Dale Dame aunque sea munición Dale Alejandro ¿Puedes recogerme por favor? Espérate que tengo un pequeño problema Un pequeñito problema Tienes ahí un poco de El helicóptero Ah Ni tal Perdón Bueno Estoy Estoy a tres de vida Sí Sin coño Brocúrate Brocúrate ¡Ah! Allí No tengo más ¿Qué quieres que haga? Si no puedo construir Hermano Viene para acá Tira Tira Corre Alejandro Corre No Qué bonito Que viene Que viene Nada Nada Esta es una gran F Bueno me he hecho 100 de 150 Nada Vamos Jame Jame confío en ti Y su papita igual Está ahí en plan Yo de aquí no salgo Tenemos que cambiar Y por el final Acabo Acabo sobreviviendo Pero Pero Ni yo lo sé Hay gente Hay gente ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Su papita o algún otro nombre? Papita 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 vale Papita Papita Matarlos Nosotros podemos Gamper Pero sí podemos Le tengo una apetralladora Vamos Jame Ahí sí Se puede sustituirle Vamos Jame Tú puedes Jame Kamehameha Kamehameha Dale dale Es malo Es malo Es malardo Te lo cargas papita Yo también Yo también Yo también Es verdad No tiene balas A ver Pues intenta spamear con eso Que eso hace mucha pupa Eso hace mucha pupa Muere Remata con el otro Remata con el otro No importa Chale No alcanza a rematar No pasa nada Vale otro Vale tengo que matar Tengo que matar a cuatro Hicimos 50 de daño Con las alpas No 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 En serio Podemos intentar Ya si yo llevo 100 Me completaron 3 desafíos En esta partida Y yo quería guardarlos XB A ver Creo que puedo jugar Terminando mi última clase Es que eso de las clases Es un poco eso Por favor No me veas en clase Me siento mal Si queréis verme en plan Ahí Yo que sé Sin hacerme mucha cuenta Y ponerme de fondo Vale Pero no me Yo que sé Estar atento en clase Joder Que yo eso no lo he hecho nunca Jame dale a listo Te vas ahí Yo había veces que me dormía en clase Pero ver un directo en clase Bro Joder Yo soy poco taco Eso es next level Tío Poco taco En plan nivel lolito O en plan nivel tío De la listo porfa Pero para las 7 A las 7 no voy a poder Eso sí De todas maneras Si puedes ahora y tal Sin problema Falta jamme Que no sé que está haciendo Dele a listo Por favor Claro Pero pasa que se ha bugueado Creo yo ¿Y qué hacemos? Sala entonces Si lo damos ahí Lo llamamos el rebelde A los gamers Vamos a la sala entonces Para que se nos bugue Bueno venga va Vamos a pulver más Chale Me siento mal No es por insultar Pero siento que Gamble Está pasando por una situación De violencia intrafamiliar ¿Cómo? ¿Qué? Seguramente su papá O su mamá Vino a decirle algo Hostia Y si es necesito No estará desayunando Porque ahorita ya es de mañana Ah pero lo conoces No Ah bueno No lo conozco Simplemente por jose Pero pues Lo estoy especulando Ah bueno Haciendo teorías Ahem Si Ah pues venga No he oído de teorías chavos Venga un suscriptor directo Y pasa esto En esta partida Les enseñaré a escapar De Latinoamérica Solo diré eso Así que los suscriptores De Juanito Quédense atentos Bueno Los que estén en Latinoamérica Eh Si Desde Argentina Sobre todo me sigue Si Oye Lo que salgan a la luz No salen Pero bueno Ahí va Lo mejor que he hecho Ha sido comprarme el chasquido Por el perfect timing Que saqué ayer A mi me lo regalaron El chasquido Estaba jugando En el torneo No de Black Widow Si Y entonces Justo eché el chasquido Cuando se puso la cámara lenta Y cuando Y cuando terminó el chasquido Todos desaparecieron Madre mía Madre mía Ay dios A mi mir El chasquido Es a mi mir 3 horas 20 de directo Loco Y somos 668 suscriptores Que bien Que bien Ustedes miraban Creepypastas antes De las de Antes Porque siempre Tenían esta canción O casi siempre Chae los anuncios Si creo que podré jugar Podré jugar contigo Bueno Si eso Pero por favor Estaros atento a clase Gracias Gracias Un saludo Ya suficiente mala influencia soy Como para Como para deciros Que no estáis atento a clase Juanito Juanito El Galactus Está más cerca O me lo parece Espérate No lo veo A ver Nada Está igual Por favor Podéis quitar eso Por favor Eso Eso Es vídeo de Dross ¿No? ¿O qué? Hay que ir a por un chopa Hace mucho vídeo de eso Hay que ir a por un chopa ¿Dónde vamos a por un chopa? Industrias Va Claro Vamos Juanito Cuando estás tú Porque yo Antes se me ha dado como el orto ¿Cuál mala influencia? Aprendo de ti Bueno A ver No sé que vas a aprender de mí Pero bueno Aprender cómo hacer directos, chavos Hacer directos buenos Pues no estoy todo lo animado que debería de sacar O sea En un directo se supone que tienes que sacar Creo que voy a agarrar el helicóptero para que no lo roben Sí Sí Vamos a pilla el arma y Y nos metemos Rápido Escapemos de Latinoamérica ¡No! Mátalo Mira, mira, mira Que se está cambiando ¡No! Pero mátalo Cámbiate y mátalo A mi mierda Cámbiate y mátalo Yo no tengo arma Vale, vale Quieto, quieto No lo remate No lo remate Voy a intentar darle Pero que no puedo darle con las zapas ¡Ay, mi chavo! Que no puedo darle con las zapas Alejandro, tíramelo, tíramelo Tíramelo encima del helicóptero Tíralo encima X3 Tíralo encima, tíralo encima A ver si le puedo cortar cuello A ver, lo intento yo Lo intento lanzar yo No, tío Chale Las mata con el ch... Eh, sí, 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 sí Contó, 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 contó Las mata con el chopa La tarjeta de Jami Nada, me explotó en la cara Remataron a Jami Se murió más rápido de lo normal Yo me la jugué Pero súper como nunca, vaya Vale, bien, bien, bien Animamos y nos hacemos eso Ya es que ya El... 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 El control valió Valió por hoy ¿Cuánto nos hicimos? Cien Pues es que es eso Ese desafío siento que es un poco... Ven La tarjeta Yo lo estoy intentando cubrir Aquí hay peña Buah, hay un squad Ahhhh Que no... Que no nos vean, por favor Vale, eso Lo que quiero es que no nos maten para enseñar el light hack de cómo escapar de Latinoamérica Au shit No... No alcancé Aquí no... Le queda un toque Un toque ese, bro No... Ah, no pasa nada ¿Qué horas son para calcular de...? Bueno... Aquí son las... 6 Las 6 NOOOOOO 6 en punto Que tengo que hacer 5000 de daño con escopeta Jajajaja 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 Ah, es un chiste, ¿no? Jajajajaja Pues... ¿Cómo voy a hacer 5.000 de daño con escopeta yo solo? ¿Cómo lo voy a hacer yo solo? No te preocupes, eso se hace más rápido. Bueno, rápido no, pero se hace fácil. Si eres un maldito Dios que pega oscuros de 200 con una escopeta gris, yo creo que... No, 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 yo no soy de esos. Hoy soy de todo menos, tíos. X, D. Pues ahora tengo que hacer 250 de daño con las aspas. Ya que me he hecho 150. Buah, tío, es que 250 de daño, ¿cómo hacemos eso? Por Dios. Con las aspas. No puede ser con el helicóptero, no, con las aspas. Pues hacer lo que hemos hecho antes, coger al tío y tirarlo hacia el helicóptero cuando lo tumbemos. Pero una vez el 90% de las kills que hice las hice con el helicóptero. Ah, bueno, a las 7 y media puede ser ahora. No, es ahora estoy ya... No, tío. De todas maneras haré más directo, o sea que no os preocupéis. O Juanito, que no le he dado listo, James. Eh... No sé, volvamos a sala, no pasa nada. A ver, sí, eso. Pero a las 7 y media es que me viene muy mal, o sea, ya demasiado, llevo 3 horas y media, voy a hacer 4. Yo creo que es suficiente. ¿Qué significa tonk? O sea... A lo mejor te ha dicho tronco, jugar a las 7 y media, tronco. No sé, sí, no pienso. Te ha dicho tronco, tronco. Tronco. No creo que sea eso. Claro. Tonk, tronco. Tonks. Yo una vez, yo en el chat quise decir, oye bro, y se escuchó, oye broma. Oye broma. El autocorrector. El corrector es que es lo peor. Dios mío. Es lo peor. Porque no escuchó la canción. Vale, vamos a... Ya le vamos a todos. Tonks. ¿Y qué significa? Autocorrector, perdón. ¿Y qué significa eso? Tonks. No, es Tonks, no. Es Tonks, sí sé lo que es. Pero Tonks. Tonks. Pues por eso se le habrá ido una a ese. Es que es el autocorrector, perdón. La he ido de vacaciones. ¿Pero qué es lo que quieres decir? Toma ya. Abro todo. Yo no veo el chat porque si abro la tablet en la que veo el directo, se me va a laggear todo. ¿Hace que no me pongo el kit? Guayo, desde que lo desbloqué. Necesito conseguir el material suficiente para enseñarles cómo escapar de Latinoamérica. Entonces, resumido. Entonces, resumido. Vale, eso. Entonces, resumido. A ver, chopa. Chopa. Chopa tenemos aquí. Chopa tenemos en Industrias. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Mucho mejor. Chopa tenemos en... Hacerlo bajo todos los... En Dominio. Es que es el único que me queda, tío. Me quedan 150 de daño, tío. Es que, uff. A mí 250. Luego pescar con armas explosivas. Acá se dice tongs. Ah, bueno. Y se pronuncia también tongs. O se dice... De otra manera. Yo te entiendo, yo te entiendo. Yo te voy pillando. Tengo también que matar con armas moradas. Me voy a pillar un arma por si... Por si acá. Y bajo. Yo cojo el ancho y me pongo a tirar los cohetes y me pongo a pescar peces. Sí, es muy fácil. Aparte con el lago y este que hay más en el lago. Por eso que yo me encargo de esto, de pescar y ya está. Este viene hasta bien. Vale, voy a pillar esto. A ver si puedo pillar a alguien. Desprevenido. Bueno, si me tiras el cohete bien, pues mejor, ¿sabes? A ver si puedo pillar a alguien. Si de aquí me sale un spas, yo... Alguien que nade, venga. Nadie se quiere tirar al agua. Nadie, de verdad. ¿Ha venido alguien? Helicóptero. El pez vendetta. No te creo. Cago en todo. Ahí está. El pez vendetta, no. ¿En serio? ¿Me ha salido? El pez vendetta. Me lo voy a guardar hasta el final de la partida. Saludo. Joder, a mí no me va a tocar nunca, brother. Y cuando vaya a morir me la va a comer solo para que la gente no lo tenga. Así soy. Me costó... No me costó nada conseguirlo, pero... Raro es. Cuatro. Eh, le di, le di, le di, le di, le di. Eh, va, a ver. Vale, vale, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Sigue, sigue, Juanito, que me falta. Me faltan 50. ¿Te faltan 50? Venga, va. Me faltan 100. Me faltan 100, xd. Venga, va, Juanito, hace el 1 de esa 100 por vosotros. Gracias, gracias. Ay, que está lo de Galactus aquí. Un saludo. Toma, muere, muere. Pues lo vamos a matar. Vale, gracias. Nada, tengo que parar yo, si no me va a explotar a mí el eso. Al final de la temporada lo tenemos que matar. ¿Te lo ha dicho P.K.X.? Pero... No. Pero pues por algo tenemos que pelear, ¿no? Eh, sí, habrá que matarlo seguramente. Tiene sentido. Viene por el maldito orbe, le vamos a dar el orbe. No creo que sean así las cosas. ¿El orbe? ¿Tú crees? Sí. Vale, gente al fondo, eh. Va, va con una cosa de esta de que corre. Sí, es verdad, también tienen que consumir objetos. XD, llevo media hora pescando aquí, no me deja pescar. 5 de 30 llevo. Buah, pues no me falta. Cuidado, 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 han puesto a bailar. Vale, muerto ese. No, 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 no. Muerto, 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 muerto aquí, los dos. Oh, no, enemigos al fondo y no tengo armas. No te preocupes, no te preocupes. Tengo luciérnagas, guacho. Guacho. Hola, Galactus, ¿cómo estás? Voy a pescarnos. ¡Au! ¿A qué vendas, amigo? No, tío, lo siento mucho. Ah, no, se acabó. Pero tengo que hacer cosas, luego. Tengo cosas pendientes. Bueno, hay que hacer tareas. Mira, 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 mira esto, mira esto, mira esto, por Dios, mira esto, tío. Lo he derribado, queda el compi, queda solo el compi. Ahí. Jame, queda solo este. Vale, buena, buena, buena. Anímame, anímame. Bueno, te diría que te cubrieses, pero no sé si tienes más. Yo los cubro. Bueno, ya los revivio. Ahí, muy bien. Vale, tú. Me llevaré este, ¿ves? Puedo agarrar el escudo este, no sé si quieran el loot, no sé si... Bueno, ocupan el loot. Voy a agarrar este escudo. Sí, sí, echároslo, echároslo, yo voy a llevar 150. Ah, si no me creen, aquí está. Les completó el... Madre mía. ¿Qué? Güey, no. ¿Qué pasa? No lo sé. Te lo va a robar. Te lo voy a tomar captura, te lo voy a tomar captura. Agües. Nah, yo no lo voy a pescar nunca. En mi vida. ¿Qué es lo que hace el pez vendete? Alzo. Alzo, Juanito. Pesca solo por los loles y le sale. Por los loles, no, sí, literal, o sea, tengo, tengo, a ver, ¿cuánto esto tengo? Tengo, a ver, ¿cómo? Añadieron 70 pesos. Ah, que Alejandro estaba peleándose con la costa de Galaxia. ¿Esto qué es? Bueno, a ver, tengo, tengo 35 pescados y son 40. ¿Cuántos son? Es que se me ha buqueado esto, creo. Ah, vale, tengo 35 y son 40. Estabas peleando. Son 40. Son 40, son 40. De repente me apareció como 80 pescados, no sé por qué. Me apareció la barrita con 80. Y yo, ah, bueno. ¿Cuántos peces va a meter forno? Y madre mía. Se os va, eh. Se os va muchísimo. Vale. No entiendo para qué. ¿Qué es el que tengo 30? Yo tengo las 20 de la AUG. Yo tengo splashes. Voy a soltar encima. Yo también tengo splashes. Vamos, vente, vente, nos vamos a echar allí. Mucho mejor. He pescado ya con las amas explosivas, ya me lo he quitao. Ole, ole. ¿Y os quedáis del helicóptero? Porque el helicóptero... No, ya está, ya está. El helicóptero lo he hecho. Yo ya me lo hice todos. Me falta matar con amas moradas y lo de la escopeta. Oye, pero ¿qué estás yendo a la casa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué habéis hecho? Sois unos piromanos, hermano. Reunión, reunión, reunión. Los alpis, reunión. No piromanos, pero sí me gusta ver explosiones. Nada, nada psicópata, nada psicópata. Nada personal, amigo. Bailen, chavos. Vale, vale, bien. ¿Para dónde vamos? Podemos ir para... Juanito, ¿tienes balas de fusil? Sí, toma. Yo digo que vayamos a donde nos lleve el aire. Ah, que me quema y he perdido dos de vida. A ver, tampoco es un crimen. Es pescado totalmente necesario para esos dos de vida. Entonces no puedes a siete y media. No, no puede. Este chaval. Pero sí que en verdad queda bastante ansiedad. Matar con armas moradas, vale. Vosotros tenéis armas moradas. Tenéis a metralladora o cosas así. Os da, os da tic. Yo tengo armas moradas. Os da cosa. O sea, a ver, 99. Por ejemplo, 88. A mí sí. A ver, no me genera ningún tipo de... Yo qué sé. De nada, pero... Por lo menos me da cosas. Ah, esperen, reúnanse, reúnanse. Les voy a enseñar el tip definitivo para escapar de Latinoamérica. A ver. Eso es otro meme. ¿Cuál es el tip definitivo para escapar de Latinoamérica? La granada, güey. ¿Cuál es el tip para escapar de Latinoamérica? ¿Qué hace con un bidón de gasolina? Si alguien tiene que hacer el desafío. No, desafío. Escapar de Latinoamérica. Acá está el muro. Tan solo haces esto. Wow. Ya escapaste. Wow. Venga. Impresionante. Te puede servir. Oye, lo de la lata de gasolina es quien lo tiene que hacer. Toma. Eso lo hace la cara. A quién le digo. A ti. Au. Toma. Para nada peligroso recibir un tanque de gasolina en la cara. Seguridad, niño. Acá te lo tiro ya a ti. Seguridad, niño. Vale, ¿quién se tiene que hacer el desafío? Venga, ya. Es totalmente seguro. Venga, decilo. ¿Alguien tiene que hacer el desafío o nadie? Al igual que es totalmente seguro agarrar una granada y a tenerla en la mano. Un niño para una granada. Juanito, esto. ¿El qué? ¿Qué pasa? Yo lo dejé para el que no sé. No, es que no tengo mala entrada. ¿Alguien tiene que hacer el desafío de la lata o no? De gasolina. Yo, socio. Vale, la lanzo arriba. Juanito, dispara. Vale. A ver, quieto. Hacia arriba. Vale. La lanzo. Sí, sí. Tres, dos, uno. Alejo. No, le he dado, pero no. Dale, tú. Yo no le voy a dar. Dale, dale, dale. Tú, dale. Tienes otro intento, Jaita. Tú, dale. Pero, tío. Es que con esto es muy difícil. Lanzalo otra vez. Venga. Nada. Con la escopeta la cuesta, ¿eh? Deberéis hacerlo vosotros, porque yo con la de Rafa y con esto voy un poco complicado. ¿Lo puedo hacer yo o lo tienes que hacer un compañero? Nada, hacedlo vosotros mucho mejor. Juanito, voy a intentar. Oh, dale tú, a ver. Con la escopeta, pide. No tengo escopeta. XD. A ver, venga, voy a intentar lo de otra vez. Pero no me la lances así, lánzame la hacia arriba. Ah, ok. Un tanque de gasolina. Ahí va. Oh, es un tryhard. Sí. No, hombre. ¿Lo habéis hecho? Sí. Entonces, esto ya va a poder mandar a tomar posar. Con la de Rafa, que dispara así, y con la escopeta de lejos, que me toca acercar. ¿La puedo mandar a tomar posar entonces, esta? Sí. Bien, bien, vamos a pararnos en todo. Me da gracia como siempre, me concentro mucho en hacer un outfit bonito, y al final se me olvida ponerme la pizca de... Vamos a escapar de Latinoamérica. Para escapar tenemos que llegar a... Bueno, ya estamos en zona. Nada, nada. Escaparme de Latinoamérica. ¿Ese meme quién lo originó? O sea, ¿quién fue? No sé, yo un día entré a Twitter y vi ese meme. ¿Y te gustó? Y pues ya. Me gusta lo que me encanta. Y aparte que me representa, porque... Eh, quiero escapar de aquí. Quiero escapar de aquí. What the fuck. A ver, yo sé que las cosas son difíciles, pero no... No sé, chupa ahí. Juanito, escapemos juntos, Juanito. Está bien, está bien vivir aquí. Bueno, dentro de los graves. Dale. Le di el botón de... Vamos para allá y ahí irá. Jamer. Bueno, Jamer. Va un poquito... Va a su rollo. No le preocupen, es un arma libre. Va a su rollo. Precioso, vámonos. Vamos, vamos, viníse, viníse, viníse. Yo creo que sí, que si no hay nadie más que quiera jugar y tal. Y que pueda, y que pueda, claro. Vale, 24 del fondo, 48. En total. Buah, fuera escudo aquel, eh. Un jodido ese. Tío, es un tío, ¿no? Nada, se está jugando. Nada, fuera escudo, eh. Le quite todo. Allí. Hay que llegar, le pide. Nada, pero están fuera de zona. Están fuera de zona ellos. O casi, casi dentro, pero nada. Y si juega un ratote más, o mañana has... 24 horas, no estoy tan loco. No estoy tan loco. Si hubiera pollo, hago hasta el récord, ¿no? Ha dicho que salga los... Cinco días haciendo directo, chavales. Me termino muriendo. Ha dicho, si llega a los mesuscriptores antes del 2021, hace una locura. Eh, yo lo he dicho. No sé qué locura, pero algo muy grande. ¿Cuántos suscriptores te faltan para llegar a 1.000? Pues tengo ahora mismo 668, puede ser. No sé si se habrá suerte. Ajá, sí, sí, yo tengo. Un momento muy 50. Sé que nos van a... No sé por qué siento que va a morir, así que... Usé el pez vendetta. No sé por qué siento que voy a morir, dice. Pues a él son la persona que me mató. ¡Usted irse! Muerto el de acá. ¡Dale, dale, dale! Lo sabía. No me jodas, está un tiro muerto. No pudimos escapar de Latinoamérica. Sí, sí podemos escapar, sí se puede. No vamos a escapar de Latinoamérica. Yo caí antes de poder escapar. Lo lamento, he caído. Juanito, tienes que matar con arma morada. Me queda una. Y te la haces. Vamos, Juanito. U, S, A. U, S, A. Tú, juegues. No me jodas, están aquí los dos. Gracias, Juanito. Te recordaré como un error. ¡Encafamos de Latinoamérica, pibe! ¡Encafamos! ¡Encafamos, pibe! ¡Encafamos, pibe! ¡Encafamos, pibe! ¡Encafamos, pibe! ¡Encafamos, pibe! ¡Encafamos, pibe! Nada, viene la zona. Tengo que lootear como nunca. Looteado, bro. Lootea, lootea, lootea. Tranquilo, tranquilo. Chilo, chilo. ¿Qué prefieren? ¿Una spas morada o un rocket launcher legendario? ¿Un rocket launcher legendario? ¿Dónde está la spas? No hay spas. ¿No hay spas? Ah, bueno, pues nada. Ah, bueno, que ha sido trolleado. No, solo preguntaba para preguntar. Ay, no puse esto. ¡No me jodas! Si te dono, haces el 24. No, no quiero donaciones, tío. No quiero, no lo hago por donaciones. Hay donaciones. Si te dono, haces el 24. Pero no, no hay donaciones. Hay los subs en Twitch. En Twitch sí que la gente, si quiere, se puede suscribir. Que dentro de poco tendremos ya los emblemas. Vamos, dentro de poco o dentro de unos días. Yo lo haría, pero pues soy pobre, pibe. Por eso estoy acá. A ver, siempre está el Prime. O sea que, bueno. Pero no, no, por dinero no. Lo haría por apoyo, eso sí. O sea, eso estaría muy bien. Que te queda un escuadrón entero, Juanito. Lo sabes, ¿verdad? Sí, pues me tendría que curar. Porque si no, poco voy a hacer. Y que la furgoneta está fuera de zona, ¿no? Y que te quiera hasta el verano perreguinos. Y de que en medio de la furgoneta y tú hay una... Ahí está en el después. Acaba de ver cómo rompió en el árbol. Oc. Ah, bro, no me jodas. Cuidado, que te lleva un sniper, o pibes. Oc. Un oc. Si te sniper y te dan un... En el cuerpo, te quedas muy mal. Concentración, Juanito debe estar concentrado. Silencio. Pero queda que quedan los cuatros. Los cuatro quedan. A menos de que con el rocket launcher te va a pesado, yo creo que va a estar un poco... No se puede intentar. O con lo de Duh, que tiene daño de área, acuérdate que lo de Duh tiene daño de área. Aérea, sí, aérea. Un daño que se pasa. Ese eléctrico, pibe. Lo tienes ahí. Plancha a la derecha. ¡Son duos! Están peleando. Ok, si tienes oportunidad, pibe. O por qué estaban mis padres, no se pierdan. ¿Por qué van a aportir cuando tienes al otro lado? Ah, no, son los cuatro contra él. ¡Qué guay, tío! Entonces, ¿por qué se atacaron ahorita? No, parte. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que te quieren matar a pico. O sea, como que... Como que mucho amor paterno no recibieron. Como que quieren un poquito de mí, ¿no? Pues yo los voy a dar a otro V. Mándalos a mimir. ¿Quieren mimir? A ver, tío. Intenta dar un rocket a la base de la scriptura y con lo de Dumpy salvar. ¿Qué dices, bro? Te quieren matar a Trump o algo, no sé. O les gustaste, yo qué sé. Nah, tío. Es que... ¿Qué hago con esta gente, bro? Lo he hecho fatal. No, no, no. Vale. Vamos a la última. Bueno, no. Vuelve a sala, vuelve a sala. ¿Me muristeis todos? Gracias a todos los que habéis estado. Un saludo. A mí y seguramente solo de a José. Pero... Pero bueno, es que... Esa es la cosa. Pero no os preocupéis, que os podéis jugar. En otro momento. Vale. Vale, pues ahora que me queda por hacer. El daño con escopeta y ya está. Voy a pasar por ahí el Twitch, por si alguien quiere. Y pasa también, si puede, lo de Discord. Daño a tus... Lo de Discord, es verdad, el Discord. Discord y Twitch. Pues ahí va. Creo que en esta partida, en esta partida, contigo lo del daño con escopeta. Es en Discord. ¿Sabe qué es esto? Tengo 2.500 de 5.000. Es muy parecido al de José. O sea, es... Bueno, parecido. Pero bueno, tiene sus cosas distintas. Tiene su toque. Su toque de Juanito. Estaba bailando a la vez con un bot. Un saludo. Vale, vamos. Perfecto, Imen. Vale, esta partida va un poco, en serio. Ahí va. Justo lo ha quitado. Es que me... Vamos a comer, que no desayunado. Espera, me pongo yo aquí. Me estás cocinando. ¿Qué hora es allí, papita? Acá son las... Nueve y media. Ajá, me está cocinando. Me está cocinando. Me está haciendo un asado. Vale, pues vamos a ir tranquilitos. No, capítulo, le tenéis superhéroes. Asado. Vamos a ir tranquilitos, de chillin' y ya está. Una vez hicimos el... Mis amigos, hicimos la broma de que queríamos perder. Ya terminamos ganando. Vamos a ir a comercio. Sí. A comercio, a comercio, a comercio. Vamos. Si podéis hacer daño con escopeta, que voy por la mitad. Gracias. Aquí utilizando a la gente para los desafíos. Pero daño con escopeta de algún color. Me falta 50 de daño a escopeta. No, no. Me falta 50 de daño. Ah, güey. Ahora sí, sí. Me pone daño con escopeta. 2.784 de 5.000 llevo. Le he dado otra partida más que nada porque ya por orgullo quiero hacer las 4 horas, ¿no? Ya que estoy... Normalmente suelo hacer bastantes horas en Twitch. O sea, raro es el día que haga una o dos horas. Muy raro. Pero bueno, en Twitch sí que estoy más. O sea, en YouTube prácticamente no... Ha sido hoy por probar un poco. A ver si llego tarde a los directos porque me estoy despertando y veo que ya están iniciados. Queremos moverte la cara, Juanito. Enséñanos tu cara. Yo enseño mi cara en todos los vídeos. Pasa que hoy, pues, no te he notado. Quita la tu cara de mi cara. Me siento... Hoy por lo menos me siento hasta más cómodo. No sé por qué. Aunque siga jugando mal. Pero bueno, aún así me siento más cómodo. Aquí no estaría cómodo jugar con una papa. ¿Cómo? ¿A qué? Que no estaría cómodo jugar con una papa. Papa. Una papa. Una papa. ¿No cae? ¿Hay gente, verdad? Es que no cayó nadie. Juanito, ¿nos puedes enseñar una foto de Jose? No. Sintiéndolo mucho, no puedo. Otra cosa, otra cosa sí, pero fotos de Jose... ¿Cómo suena eso, Juanito? A ver, no iba mala. O sea, no iba con ese sentido. Pero bueno, si vosotros queréis pensarlo, pensarlo. Mucho México. Mucho México. Aguante. Ay, bien. Dios mío. Si queréis otras cosas, yo las paso. No, hombre. Venga, vale. Queremos otras cosas, Juanito. Por favor. Esa risa, tío. Jejeje. 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 ¿Cómo el qué? ¿Cómo el qué? Me interesa cuánto se las paga el olipán. ¿Cuánto se paga el olipán? ¿Cómo su pie? Pues lo mismo que la suscripción de Twitch, amigo, ¿no? Jejeje. Ah, huevo. ¿Cuánto vale la suscripción? Cinco dólares. Cinco dólares. Contadse, tengo salpicón. Yo también, pero yo me lo suelo guardar por luego. Chale, me acabo de tomar un escudo de cinco. Ah, ok. Aquí hay otro. Ah, bueno. Y todo el desafío de consumir objetos que hay que buscar, es verdad. Bueno, color de pelo. Eh, negro. Eso no hay ningún misterio. No pasa nada por decir con algún pelo. ¡Es negro! ¡Es negro! ¡Hala! No, que te he esperado que te dijese. Es marrón. O sea, es rubio. ¿Te imaginas? ¡Hala! Tiene el pelo canoso. ¡Hala! Tu pelo es color galaxia. Es color multicolor. En reunión, salpís, salpís, ya. Después de estarme esto, que me faltan catorce. Porque cuando yo se muestre su cara, seguramente va a pasar cosas. Vengan, vengan. Papita, acérquese. Ah, ya, eso son muchos detalles. No puedo, no puedo. Demasiado bueno estoy siendo ya. Pero, pero, Jaime. Qué raro. Yo he visto a José y os puedo decir que os sorprenderá el día que lo haga. Ah, vale, que va a full. Ah, no, 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 me ha confundido. Os sorprenderá mucho. Vais acá, vais a querer, no sé. Si sois tíos, vais a querer gustar del otro género. Color de ojos, te está diciendo. Tú lo digo eso. Nada, nada, nada. No, no, no. No, no, no. Ya te digo el color de ojos, ya bueno, ya te hace de aquí. Hay que llamar esta casa, tío. Juanito, ¿de qué color son tus ojos, Juanito? Papita se enamora de Joseph. No, papita, no, no enamoraremos todos, como se diga. Enamoraremos, ¿no? Para que tenemos problemas. Nos enamoraremos. 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 No rompan la escalera que me estés haciendo daño. Para que tengo cinco años tú. Y estoy aprendiendo a... Pero, ¿qué haces, Juanito? ¿Qué haces? Que estaba con la rampa para hacerme daño. Ah, para tomarte las cosas. Claro. Los repollos, que tengo nueve. Me cago en la leche. Me mataré, ¿no? Diez de vida. Diez de vida. Diez de vida. Come, come, come. Ponte gorda. Ahí está, ponte gorda. A ver que alguna me tira y me hace la broma. No, no, no. Yo no te voy a tirar, no te preocupes. No soy rencoroso. Me voy a dar rincón rencoroso. Un saludo. No, no empieces por lo de un saludo, por favor. Que me voy, ¿eh? Aguanta. Paz, cero. Oh, Dios mío. Y no podré completarme el desafío. Pero que me esperes, pide. Pide, no le quiero esperar. Me quiere ir al rincón, que tengo que comer cosas. Ah, pues vamos. Yo aquí lo protejo, Paz. Alguien más se quiere venir al rincón. Están con 10 de vida. Ahí hay que, eh, están peleando. Bueno. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Allá, allá, pide. Allá hay uno, lo vi. Es un fantasma, yo qué sé. Escopeta, 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 escopeta. Extorsionar, extorsionar. ¿Dónde están tus amigos, Paz? A tu casa. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Lo vi? El coche. Nos vamos en coche. Adiós. Sí, sí, vamos a ir al coche. Voy a ir al rincón, eh. ¿Quién es el de la skin de Nub? Un subs de José. Bueno, no sé si es mío, pero bueno, si es mío, pues se puede jugar tranquilamente, no hay problema. Y yo soy el de la superhéroe y su papita va con la skin del gorro naranja y negro. Los subs de José, hay veces que no son mis subs, pero los quiero igual, porque son los subs de José, ¿sabes? Y muchas veces se convierten en mis subs y al revés, ¿sabes? Los míos de él y tal. Eh, escudo. Escudo, escudo, escudo. Alá, o sea, hay desconecto. ¿Cómo que alguien se desconecto? ¿Cómo que alguien se desconecto? ¿Cómo que alguien se desconecto? ¿Qué? ¿Vale? Dios mío, de verdad. ¿Vale? Ya me he hecho el de consumir objetos, guay. Gracias, tío. Y el de daño con escopeta, 4.689. Qué bueno. Vale, creo que en esta partida me hago el daño con escopeta. Pero tremendo escopetón que le he dado, eh, que me creía que era un enemigo. Le he dado, vamos, con todo el morro de la escopeta, el pobre. Creo que en esta partida me hago el daño con escopeta y ya no me quedaría ningún desafío, ¿eh? Ah. Tire. ¿Ves que son fáciles? Vamos para la zona. Vamos para ir para la zona. Yo no quiero ir a la zona. Yo me quedo... ¿No voy a venir a la zona? Yo te voy a obligar a venir a la zona. ¿Me ha obligado a ir a la zona? Sí, yo te voy a obligar a ir a la zona. Ese bot va con lat, o sea, no sé cómo, pero ese bot va con lat. Venís a la zona, no tenemos que ir a la zona, vamos. Está bien. Yo tengo que matar a uno aquí abajo, que hay disparos. Está bien perro, gata. Como siempre, un lobo solitario. No, 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 no. Vale, hay gente aquí. Hombre. Mejor. A ver si pueden pillarle a Ale, a Ale. Le voy a intentar dar. Le fallé, le fallé el tiro. Vale, fuera Kudo, fuera Kudo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, le fallé a todos los tiros. Dale, 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 parale, parale, parale. La abuela. La manca. Ya está muerto, muerto. Está en la lobby. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Es malísimo. Si podéis darle con la escopeta. O rematarlo cuando esté en el suelo con la escopeta. Dale, dale, lo tienes ahí. Buenísima, buenísima, Jami. Buenísima, el único que ha hecho es rematar. No, 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 que la ha matado, que la ha matado, que la ha matado. Buenas, Francisco, Francisco. Vamos a hablar. Francisco José Galiano González. Un saludito. Es que la gente se pone lombres o muy raros o muy largos, que es otra. Siempre me pasa. Que no es nada más. Bienvenido al canal. Eso. Pero... Yo no tuve originales para crear mi nombre y tan solo... Bienvenido, bienvenido. No estaba en mi mano. Pero papita, ¿por qué? O sea, ¿hay un por qué? O simplemente porque estabas comiendo papas y... Y bueno, lo que surge, ¿no? Sí. Oye. Un saludito. Si quieres puedes... Bueno, no, ya porque vamos a cortar esas las últimas. Pero para el próximo directo en Twitch... Va a subir aquí el enlace. Bueno, no, eso es de... Tiene canal de Twitch y también tiene servidores de Discord. ¡Ah! ¿Qué no se pone esto ahora? Vale, claro. Por ahí solo hacer más directo. Por ahí podéis... Si me seguís podéis jugar conmigo y tal. Vale, vamos todos para ver Kai y vamos a reaccionar a Alejandro. Que creo que hay gente. Pues sí, me falta 4.713. Tengo buenas copetas. ¿Y cuántos son? 5.000. Uf. Bueno. Ni tan mal. Ya se puse buena la clase. El profe renunció en plena clase. ¿En serio? Pero qué infierno. Madre mía. Y se puse buena la clase. El profe renunció en... A ver, se entiende, se entiende. Aquí no se puede construir para arriba. Todo el mundo tiene... El pico tiene su papita menos yo. A ver si me pongo aquí. ¿Qué pasa? No salgo. ¿Qué pasa si me pongo? Mira. Me echa. Me dice fuera. Fuera. ¿Por qué salgo yo? ¿Por qué salgo lo mejor? Es que no. Deja a pasar. No me lo voy a comer. Perdón. Repíteme eso. Espera, espera. Cuenta, cuenta, cuenta. Salseo, salseo. Uf, se está despidiendo. ¿Pero qué hiciste? Y por Dios. Y hay que liar la tela. Cuenta, cuenta. Queremos aquí... Camerita en rama. Por favor, coméntanos. ¿Qué pasó? Que yo me sentí para cerrar la puerta y decirla con mi abuela. Nos hicimos... Nos hicimos... El día que hago 24 horas yo me muero. Porque es esto por cinco veces. O sea, lo máximo que he hecho ha sido... Trece horas de directo. Nos hicimos caquita. Trece, catorce horas es lo máximo que he hecho. Porque nos portamos súper mal y se enfadó. A ver. Si os portáis mal, pues obviamente no sé cómo crees que se ponga súper happy. Os portáis mal, pero... Le digo hola a una femenina. Tirote escolar. ¿Cómo? ¿Cómo se ha cortado? Le digo hola a una feminista y termina en una tirote escolar. Por decir hola. ¿Ves? Por ejemplo, yo ese tipo de cosas las respeto mucho, pero los memes me hacen gracia. O sea, porque es con la intención que tienen. Memes. No ningún tipo de intención más. Por eso mola. Juanito, ya me he hecho todos los desafíos. Y se enfadó, no es broma. Joder. Madre mía. Ya no me sale desafío. La verdad es que... El feminismo antiguo, pues sí, está bien sustentado, porque es ok, quieren los derechos que se merecen. Pero ahora, literal, te funan solo por decirle hola a una feminista. No es broma. Si renunció en plena clase, pero no nos dice que por qué son cosas personales. Eso lo has leído, ¿no, Juanito? Sí, lo he leído. Sí, estén atentos. A ver, el chat si quieres, ¿no? Pero más que leer el chat, necesito el hecho de si hace falta yo que se pasara algo y esas cosas. ¿Sabes? De todas maneras, ahora luego te lo pasaré para Twitch y tal, para pasarlo por el chat y poder hacerlo más fácil. La gente que esté en el directo de Juanito, que pongan de 0 al 10, ¿cuánto quieren a Juanito? Ahora veas que te ponen 0. Ya. Esto es para todos en general. ¿Qué es lo más raro que les ha pasado una clase en línea? Lo más raro que el profe puse al 13-4. Creo que nunca he tenido una clase en línea, creo. Joder, pues yo sí. Vente aquí, frente. Y una vez que la profe estaba llorando, nosotros entramos a la clase y la profe estaba llorando. Vale, ahí tiro la cabeza. Toma, francazo. Acercamos, acercamos, no, acercamos, no, acercamos, avanzamos. ¿Otro por ahí? ¿Dónde está? A ver si en algún momento puedo darse aquí. ¿Vale, muerto el de allí? Soy buenísimo en el franco, te lo juro, es lo mejor que hay. Le llego de la clase y yo ya me retiro. Cúgete el lujo, Juanito. Lootea, papita, allí. Yo looteo esto. Uf, se fue. Ahí arriba, arriba. Es que ahí hay otro. No más arriba. Es por otro lado. ¿Cómo me dila? Cuidado, cuidado. Pero, pero, ¿de dónde? ¿De dónde? No me jodas, no te trabes ahora. ¿Ves? No te puedes trabar ahora, Juan. Oh, se murió de caída. Dale, buena, 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 chicos. Aguantar, aguantar, aguantar. No, oh, soy todo un tryhard. No, cierto, pero igual lo soy. Soy todo un tryhard. Soy todo un tryhard. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Soy un intenta más fuerte. Aquí, aquí. Está blanco. Un Logan. No me remates. Perro, no sabe rematarme. Buenísimo. Me va a rematar. Me va a rematar. No, no te me va a rematar. ¿Qué coño te va a rematar? Me mataron al Logan. Cubre, cubre. Tienen balas de roques que aquí tengo. Cubran, 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 cubran. Pero no uses la tirolina. No, 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 no. Salta ahí, por favor. No, no, no. No puedo. Corre. Vale, bien, bien, bien. Salimos, salimos. Voy a intentar hacerle daño. Me están fusilando. ¿Qué estoy haciendo? Dejen mis pepetas. Yo necesito balas de roques. Lo tengo recargado, güey. No te caigas, Alejandrito. Vale, 105. Vale, dale, dale. Dale con el roque. Dale con el roque. Iba agarré el que te va a caer. Vale, se están intentando marchar, eh. Eh, no, no. No tiene balas. Porque no tiene balas. No tiene... Es la última partida. Ya va a cortar después de esta. Yo tengo balas. Yo tengo balas. Me está jodiendo, tío. Vale, nos acercamos, eh. Poco a poco. Vamos por ellos. Uno suelo. ¿Bueno? Uno suelo, uno suelo. Vale, dos tiros a las Arly. Os queda uno. Sí, sí, queda solo ese. Ah, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Vamos. Buenísimo. Oh, buenísima. Ye, ye. Buenísimo. Ya está, partidaza. ¡Uh! Entonces no puedo. No, no puede ser. Ya va a cortar directo. Entonces no puedo. No, pero en Twitch juego mucho. Ya te dije. No te preocupes que vas a jugar. A ver, no tengo que decir día, pero de todas maneras, no sé. Pero yo qué sé, tío. Estoy contento. O sea, podrían salir las cosas mejores. Sí, pero por lo menos os habéis pasado y tal. O sea, muchas gracias a las cinco personas que están por el directo. Eh, conseguí la Mística de Oro. ¿En serio? Yo conseguí a Doom, pero Doom es que no me llama. Creo que la siguiente que me toca es... A ver, voy a echar la mitad. ¡Uh! La siguiente que me toca es Mística. Esta sí que quiero tenerla. Esta me encanta. Mística en Arcoiris y luego te toca al Tony Stark. Es que esto, tío, parece que le han vomitado. O sea, este vale, porque es Tony, pero vale. Pero esto, esto, tú sabes. Se puede probar. Bueno, acabo de leer que Bernie quería jugar, ser en mi cara antes de tiempo. Sí, 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 sí. Es totalmente cierto, pero aquí no decimos nada. Aquí somos leales. Hola, José. ¿Quién te subiste? Ya he terminado todos los desafíos. Yo también, como puedes ver. Aún seguimos por aquí y, bueno, ya llevamos 4 horas y 7 euros. Es suficiente por hoy, ¿no? No, espera, espera, espera. No, no, no. No es tan gesto, no. Bueno, a ver, ahora me pondré a editar vídeos y cosas, pero... No es suficiente por hoy. Reales tiempo. Reales tiempo. Aquí hasta que no se llegue a los 1000 subs, nada. 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 Ni siquiera un comiendo habanero. José, ¿podemos hablar ahora o tienes que hacer cosas? O sea, ¿podemos hablar de los emblemas y tal? Sí. Tenemos que hablar de muchas cosas, José. Ahora dice José, no quiero hablar contigo. Adiós. Bueno, no sé si se habrá ido. Si está por ahí que conteste. Si no, no. Bye, José. Me voy a cortar mi la ducha ahora. Bueno, pues si no puedes, no pasa nada. Cuando tú puedas, me avisas, ¿vale? Pero más que nada era para eso. Voy a seguir dándole con eso. Pero avísame, muy importante. Porque no quiero ser pesado. O sea, sabes que prefiero antes que hagas tú tus cosas y ya luego nos ponemos con lo importante. Espera, espera, espera. ¿Te están cortando el pelo y estás viendo el directo de Juanito mientras te están cortando el pelo? Sí, es que la gente ve mis directos cagando, ve mis directos comiendo, ve mis directos cenando, ve mis directos... Es que yo creo que ya no falta nada. O sea, le falta ver mis directos mientras está en un avión, mientras caga en el avión. No sé qué es lo que falta ya. Falta, falta ver tu directo mientras se da en amor a sí mismos. Ya. Se da en amor a sí mismos. Pues... Mientras mi madre me corta el pelo, está... Ay, Dios mío. Pues os va a sonar a coña, pero sí. Eso ya lo han hecho, papita. Eso ya lo han hecho y me lo han dicho. O sea, que eso es lo peor. Pues nada, ya vamos a cortar directito. Eso es lo peor. Ponemos que te ha descansado y ya está. Mientras mi madre me corta el pelo, es verdad que... Bueno, da igual. La cosa, que es muy importante que me avise, José. Dime. Mira, esta idea dársela a José. Sí. Cuando vaya... El video en el que muestra su cara, que ponga de título, perdiendo la heterosexualidad. Perdiendo la heterosexualidad. No, tenemos pensado ya... Bueno, él tiene pensado ya sus cositas y va a quedar bastante guay cuando lo hagamos. Imagino que será antes de acabar el año, ¿no? Yo no sé si llegaré, pero él seguro. Así que... Así que bueno, que nada. Perdiendo la heterosexualidad. ¿Te imaginas por ese título, José? Espero. Sí, seguro que sí. Pues nada, ya cortamos directito. Yo me voy por aquí. Muchas gracias a Hammer, a... Bueno, Alejandro. A ti no te dirás gracia. Y a Papita, muchas gracias por pasarse del canal de José. A mí no, ¿no? A mí no, pues no. Os lo agradezco mucho. A mí no, pues ya no. Antes de seguirnos, recuerden, si los están asaltando, digan no. Sí, se están asaltando. ¡Coda por patas! Bueno, que me pongo un pesado, que me despido ya, tío. Que me voy ya a hacer cosas. Me salgo el grupo. Venga, muchas gracias a todos, chicos. Es que si no me salgo, no me salgo. O sea, si yo no hago el movimiento de salirme, aquí no se va nadie. Me dice uno, adiós, Juanito. Y el otro, hola. Hola, charguime. Yo me voy ya. O sea, llevo cuatro horas y diez minutos en directo. Yo suficiente por ahí. Lo voy a resubir, ¿vale? Lo voy a resubir. Y antes subí vídeo al canal, así que si queréis... Si queréis pasaros a verlo y tal, voy a pasar por última vez el enlace a Twitch y a Discord por si alguien se quiere unir y quiere ser el nuevo. Ahí va. Juanito, puedes mostrar tu cara. Sí, eso no hay problema. Esta es mi cara. Pero es suficiente, es suficiente. Esta es mi cara. Hostia, que se... Uy, 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 que se bogea, que se bogea, que se bogea. Bueno, nada, simplemente eso. Seguidme por Twitch, unirse a Discord, unirse a la familia y nos vemos en un próximo directo por... Hotel Fight 2 de la ciudad. .